¡Saludos, saludos, 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 saludos! Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este partido que nos va a enfrentar sí o sí a Vitality y a Carmine Corp por llegar ya, lo que sería Black, a la última ronda de este kick-off y a disputar las finales, entre comillas, finales que disputan cuatro equipos, dos en un lado, dos en otro y los dos que ganen a la Masters de Madrid. Sí, como sabemos está clasificado Tim Eretis del grupo A, del grupo B, Navi, del grupo C, Fanatic y ahora falta decidir quién es el cuarto en Discordia. Ahora vimos que están enfrentando Vitality y Carmine Corp, luego nos toca a nosotros contra Vitality y por último, que eso puede ser Bunger, Chep, Movistarco y contra Carmine Corp por un puesto en los play-offs. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, tío. Muy feliz, con muchas ganas de pelear, tío, y con nervios por jugar, pero más tranquilo que ayer, ¿eh? Es raro. Es una sensación rara porque creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio que creo que hoy es un día para soñar, creo que es un día histórico para Coy Valorant. Creo que pase lo que pase vamos a estar muy contentos del rendimiento que han dado los chicos, pero no sé por qué estoy con esa sensación de… Hoy sí. Carchez, ¿cómo lo ves tú? Lo veo bien. Me he levantado y he dicho… Hoy es el día. Hoy he visto una bandera de Francia. Según me he levantado y he dicho… Digo, es que les vamos a reventar. Es lo primero que he pensado. Segundo. Es lo primero que he pensado. Yo la he quemado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Nada, eso. Va, la mitad. Va a ser difícil hoy, ¿eh, gente? Primer warning. Primer warning de red. Hoy va a ser difícil, hoy va a ser complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Como siempre, technical pause en este partido entre Vitality y Karmain Corp. Ronda para Navi. Ronda para Navi. Flak, ¿cuáles son las claves del partido en el día de hoy? Las claves del partido. A ver, yo creo que Vitality debería ser a priori el rival más flojo. Hostia. A priori. Porque Karmain Corp viene en un mejor estado de forma. Las cosas como son. Yo creo que el rank ha tenido Karmain Corp en un grupo en el que está Giants y Football. Y eso es una absoluta barbaridad. Y a partir de ahí, yo creo que todo se va a decidir en el tercer partido. O sea, el partido a mí que a priori me da más respeto es el de Karmain Corp. Sí, pero el de Vitality es una piedra, ¿eh? Vamos a decirlo sinceramente. Yo creo que a nivel de… Si debiéramos que hacer una lista de favoritos con la cabeza, yo creo que todo el mundo el orden que pondría sería Kakor, nosotros y Vitality. ¿Seguro? Yo creo que sí. Pero nosotros tenemos los jugos más grandes de toda Europa. Así que eso compensa. También. Es que tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de mapas, tenemos que hablar de Vans, tenemos que hablar de Betos, tenemos que hablar de los partidos que se van a jugar de manera consecutiva, de los descansos que van a tener los equipos. Porque nosotros, en Vans, hay un Vans que tenemos muy, muy bueno. Y es que nuestro Vans va a ser… Tampoco esto no les va a sorprenda a ninguno de los dos equipos. Va a ser Lotus. Y Lotus es, para mí posiblemente, el segundo mejor mapa de Kakor, empatado con el primero y de Vitality posiblemente sea su mejor mapa. Cosa que eso está guay. Así que por esa parte de momento empezamos bien. De hecho, es el Decider que van a jugar si es que gana Vitality el segundo mapa. Y eso es algo que nos beneficia muchísimo. Que uno de los mejores mapas de ambos equipos sea Instaban nuestro. Es una barbaridad. Tenemos cuatro mapas muy fuertes, ya los hemos visto. Pero, a partir de aquí, ¿qué mapas creo que se van a jugar en el primer partido contra Vitality? Yo, personalmente, creo que va a ser… Yo no digo nada. Claro. Bueno, porque he hablado con Martino. Tú ya vas a hablar. No, no lo sé. Claro, no se han hecho porque están jugando los equipos. Pero más o menos sé la intención que llevamos nosotros. Pero claro, no lo quiero decir. Por si acaso. Pues entonces lo dejamos. Por si hay aquí alguien de Toulouse infiltrado en el chat. ¿Alguna hora? ¿Alguna hora? ¿A qué hora es, gente? Pues ahora, en cuanto termine este partido, que de momento hay technical pause. Hemos tenido bastante buena suerte porque, bueno… Ha sido abrir directo y technical pause. Ha sido abrir directo y technical pause. Las invocamos, ¿no? La Copa Sinatra ya la hemos ganado esta noche. Es verdad. Sinatra, jugador histórico del Valorant, nos ha puesto a nosotros como favoritos en este triangular. Sí, Sinatra. A mí me sorprendió muchísimo. Es que también es verdad que yo haciéndola con la cabeza creo que la tabla es así, pero hay gente que está diciendo que vamos a pasar nosotros. Están adictos también al MDK. ¡Qué vacuna! Estoy adicto al MDK. Están adictos al MDK. Estoy adicto al tuit. Tiene que estar por ahí. No, no es un tuit. A mí es un clip que me ha pasado Brutaker por Whatsapp. ¿Ah, sí? Sí. Lo ha dicho en el directo. Pero creo que también ha habido un tuit por ahí. Hostia, ¿esa camisa de un gato con una katana? ¿Cojones, Blaze? Blaze, por cierto, es de KOI. Qué grande, ¿eh? Sí, Blaze es de KOI. Tiene que haber alguien de KOI en el VP, menos mal. ¿Ulysses no es de KOI? Ulysses es de Giants, yo creo. ¿Sí? Sí. Pero ¿por qué es de Giants? Hombre, ahora tendrá que… Porque compitió en Giants en Battlefield, cuando curaba a los tanques, tío. Mira el flequillito que lleva Uly, eh, tío. Mítico flequillito de Uly, eh. Y las camisetas hawaianas, estas que lleva siempre, tío. Son muy grandes. Le gustan mucho las camisetas. Camisetas de la Polinesia, tío. Sí, sí. Malas, malas. Temo de Ulises. Bueno, hay pausa, Black. Hay pausa. Realmente no sé por qué ha sido, la verdad, porque justo acabamos de iniciar… Es verdad, en la camiseta de Blaze hay peces KOI. Sí. Ya como ver ahora, es verdad, hay un pez KOI en una carpa. Este tío es muy de KOI. Hostia, Blaze es de KOI de cojones, eh. Que lo que está diciendo… Está donde nacen, Carmine Core defiende, a priori… Bueno, a priori no, es el mapa más defensivo del juego. El problema es la compo que han copiado a Piper Rex, una compo que ha sorprendido muchísimo. Reina, Reis, Sky, Hardboard, Viper, que a los psicópatas de Piper Rex, que juegan lo que quieren… Porque Piper Rex se va a… O sea, Piper Rex solo piensa en pasárselo bien. Y dicen, esta compo podría funcionar, pues vamos a probarla. Y le sale bien. Pero no sé a Carmine Core cómo le va a salir, la verdad. Es cierto también que es el pick de Vitality. Hombre, de momento… Y no va mal, no va mal. Ya, pero el problema es a ver cómo defienden con esa compo. Sí, defiende a mi abuelo, la verdad. A ver, tienen Hardboard, Viper… Para mí es complicado jugar defensa con esa compo. O sea, tienen que jugar muy agresivo y tienen que jugar a generar la primera kill y a partir de ahí ya la defensa debería ser más factible. Oye, ¿cómo están la gente del chat por ahí activos ahora? Lunes, casi cuatro de la tarde, señores. Va a ser hoy un día grande. A ver qué tal vamos a sufrir en el día de hoy. Estamos en un día grande. Podría cambiar la historia. El rumbo de este equipo que ayer… Bueno, pues se pasó y superó una gran piedra como Team Liquid en un partido desider en el que… Por momentos parecía que nos merecíamos ganar por más, porque estábamos haciendo buenas rondas, pero teníamos esas micro troleadas a veces, esas falta de definir las rondas, que se nos complicó, pero es verdad que, bueno, fue un 13-10 al final y un 13-10 en el último mapa para nosotros, ¿no? Eh… Totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el Sunset lo tendríamos que haber ganado con un poquito más de holgura. Es verdad que el Icebox, creo que en términos generales ellos fueron ligeramente superiores y así se demostró, porque nos terminaron ganando en el overtime y en el split jugamos también muy bien. O sea, que guay, 2-1, victoria… Tranquila, ¿no? Porque fue dura de cojones… Creo que el Sunset, como tú dices, debería haber sido más holgado. El Sunset tendríamos que haber ganado un 13-7, posiblemente, con bastante más contundencia. El Sunset al final nos perjudicó esa ronda donde Mystic, eh… Pues eh… Consiguió que no plantásemos cuando era un 2 contra 5 a favor o 3 contra 5 y encima empezamos perdiendo las pipas, ¿no? En un bando en el que a lo mejor no nos hubiésemos ido con ventaja. Pero bueno, perdimos 5-7, aún así lo sacamos adelante y aquí estamos el día de hoy. Technical Pause larga en este duelo entre los franceses… Karmine Corp y Vitality, primer mapa para K-Corp, que ha cambiado todo el roster, ¿no? Literalmente. Ha cambiado todo el roster menos a uno. A Shin, que es el único que se mantiene, y el assistant coach, Zeish, que también sigue. El resto se los han ventilado a absolutamente todos. Un detalle para toda la gente que tal vez está preguntando, oye, el formato, ¿qué cojones es esto? ¿Qué se juega hoy? Es un triangular. Ahora mismo estamos jugando en el día de hoy vamos a jugar los tres equipos que hemos quedado segundos de grupo. En el grupo A Karmine Corp, en el grupo B nosotros, en el grupo C, Vitality, en busca de la última plaza para las semifinales, que básicamente las semifinales es el partido de clasificación a la Masters de Madrid, efectivamente. Esto es un round robin, todos contra todos, al mejor de tres. Primer partido Karmine Corp contra Vitality, luego nosotros contra Vitality y luego nosotros contra Karmine Corp. ¿Qué significa esto? Si un equipo gana dos partidos, ese equipo ya está automáticamente clasificado, pero hay una opción de que haya un triple empate a uno. En caso de triple empate a uno, el desempate sería primero por el diferencial de mapas, luego por el diferencial de rondas, y en el hipotético caso de que hubieran dos equipos con el mismo diferencial de mapas y mismo diferencial de rondas, cosa bastante complicada, habría un BOU1 decisivo al acabar toda la jornada. Me cago en toda mi puta madre. ¿Qué significa esto? Bajo mi punto de vista, a nosotros nos interesa que este partido se vaya al tercer mapa y nosotros ganar el nuestro 2-0. ¿Por qué? Pues porque así tienen peor diferencial de mapa. Uno tendría un menos uno y el otro tendría tan solo. ¿Que Vitality gane 2-1? Me da igual, pero si hay un tercer mapa es mucho mejor para nosotros, porque si nosotros ganamos 2-0, nosotros automáticamente tendremos un más dos, ese equipo tendría un menos dos. También te digo, tampoco nos vendría mal, por ejemplo, si Carmine mete 2-0, porque nos podemos permitir tropear un mapa contra Vitality. Porque ya es ganarle a Carmine Corp, pase lo que pase. Claro, aquí, efectivamente, ahora el detalle es, si Kakorble gana 2-0 a Vitality, Vitality tiene un 90% de posibilidades de estar eliminado. Y jugaría contra nosotros sabiendo que prácticamente tiene un pie y medio ya afuera, ¿sabes? Claro, si Vitality pierde 2-0 sería que… Que ellos nos ganaran 2-0 a nosotros y que nosotros ganaramos 2-0 a Kakorble. Eso es muy improbable. Y a partir de ahí a guerrear con el diferencial de mapas y diferencial de su puta madre. Importante en caso de perder que sea 2-1 nosotros y tener opciones en el tercer mapa. Pero también podría darse el caso, perdona Black que te corte, que imagínate que ahora gana Vitality y remonta esto, cosa que no creo, que Vitality nos gane a nosotros, cosa que no creo, pero si pasa eso, nuestro partido contra Kakorble valdría verga. Porque ya estaría clasificado a Vitality. A mí, sinceramente, lo que más me apetece es que hagan el Carmine Corp, nosotros ganar a Vitality y jugarnos en el barba. Pero también te digo, yo ahí me tengo que tomar una tila porque a lo mejor me da un infarto a las 10 de la noche. No pasa nada. Yo por eso no me he querido tomar muchos cafés y bebidas energéticas. Y también hay que tener en cuenta, Black, el factor mental. Es decir, Vitality si viene de perder un 2-0 contra KK, vamos a ver cómo se toma nuestro partido. Tendrán una pausa, tendrán que volver a jugar. Nosotros con toda la subida del día de ayer. Vitality sabiendo que se les ha complicado muchísimo llegar a la Masters de Madrid. Hay que verlo. No, yo pienso aparte que tendrán la ansiedad, ¿no? Imagínate que pierdes 2-0, KK empieza con una buena racha, empiezas a hacer cosas que a lo mejor no son las óptimas, ¿no? Porque te pone nervioso, hostia, que me voy a quedar fuera, corres riesgos innecesarios. Esto es todo psicológico, al fin y al cabo. Hoy más valorán emocional que nunca. Vitality que va a tener que jugar dos partidos seguidos, nosotros también. Si gana Black Carmine Corp, por cierto, el Carmine Corp Coy es decisivo sí o sí. Sí. Qué puta. 100%. Qué salvajada, tío. Sí, sí, es sí o sí. Aunque perdiésemos contra Vitality, podríamos, obviamente, remontar la situación contra Carmine Corp. Volvemos. Bueno, parece que volvemos. Técnica, el pause tremenda. Tremenda. ¿Durmieron? ¿Descansaron? Sí, sí, sí. Valeria, hemos descansado. Mucho, además. Yo he dormido, te diría, siete horas y media. O sea, lo óptimo que te dirían los profesionales de la medición y de la medición del sueño. Carche. No está mal. Lo primero que ha visto en la bandera francesa, yo a Sergio Ferra desnudo. Cada uno con los sueños. Tú estabas en pelota picada, ¿no? En Sunset Boulevard. Hacía tiempo que no me levantaba a las doce y media de media. Estaba. Es verdad. Yo no es coño, estoy con calzoncillos morados hoy. Yo totalmente en serio. Yo voy, en la parte de abajo, voy completamente desnudo. ¡Hostia! De hecho, es toda cosa como me levanta a celebrar una ronda. Se me verá. Bueno, vuelve la partida 8-8. Vaya técnica, el pause. Ha habido aquí una pausa de 15 minutos fácil. Sí. Bueno, es lo de siempre de Vitality, que cuando ve que está apurado, siempre trata de utilizar estas técnicas al pause. Lo hacen en todos los juegos. El partido del día de ayer traspasó fronteras, ¿no, Ibai? Llegó a Japón. Es verdad. Tenemos un fan japonés. Nos han mencionado comprando la cápsula de Koi desde Japón. Sí, sí, sí. Un tío de Kioto ha comprado la cápsula de Koi. Es una absoluta barbaridad. Gente, si un tío de Kioto ha comprado la cápsula de Koi y tú, que eres salmantino o chileno, no la compras, me jode. Sí. Y más cuando ayer nos quedamos apoyando a los equipos del Atam, que por cierto, les eliminaron los dos. No, no, no es Spani Arnume, literalmente es más japonés que… Bueno, no quiero incurrir en ninguna racistada, pero bueno, más japonés que Takashi Nui, ¿no? Es que Takefusa Kubo. Que Shinji Kagawa. Que Kento Hashimoto. ¿Kagawa? Kagawa. Entre Morvius y Dormund. Morvius y Dormund y estuvo en el Zaragoza. Shinji Okazaki. Kagawa ha jugado en segunda. Más que Bid, incluso. Deciros. ¿Bid es japonés? No, es chino, es una racista de la catástica. La racista de la catástica. Pero es de él, yo no le conozco. Sí, sí, racista de Black. No, a mí se me permite. También te digo, claro, Black ayer dijo que ojalá meterse cocaína. O sea, quiero decir… A ver, no, no. Sí, pero hay que hablar de la ilusión. La watch party de ayer fue muy rara, por la noche. Había mucha gente preguntando, ¿pero esto es real? ¿Es re-broadcast? ¿Qué hacéis aquí? Nosotros sí. Es que nos fuimos a las 5 de la mañana. Claro, también como acababa a las 12 de la noche, ya dijimos, pues bueno. Oye, en Américas también hay un tute de cojón, ¿eh? También hay partidos hasta las 6 de la mañana. Lo que pasa es que sin Leviathan y sin Kru es duro, ¿eh? O sea, está muy guapo, pero joder. O sea, es un run para que gane Sentinels y que haya un top 4 bastante banger. Bueno, es justo lo que tú dices, Black, el detalle de que Kru está eliminado y Leviathan también están eliminados. Los dos equipos quedaron terceros de sus grupos y no han pasado al play-in. La única representación hispanohablante que hay de momento es Heretix y hoy podremos ser nosotros el segundo equipo. Siete balitas. Oye, ojo no gane Vitality, ¿eh? Este mapa no es una especialidad de Kakorp, es verdad que tiene una composición súper exótica arroyo Paper Rex, pero es un mapa que durante estos días lo ha estado baneando junto con Briss, y eso nosotros lo sabemos. Sí que es verdad que era ronda de equilibrio 2K, creo, por parte de Kakorp, que han ido con un outlaw y poquito más, pero bueno, 9-8. Es verdad que hay gente que va a estar mencionando Sadak. A Sadak es el Ubico muy brasileño, ¿no? Sadak dijo que en caso de que hubiera un Mundial de Valorantes… O sea, el tío es argentino, ¿vale? Nación argentina. Sí, sí, sí. ¿Sadak es argentino? Se llama Matías Delipetro, sí, pero el caso es que dio una entrevista y dijo que en caso de que hubiera un Mundial de selecciones, si tuviera que ir con el argentino o con Brasil, el tío iría con Brasil. Me refiero, yo no lo… O sea, es… Baneado. Me refiero… Baneado. Sí, es de la comunidad, tal, lo entiendo. Bueno, es un tío que iría con Brasil, me refiero a lo que hay. Pero bueno, me cae muy bien, ¿eh? No, no, Matías es un crack. Pero bueno, es un crack, es muy buen tío, es una muy buena persona. Pero es la que ha decidido… Ha decidido con Brasil. Es literalmente pendepatias. Pero puede, tiene doble nacionalidad o cómo? Sí, yo creo que sí. A ver, es que ha competido toda su vida en Brasil, Claro, claro. O sea, es que al fin y al cabo cuando… No es de donde naces, sino de donde pases. Es un galera. ¿Qué significa galera? Es como hermano, ¿no? ¿No? Bueno, hermano es irmão. Irmão. Pregúntaselo a Lembo, ¿no? Que tiene cinco hijos ahí. ¿En Brasil? Sí. Bueno, lo de Lembo es una locura. Sí, Lembo fue al kick off en Brasil. Y bueno… Como cajón que no cierra. Eh, Saiz… El KidGuard Club se queda corto. Joder, el KidGuard Club. A ver… A ver… No le de… Qué locos he dicho. Ay, qué bonito, qué bonito esto. Ay, qué bonito esto. Tiene la emperatriz. Es muy bueno Naret, eh. Naret, que es exjugador de Mad Lions. Estuvo el año pasado en el Tier 2 estadounidense. Es el único import de América que hay en Europa. Ahí va. ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Le dio por meter esta ronda a Carmine. Cuidado. Runner, por cierto, jugador macedonio. No, no. Hostias. Capital Skopje. Skopje, sí señor. Jugador mítico. Jugador mítico Goran Pandev. ¿Cuántos jugadores profesionales tiene que haber en Macedonia? ¿Y quién era? El portero… Había un portero macedonio. ¿Dimitrievski es macedonio? No me acuerdo. Creo que no. Sí, había un portero que… Hostia, hay un portero de la liga. Es macedonio. Mira, mira, Dimitrievski, ¿ves? Lo dicen por ahí. Y Enis Vardy, qué leyenda, Enis Vardy, chaval. Ya ves. Es que en Macedonia siempre cuento la misma anécdota de Bob McAlef. Ya no lo voy a decir más. ¿Cuál es? No lo he escuchado. No, Mardasvili es georgiano, chicos. Bob McAlef es un pase norteamericano que tenía el pasaporte macedonio porque en Europa con los pasaportes siempre hubo mucho lío y era rollo… Yo soy americano, pero tengo el pasaporte de Azerbaiyán. Anda, vale. Entonces, para cuadrar las fichas, ¿no? Entonces, Bob McAlef era uno de los mejores bases de Europa y jugaba en el Montepaschi Siena de Italia. Y el tío se sacó el pasaporte macedonio y con Macedonia ganó una medalla de bronce. Y dijo, no me sé ni la capital del país. Bob McAlef. El tío dice, no sé ni cómo es la bandera de mi país y he ganado una medalla. Pero han dicho en el chat Ennis Vardy, tú. Anthony Randolph, juego en Eslovenia. Algunos chados sabrá. Ennis Vardy, qué lanzador de faltas. Sí, te levantes. Le va a dar a Carmine por ganar. La capital de Macedonia es Melón, correcto. Y una de las ciudades más grandes, Fresa. Fresa. Sí, y luego tiene la otra capital, que es Kiwi. Kiwi. Hola. Kiwi City. Vamos a ver. Esta ronda es muy importante, eh. A ver, más importante para... Para Gakor, por economía. Sí, por economía. O sea, ahora me apetece comerme una Macedonia, tío. Es que en verdad la fruta está muy rica. Es un postre chino la Macedonia, ¿no? Ah, sí. Bueno, en los restaurantes chinos siempre había Macedonia. Anda. Yo pensaba que era brasileño. Hombre, también está el flan en los restaurantes chinos y no tienen por qué ser chino. Oye, James. Una salada de frutas. Hola, que habilidad. Hostia, 6, Ybrail, mi amigo. La ha visto. Qué bien ha jugado en A-Rate. Este tío es un animal, eh. Carmine Cor, de verdad, es un equipo muy peligroso. Le da, le da, le da. Por 0,3 o algo así. 0,3. Martín, por cierto, para la gente que no tenga muy ubicado al equipo de Carmine Cor, ya lo hablaremos en la previa de su partido, es un jugador muy estilo Camo. Viene de la liga italiana. De la liga italiana de GMT eSports. Es un tío también que juega muchísimos agentes. Jet tremenda, race tremenda. Juega un Joru también muy bonito Martín. Y es eso, es un Camo que estaba en una liga inferior, porque Camo, recordemos, el año pasado estaba en la liga portuguesa. Y, bueno, pues ha acabado este año en el Tierra, ¿no? Así que Martín también es un jugador muy interesante. Tomazzi, jugador portugués de Carmine Cor, que el año pasado era el duelista de Sau. Un Sau que gana la liga portuguesa, llega a la ascensión, hace un top 3-4. Y Tomazzi y Camo tienen ese pique siempre, bueno, de que siempre se han enfrentado juntos en la liga portuguesa. Que nombre tampoco portugués tiene Tomazzi. Bueno, es Tomás Machado, es un hombre de pila. Me ha dado miedo la ronda de la raid y Saif le he visto un poquito ahí, ¿no? Saif G-Fraio. Podría haber ganado un poquito más de tiempo, Saif. ¿O no? Muy complicado, porque ahí te la tienes que jugar a abrirtela y que se cruce. Es timing, es… Como se queda siete décimas. Sí, pero bueno, es que estás metido en una… El problema es que si no piqueas, te va a coger y te va a hacer walk. Claro, o sea, básicamente te va a ganar espacios y estás jodidísimo. Y aparte, con la penalización que tiene ese juego tan grande que es, te da media bala y te quedas clavado, es muy complicado. Sí, es como si te hubiesen reventado una pierna con un cañón. Es increíble. Pero ¿sabes lo peor? Que cuando jugué el alfa allí en Irlanda, que lo comentamos ayer, te clavaba diez veces más. O sea, era súper, súper, súper penalizante. El operator jugarla era divertido. No, 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 no. Es que yo fui allí como si fuera la VP… A mí me sorprende que hayan elegido… Está bien, este es bueno, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? Esto es como ir padre enseñándome un… Hostia, este es bueno. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? ¿Eco para Vitality? No. Es verdad lo que dice en el chat, que Ereti se le metió un 2-0 a Carmine Corp. Semi. No se le dan bien los equipos españoles a Carmine. Bueno. Pero ¿por qué no utilizas el dismis ahí te vas? Que ya has hecho un kill, hombre. ¿Quién? En el rey. En el rey. Ahí podría haber tirado el dismis y se pira. Con los efectos de la invulnerabilidad. ¿Qué queréis ahora mismo? ¿Que lo gane Carmine o que lo gane Vitor? Yo prefiero que lo gane Kakor. ¿Sí? A ver, yo prefiero que gane Kakor, pero que gane 2-1. ¿Sabes? Ya. Es verdad que si le gana 2-0 a Vitality, Vitality viene con un pie y medio fuera ya. ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Oh! Ya está. Y Kakor tiene eco. Uf. O sea, esto va a ser 11-10 básicamente para Vitality. ¿Qué acaba de hacer Kakor? También os digo, el problema es como esto lo remonte Vitality, acabe ganando 2-1, vienen con nosotros con un mental de época. Uf, qué miedo da esto, tío. Este sí que me da miedo a mí. No, no, da miedo todo. Da miedo todo. Es que ahora un designer no apetece. Tampoco. Vitality que, por cierto, ha tenido muchas complicaciones en esta offseason. Empezaron la offseason y a priori parecía que la temporada la iban a jugar con el mismo equipo que, bueno, que está ahora, ¿vale? Pero tuvieron unos resultados muy malos en offseason. De hecho, el inicio de Vitality en Praxia en offseason era una calamidad y decidieron hacer cambios. Peinaron a Destrian, nos ficharon a Trex, pero el bueno de Nikita Tcherevnichenko, pues por motivos de la vida, pues sigue con problemas de visado. Destrian no ha podido jugar este torneo y lo ha vuelto a jugar Destrian. Un Destrian que estaba fuera del equipo lo han vuelto a llamar para ser titular y además le han avisado que únicamente va a jugar este torneo y que luego lo van a peinar. Así que ahí lo tenemos. A Destrian que está jugando Omen. ¿Y qué tal? Cumplidor. Bueno, sí. O sea, no debería de ser un problema, pero bueno, ayer Mystic no debería de ser un problema y tuvo el live game contra nosotros también. Así que... Live game. Ay, qué bien lo está haciendo, eh. ¡Uy! A ver, guardará la vandal. Pues 11-10, señores. Yo no sé lo que prefiero ahora, Ferra, eh. Tengo miedo, eh. Trex es pro de G, que dice por ahí. Trex tampoco me pareció tan top como para peinar a Destrian por él. A mí Trex me parece un jugador que tiene un talento brutal. Pero bueno, solo tiene talento, ¿no? Solo tiene talento. El talento sin trabajo, pues al final no te hace nada. Y Destrian a mí me parece mejor, Trex. ¿Qué es decir que no tiene trabajo, Trex? Trabajo en qué... Bueno, trabajo bien, lo ha fichado Vitality, ¿no? Que no trabaja. No, no, lo de currar no curra. No curra mucho. ¿No? No curra. El currar no se lo sabe, ¿no? La de currar, la de picar piedra, por lo que sea. O sea, ¿no le llamarías Pedro Pica Piedra? No. Le llamaría Despica Piedra. Ah. Tiene una cruzada personal, Ferra. No, es una barbaridad. ¿Eh? Hombre, yo pienso que comprensible, eh. También te lo digo. Hemos estado hablando de sus traumas con él y... Yo te voy a decir una cosa. O sea, yo el otro día, es verdad que esto tampoco representa toda la afición de Koi, pero estábamos en mi streaming antes de que empezara el kick-off. Había unas, digamos, 4.000, 4.500 personas. Hicimos una tier list de los equipos a los que teníamos más ganas de enfrentarnos, ¿vale? El rollo de nuestros máximos rivales este año. La tier list, junto con la gente del chat, fue primero Carmine Corp, luego Vitality, luego Navi y después Heretics. Era un poco la conclusión que sacamos nosotros. No sé aquí si la gente, aquí habrá, lógicamente, mucha más gente. No sé si aquí la gente lo bancará, pero por las narrativas que hay en Valorant, para mí es el top 4 clarísimo y en este orden. La verdad, para mí es un facto como una capital. Hoy el día es histórico, es la verdad. Es que para mí jugamos hoy contra los dos equipos, contra los que más narrativa posiblemente hay este año en Valorant. Oye, es un día hecho a dedo. Navi me la pela, ya. Es que Navi no es jodido la vida, tío. A mí Navi no me la pela. Ladrones, hijos de puta. Es broma, va, era una bromita. Ronda para Navi. Joder, si ya empieza así, no hay... Era una broma, era una broma, va. Ahí va. Ahí va, qué calentada. ¡Ay, se pira con la bomba para B! Pero tiene que cancelar. No, 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 si está Zender lurkeando. Pero está Zender cortando la rotación. Lo han hecho muy bien. Hostia, qué rondón de Vitality, tú. Pues te van a tener doble punto de mapa. ¿Por qué va a ganar Vitality? Y encima tiene muy mala economía. O sea, la han troleado. La puede ganar Tomachi, ¿no? No. A ver, la puede ganar, pero no debería, porque la rotación va a tardar muchísimo en llegar. Ellos tienen doble nano enjambre. Y aparte de eso, va a tirar el one way ese que es opresivo de cojones. Es verdad que tiene el pozo de la víbora, pero... Mira ese one way. El one way ese que pone en escaleras es una vaina. O sea, ya sabes que te obligan a ir a... Nada, nada, que pensaba que estaba defendiendo. Perdón, nada, dejate ahí. Está muerto, venga. Rondón, eh, de Vitality. Esto es un Salomón Rondón, como dice... Con la Odín, eh. Pero... Sí. Salomón Rondón, mensaje de Condón Corrío. No sé, tío. ¿Por qué te llamas así? ¿Qué cojones? Condón Corrío. ¿Qué dices? No me gusta el Desider, Black. ¿No te gusta el Desider? ¿Por qué? Porque si gana Vitality no me gusta. Yo pienso que Vitality, tío. Sí, o sea, sí, te entiendo. Señores, señores, señores. Gana Vitality. 1-1. Gana K-Corp 2-1. Coi 2-0, Vitality y un mapa K-Corp estamos dentro. ¿Quieres otra jugada? No. ¿Quieres otra jugada? ¿Queréis otra jugada? O sea, si ganamos 2-0 a Vitality... Sí, sí, sí. Para mí hay otra jugada. No, porque tendrían... No. Si gana K-Corp 2-1, tendrían tres mapas. Igual. Chicos, para mí hay otra jugada que es mucho más. Uno que la gana Vitality y las a nosotros. Pues que gane Vitality 2-1. Si gane Vitality 2-0. Y con un mapa K-Corp ganamos. Efectivamente. ¡Que no! ¡Que no! Esa es la jugada, ¿eh? La jugada ahora es esa, ¿eh? Hostia, no sé. Yo prefiero... Mira, dependemos de nosotros mismos. Ya está. También te digo, no me gusta nada lo del tema... Imagínate que llegamos al último mapa y los jugadores saben que con meter un mapa vale. No me mola, ¿eh? No me mola. Porque ahí hay muchos nervios, mucha ansiedad, ¿eh? Rubén, no es así. No os equivoquéis. Porque ha dicho, si gana Vitality y Koi gana Vitality, ya Koi pasa. No. No. Porque si al Minecraft nos gana a nosotros, hay un triple empate y cada uno ha ganado al otro. Por lo tanto, ahí se decide por mapas y luego por round difference. Movida. No podemos quedar fuera de la Máster de Madrid por una ronda. Cállate, tío, Ibai. Tío, por favor. Por favor. ¡Qué cago en la madre! ¡Qué locura! Madre de eso. Hoy además se respira día histórico. De momento, a mí este mapa me ha preocupado. Tenía toda la ventaja Kacorp en este mapa, ¿eh? Sí, pero este mapa es lo que decía. En este mapa Kacorp no están cómodos. ¿Y Lotus? Sí, Lotus para mí es el mejor mapa de los dos equipos. Kacorp hay ahí con el split, te diría. Pero el Lotus de Vitality de Kacorp es muy bueno. Por eso te aprovecho para decir que el primer mapa de Kacorp ha sido bastante bueno el Sunset, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, para mí Lotus es el mejor mapa prácticamente de los dos equipos. O sea, ¿vosotros preferís ahora que gane Kacorp? No, yo creo que gane Vitality. No lo sé, Black. No lo sé, Black, tío. De verdad. Ya, es que si gana Vitality, nosotros ganándole a Vitality, estamos ya con un pie y medio dentro. Pero claro, Vitality contra nosotros vendrá con un mood catedralicio. No, no. Es que se suelta. Que no, que no. Que gane Kacorp y nosotros nos... ¡Ay, qué bien! No creo que le haga el macedonio, ¿verdad? Goran Pandev en condición de uno para tres. Muy bien, Martín, ¿eh? Con la pipa. Black, el españolito. Como le conoce la gente. El negro español que es blanco y vive en Andorra. Let's go. Let's go. Ese tiene que ser tu biografía de Twitter, Black. ¿Cuál? Soy blanco y vivo en Andorra. Me llamo El negro español y soy blanco y vivo en Andorra. Let's go. Pero nunca... Tengo una anécdota de la hostia, pero tengo que recordar el pivot que fue, tío. ¿Qué? Espérate, que tengo una anécdota muy buena, pero no recuerdo exactamente... Vale, ya me acuerdo. Los Ángeles, E3. Hostia, yo también lo sé. Pero con un pivot... Jugando, Call of Duty. Se sienta Kevin Farid a mi derecha. ¿Quién es ese? Jugador ex. Bueno, estaba en Denver Nuggets. Estaba en Denver Nuggets. Estamos jugando la partida. El tío comunicativo conmigo, no sé qué. Ganamos la partida y me dice... Guau, tío, has jugado de puta madre, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Black. El tío se quedó mirando diciendo, este tío es gilipollas. Para que no lo sepa, Kenneth Farid es negro. Claro. Vale. Claro. Kenneth, perdonad. Dato importante. Claro. Este tío es gilipollas y se fue y dijo, bueno, aquí no ha pasado nada. Es que yo tengo un problema con mi nombre cuando se refiere a estadounidense. Te deberías presentar por tu nombre de... ¿Y si le dices White? ¿Tú cómo te llamas, Black? Alejandro, Alex. Todo el mundo me llama Alex. ¿Y por qué no le dijiste que te llamabas Alex? Porque es... Pues hoy, por ejemplo, con Sandor. Es que es verdad que decir... No sé cómo me llamó Black. O sea, no sé muchas veces cuándo decir Black o Alex, ¿sabes? Es que hay que dar raro. ¿Tú piensas que para Kenneth Farid le dijiste Hola, me llamo Negro. Sí, sí, sí. Y me la peló. O sea... Es que pesadlo. Es una auténtica fumada tu nombre. Es que el tío se me quedó loco. O sea, es verdad, Black. Pero claro, cuando voy... Yo estoy pensando un poco en las racistas. A veces que se hacen en la cabalgata de Reyes cuando a Baltasar es una persona blanca que lo pintan con color negro, ¿sabes? Pues Black, imagínate, tío, que hace eso. Dice, no, yo me llamo Black. ¿Sabes? Es que... Acabo de entender lo que acaba de decir Sergio Ferra. ¡Hostias! Bueno, ha sido un tradeo realmente al final, ¿no? Pero el GLAF y te va mal. Es un dos para dos. ¡Oh! Ay, Dios, va a ganar caco. ¡Hostia, overtime! Overtime. Overtime. Como pierda Vitalik tiene el overtime, están... Están fuera. Están fuera. Totalmente están fuera. Me estoy ilusionando. ¿Pero qué decías, Sergio? De... No, da igual. Ah, siguiente, check. No. Del Black facing, esto. Sí, ¿no? Claro. ¿Qué? Que si a Black lo pintas de... Pues eso, de color negro y te dice soy Black. ¿Entonces qué? ¿Entonces sería más racistado o menos? Yo creo que más. Sería la misma. No, ha hecho más. ¿Creéis que es más racistado? Porque es Black haciendo Black facing. Sí. Ya, es más racistado. O sea, es doble. Es doble. Es un Black al cuadrado. Esto no es menos por menos más. No, es que mi posición es complicada. Es lo que yo te digo. Cuando fui a las oficinas de rayos también. A mí siempre me ponen el españolito. O sea, no pueden poner solo Black. Yo ahora tengo una pregunta. No te la he hecho nunca en mi vida. ¿Tú has tenido alguna vez problemas con alguna marca por llamarte Black? No, diría que no. No, diría que no. No es coña. O sea, no es coña. No, no, sí, sí, sí. Lo acabé de pensar ahora. Yo diría que no, tío. Los problemas que he tenido… Black el españolito. Sí. Es verdad que el españolito, ojo, eh. Que también es raro. Ya. El españolito es una micro racistada, podríamos decir. Pero es que yo creo… Pero es una racistada amigable. Yo creo que me salva bastante el nombre de Black. Lo de poner el españolito yo creo que salva bastante a Black. Sí. Cuando es racistada. Pero a mí me ha pasado de conocer a gente internacional negra y decirle me llamo Black y que me miren muy mal. Que me miren muy mal y decir espérate que yo te lo explique. Pero claro, esto… Pero a veces me ha pasado de fiesta dicho con cinco cubat. Claro. Imagínate el panorama. ¿Alguna vez te han amenazado con pegarte un bombazo? No, nunca. Vale, menos malo. Tendrías que decirles directamente, cuando te pregunto un anglosajón, le dices me llamo Black Storm. Ya, pero es que… Black no puede tener más pinta de español o de francés. O sea, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí, es… O sea, parece un vacilo, coño, vamos a ser sincero. ¿Sabes lo que pasa? Que mi nombre, todo viene de tener 16 años y decir ¿qué nombre me pongo? Porque aquí tuve una duda. Dije, me llamo Black Storm, Tormenta Negra y dije, guay, es que el nombre es la polla. O White Storm. Pero yo empecé a decir en alto, White Storm, White Storm, parece una pasta de dientes, que le den por culo. Me puse Black Storm porque sonaba más guay. Pero me pude haber llamado White Storm, tío. Pero no me gustó cuando lo decían en alto. White el españolito. Podría haber sido White el españolito. Punto de partido para Carmen Econ. White Storm es peor, Black. White Storm es peor. 12-10. White Storm. Toda la gente blanca, ¿no? Si hubiera… Claro, si en ese momento hubiera dicho White Storm, ahora sería White el españolito. ¿Cómo se puede bajar un poco el volumen? Es blanco el español. Sí. ¿Aquí igual? Ah, no, este es el mío. ¿Qué pasa? ¿El volumen? No se puede bajar, ¿eh? Se baja todo de… ¿Qué estás haciendo? Claro, que más racistada, ¿no? Tormenta racistada. Eh, ¿cómo piensas? ¿Qué cojones? ¿Ha regalado una ofrección? ¡Ah, que hay un waiter españolito! ¡Qué grande, Kuzza! ¡Grande! ¡Qué leyenda, grande Kuzza! ¡Qué grande por esos primes! ¡Whiter españolito! ¡Saludad, Kuzza Crack! ¡Colveremos en la velada! Ojo, cuidado. ¿Mirado? Ojo, cuidado. Que además es defensa de K-Corp, ¿eh? Sí. La enterrada ha sido muy rápida, muy apresurada. Oye, pues han entrado bien. Hostia, stack de cinco arriba. A dar balas, como dice Ferra. Esto es una guerreada. ¡A dar balas! Kix es Estonio, por cierto. Capital Tallinn. Hostias. Gracias, gracias. ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Hostia, a Carmine y a Vitality les pega irse a 20 rondas de overtime. Tiene que perder Vitality ahora, tío. Destrian, por cierto, a ver si lo enfocan, se parece a Hades de Hércules. ¿Lo ubicáis, la película, Hércules, a Hades? Pues es literalmente el mismo, Hades de Hércules. Lo de que lleven de patrocine un jugador de Carmine y a los de Vitality es raro, ¿eh? Ya, es verdad. Escripted, ¿no? ¿Cómo? No lo he entendido. Un patrocinador de Vitality es Magnum. Ah, ¿sí? Ah, hostia, no me lo he dado cuenta. Martín. Martín Sorrisitas Penkov, el primer jugador de la historia que ha pasado de jugar en KOI a Carmine Corp. Exacto. La cigada. Uno más. Él quería estar en KOI, realmente. Hostia, piaba a todos. Animalada. ¡Oh! Estaba cejado. Estaba flasher. Pues entran. Esta pinta bien para Kakorp, ¿eh? Pues entran. ¡Ahí va! Se van a… Vale, dale. Doble se ha hecho la ronda. Pero con esta doble le permite a Saif poder jugar, sí. Y encima van a hacer retakes rápido. Lo están haciendo muy bien los de Vitality. Ahora van a todos, no sé si como dice Black. Cuidao con Saif y Braille, eh. Que tiene ganas de Mambo. No tiene humos, Carmine. ¿A dónde va? ¡Ahí va! Se la ha pelado. Se la ha pelado y ha ganado la ronda. Sí, un tres para uno. Saif solo. Saif solo, Saif solo, Saif solo. ¡Solo no! Ronda de Mambo. Están anotando las rondas en ataque cuando esté Mambo. Realmente suele venir mejor a la defensa. ¿Saif es israelí? No. Saif es sueco, pero sus padres eran de… Eh… No sé si Irak, Irán o Jordania. De israelí era Jaiber. ¿Ah, sí? No, perdón. Era… ¿De Israel? O sea, ha habido aquí… Alive era, por ejemplo… Alive. Alive era israelí. No, Saif era finlandés. Finlandés. Jonapar Vianen. Sí. Sí. Claro, lo que pasa con Saif es que contó su historia, es una pieza muy bonita que la sacaron el año pasado, que sus padres… Bueno, su familia tuvo creo que problemas con las guerras que hubo por esa zona y que emigraron a Suecia. Sí, cuidado, eh. Pero claro, no me acuerdo si era Irán, Irak o Jordania de donde era la familia de Saif y viajaron a Suecia y ahí están. Time out de Carmine Corp. Sí. El último time out de Egg que hemos visto ha metido Vitality tres rondas… Ahora mismo tiene que meter esta ronda, Carmine. Y para Vitality sería duro, eh. 2-0 en contra con Overtime, con Taka Corp, en su pick perdiendo. Y teniendo doble punto de mapa. Sí. Ojo al piojo. Las caras, Juan. En cuanto acabe este partido, jugamos, señores, pensamos que iba a acabar antes, pero es que ha remontado a Vitality y, además, ha habido una pausa de 15 minutos. También te digo… Una mufa de cojones. A ver cuánto tiempo le da a Vitality para descansar. Porque a nosotros ya nos pueden dar tiempo entre el segundo y el tercer partido. Rapidito. Le daré uno de rayos. Ya, 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 ya. Me cojones. No salgáis del stage. Quedaros aquí. Quedaos sentados. Que viene el siguiente. Como un Royal Rumble. Me gusta cómo suena. Me calienta el cuerpo. ¡Hostia! ¿Ponen que ha ganado Kakor 14-12? Una pola. La organización va con Kakor. Lo de la organización es una locura. Es raro, además, porque van 14-13. Debería ser 15-13. Hostia, es muy raro lo de Kakor. Es muy raro lo de Riot Games. Todo está peligrosamente preparado. Hostia, hostia. Pues Karmine Corp en Madrid tiene la misma fanbase que yo en… También te digo, meterían a mucha gente y vendría mucha gente. Hostia, es verdad. Eso no puede pasar. Como vaya Karmine Corp. Bueno, que primero tienen que ir, calma. No, no. No, no, no. También te digo, si hoy, por ejemplo, les da por eliminarnos, yo voy a estar en la frontera con Francia, no pasa ni uno. No te preocupes. ¿En los Pirineos? Vamos. Me presento allí. En la Junquera, ¿no? Es el paso entre Cataluña y Francia, me parece, la Junquera, en Girona. Esto sí que es un ratón. No sé. Ese día va a estar cerrado. Claro. Hay de todo. Pero tú prefieres que ganase Vitality. Sí, me cae mejor. Sí. Bueno, a mí… Uf, sí. Hombre, yo prefiero que gane Vitality antes que Kakor, pero Vitality tampoco… Yo por el storytelling lo que habéis dicho, Karmine Corp. Esto es un poco entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Sí. Un poco así. De momento, el conjunto de Vitality, que poco a poco empieza a ganar esta zona central… Fíjate los pasivos que están jugando… Tomarzi. Los jugadores de Karmine Corp, a excepción de… Que atrás está jugando Vitality, ¿no? Se ha colado, Seif. No, perdón, Vitality. Está fakeando. Hostia, Kakorpe está… Hostia, tiene toda la info magnum en A, ¿eh? Ay… Splitea en A. Pues se van a comer absoluta… Hostia, qué guifeada de Shin. Esto es valorante emocional y son las 2 de la tarde. Vaya flash de Martín. ¡Uh! Acaba de ganar el partido magnum. Acaba de ganar el partido magnum. Para poder escapar de esta zona no estaba… Acaba de ganar el partido Martín, sonrisitas Penkov. Hostias… Seif lo sabe. ¡Hoy va! Buen refrag. Se acabó. Muy bien. Se acabó. 2-0 Kakorpe. Jugamos nosotros. Y sí o sí el Kakorpe hoy decide. Sí. Sí. Sí, sí. Además, esto yo creo que es muy bueno. Porque si ahora, por ejemplo, nos da por… Dios no lo quiera, perder contra Vitality… Llegas vivo. Seguimos vivos. Eso es. Seguimos muy vivos. Bueno, muy vivos. Depende del score, claro. Vale, algo importante. Vamos a sacar notas… 2-0, 2-0. Sí, vamos a sacar notas. Ha ganado 2-0, pero las rondas han sido muy ajustadas. El diferencial de rondas de Kakorpe… Más 7. ¿Sí? Más 7. Sí, porque el anterior han quedado… Y el de Vitality es de menos 7. Correcto. No está tan mal. Está guay. No, no. Aquí hay que contar. Estoy con el Excel ya. ¡Señores, a la guerra! ¡A la guerra! ¡Vamos! Voy a mear y vengo. ¡Qué barbaridad! Sí, a mear. Ya sabemos lo que es mear, ¿no? Hay que tener cuidado con el Excel. Pero si metemos 2-0, 2-0… Estamos ahí. Tan cual. Nos olvidamos. Nos olvidamos de tal… No, no, no. La liga Excel tal raro. Qué polla. 2-1, 2-1. Claro, 2-1, 2-1. Qué polla. 2-1, 2-1. Triple Overtime. Oh, por culo. Sí, sí, sí. Te vale cualquier cosa. Pero a ver, es lo que te he dicho ahora. El factor… No hemos metido ningún mapa. El factor… Encima les vamos a banear uno de sus mejores mapas. Vitality no va a salir nada, nada cómodo. Vitality ha perdido dos match points y si pierde un mapa contra nosotros, Black, están fuera. Efectivamente. Literalmente. Si pierden un mapa contra nosotros, están fuera. Sí. ¡Buf! ¡Vamos, va! ¡Vamos! Bueno, vamos. Y ahora, 100 % el partido de las 8 de la tarde, para bien o para mal, va a ser un clásico. Eh, no. El K-Corp de hoy decide todo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Señores, eso es oficial. Me he vuelto loco. No, eh… El de hoy decide todo. Sí, sí, básicamente. O no. Ah, vale. O no dices… Claro, aunque perdiésemos, da igual. Vas a llegar vivo. Bueno, da igual, no. Si perdemos es una putada grande. Pero llegas vivo al último partido. O sea, ya sea perder 2-0, 2-1, seguimos vivos. Exacto. Pero evidentemente, si eres 2-0, estamos muy jodidos. También, también. Bueno, muy jodidos. No, 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 no. Hay que ir a la guerra. Claro, no. Depende del diferencial. El diferencial de rondas. Claro. Si te meten… Hombre, si te meten un 2-0 con un diferencial de rondas al topo, sí. Mira, Isho, te lo voy a explicar, ¿vale? Tú eres… Me caliento más. No, no. Dice, hay que explicárselo para tontos. Mira, básicamente es muy sencillo. Ahora, el objetivo es ganar a Vitality como sea. Lo mejor sería un 2-0, pero realmente el 2-1 te sirve, ¿vale? Si perdiésemos contra Vitality 2-0, por un gran diferencial de rondas, estaríamos prácticamente fuera, pero tendríamos opciones todavía de pasar, pudiendo ganar a Carmine Corp 2-0 con un gran diferencial de rondas, ¿vale? Por lo tanto, sí o sí, el partido contra Carmine Corp va a decidir cosas. El peor escenario posible, Black, que Vitality te mete un 2-0, 13-4, 13-6. Sí. Ahí está. Eso sería catastrófico. Mejor escenario, que ganemos 2-0, 13-8, 13-10. Escenario muy, muy bueno, que ganemos 2-1, da igual cómo. Sí. Es que, bueno, realmente, Karchez, la victoria, da igual cómo. Hay que ganar, ya está. La victoria, da igual, de verdad. O sea, la victoria nos vale, da igual, por una ronda de diferencia, por dos, overtime, 2-1, da igual. Exactamente. 2-1, 2-1 y ya está, estás dentro. Claro. En caso de perder, mucho mejor perder 2-1, y en caso de perder 2-0, que esté muy igualado. Información de última hora, han peinado a Yuri de casa, tú. ¿A quién? A Yuri, un jugador español. Ah. Lo han echado de casa, tú. Pero lo de casa… Lo de casa… Lo de casa… Lo de casa… Ahí al volante. Madre mía. Bueno, pero básicamente, chavales, si ganamos a Vitality, evidentemente Vitality estaría eliminado al perder los dos partidos… De hecho, si Vitality pierde un mapa hasta afuera. No lo jugaríamos a vida o muerte contra… Contra Kakakor. El primer mapa es decisivo, porque puede darles a Vitality… Vitality, ¿qué tal relación tiene con Carmine? Muy mala. Son muy rivales. Muy mala, son muy rivales. Si metemos el primer mapa… A lo mejor a Carmine… O sea… Ah… Sí, pero una cosa es Vitality como organización, otra cosa es los jugadores que por orgullo se la peles. Sí, pero por orgullo te acaban de echar del clasificatorio y cuidado, ¿eh? ¿Empezamos a hablar ya de los mapas o queréis esperar un poco? Sí, pero yo te digo una cosa. Ya lo sabes. Cuando juegas impresión… Pero los dos bans van a ser muy claros. Su permaban es Icebox. Nuestro permaban es Lotus. ¿Nos vamos a bind? Primero pique… Yo creo que vamos a piquear o Sunset o bind… Contra Vitality… Te hace un banta cara de género, ¿eh? Sí, baños, baños, baños… Ellos igual vuelven a coger el Ascent… Y de Decider… Mira, yo creo que los tres mapas que se van a jugar… Mira, va a ser bind o Sunset de primero, Ascent de segundo y el Decider, el que no haya sido de ese Sunset o bind. Briz. No, no, no. No, es Sunset, Ascent, bind… Y Sunset y bind, dependiendo del orden. Ferra, es tu momento de dar el discurso de tu vida, ¿eh? ¿Otra vez? Va a haber triple discurso. No, pero con Free From Desire, si quieres, no. Yo prefiero otra. Yo prefiero la música épica esa, ¿sabes? Es que me motiva más que Free From Desire. Es más rollo para bailar. Madre… ¿Cómo realices? Es una locura. Os va a tocar a los tres, ¿eh? Vale. Aviso, ¿eh? Empiezo yo, entonces. Va a empezar… Tú decides. A mí me da igual, ¿eh? El negro español. Hostias. Yo creo que dando discurso soy malísimo, ¿eh? No, el otro día hiciste una performance tremenda. ¿Sí? Black, es tu momento, va. Adelante, Black, va. Te puedes levantar si quieres, ¿eh? Lo que tú quieras, ¿eh? Levanto. Te podemos dar objetos, si quieres, para las manos. No, no. Te hace falta que te levantes. Solo si quieres, Black. Yo creo que así levantado… Vale, va. Black. Sacrifiquen a Black. Toma por culo. Vale. Chicos, chicas. El primer día fue muy duro. Black, un segundo. Si haces parones, te puedo subir la música, ¿eh? ¿Vale? Sí, rollo pausa dramática de dos o tres segundos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Empieza, empieza, empieza. Vale. Me lo tengo que volver a meter. Va, vale. Chicos y chicas, el primer partido contra Team Liquid fue un partido muy duro. Como sabéis, el equipo jugó bien, pero muchos creían que el equipo estaba acabado ya, antes de que empezara todo, que el equipo iba a ser lo mismo que el año pasado, pero llegó el partido con David y él y les ganamos. Nos volvió a tocar contra Team Liquid. Un partido muy, muy, muy complicado. Un Sunset que jugábamos muy bien, pero casi nos ganan. Un Icebox en el que estuvimos ahí peleando y nos ganaron. Llevábamos un 10 a 5 y nos hicieron el comeback, pero ¡volvimos a hacerlo! Ayer demostramos que en los partidos importantes Movistar Koi está. El aura ha cambiado. Primero es Koyo, Vitality. Segundo es Koyo, Kymine Corp. Y eso significará que estamos en playoffs. ¡Vamos, Movistar Koi! Este tío se tiene que dedicar a esto. Increíble. Turno de cárcel, por favor. Es increíble. Y te va a cambiar el tema, eh. Turno de cárcel. ¿Te vas a cambiar el tema? No, no, no. Ahora, ahora, ta, 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 ta. Hostias. Oh, esta mola mucho, eh. Esta es top. Esta es mejor que la de Black para hacer música. ¿Te vas a levantar el cárcel o no? No, yo he sentado. Vale. Brutal Black, eh. Póngale nota en el chat y póngale nota. 2022 no ganamos una mierda. 2023 nos dieron por culo. Y 2024 está siendo un año en el cual se respira diferente. Hay cambio en la narrativa. Hay un cambio por completo en el equipo y en el aire que se respira dentro de él. Este equipo ahora mismo es una familia. Se demostró el primer día que, aunque estuvimos ahí acariciándolo contra Team Liquid, que se decidió por pequeños detalles, ayer supimos arreglarlos y sacarlo adelante. Estuvimos a punto de tener los fantasmas del pasado con ese 10-5 que nos metieron un parcial de 5 rondas. Y aún así los chavales sacaron corazón, orgullo, sangre y sudor para meterlo. Hoy es un día para consagrarse y para dar un golpe encima de la mesa y para un poco replicar lo que se ha hecho este año en la LEC. Mucha TRF, pero aquí están los chavales. De momento asegurado en un top 6-5. Y ahora que van a la guerra como hermanos. Hoy es un día histórico. Vamos con ellos. Con el cierre de la música. Se me ha acabado de ocurrir una que hubiera sido muy bánker. Espero que se le ocurra a Ferra. Le voy a poner otro tema a Ferra. Sí, sí. Le voy a poner otro tema a Ferra, eh. Vale. A ver qué tema es este. Le voy a poner una ronda, a ver. Hostia, no estés demasiado. Este no mola. ¿El mismo? ¿Sí? Que son los mejores. Cómo mola esta, eh. Esta mola. Amigos y amigas. Eh… Que deciros ya que… Que no sepáis. Venimos de fechas… Complicadas. De temporadas… Duras. De años… Muy difíciles. En los que… Se nos han atragantado… La gran mayoría de partidos importantes en la sección de Valorant. Ha empezado esta temporada… Con complicaciones, ¿no? Lo hablábamos en el día de ayer. Una fusión que nos pilló en medio de una off-season. Una off-season en la que tuvimos problemas para fichar a los jugadores, pero… En la que finalmente hemos podido obtener los mimbres necesarios para poder optar a todo. Nosotros no queremos… Que nos… Alegren los oídos. No queremos que la gente nos diga que somos los mejores. De hecho, al contrario. Nos… Crecemos en las adversidades. Disfrutamos mucho de… Esa narrativa clásica del underdog. Nos pone muy cachondos, para qué mentir. Y tenemos que aprovechar esta condición. Estamos siendo la sorpresa. Una de las grandes sorpresas de la VCMA en esta temporada. Nos hemos cargado a Team Liquid, que mucha gente lo ponía como TRB. Algunos incluso como Top 4. Nos hemos cargado también a BBL. Y lo más importante de todo. Ha habido un cambio de dinámica. Ha habido un cambio de… De aura. Ha habido una purificación del sentimiento de este equipo. Hoy es un día grande. Pero no nos conformemos con el día de hoy, amigos. Es verdad que hoy es un día muy importante. Hasta el momento el día más histórico en… En Coy Valorant. Pero no nos confundamos. Ganar hoy… Como dijo Melcet, no es el objetivo. Es la consecuencia. Es la consecuencia de hacer las cosas bien. De entrenar bien. De pasárnoslo bien. De disfrutar. Y de echarle muchos cojones. Hoy vamos a tener que echarle muchos, sí, eh. Podéis estar de acuerdo que hoy hay… Hay que trabajar mucho para poder sacar estos dos partidos adelante. Van a ser seis horas de competición muy duras. Los jugadores ayer llegaron a sus casas a las dos de la mañana. Pero si alguien lo puede sacar, son ellos. Partido contra los dos equipos franceses. En el TRF. TRF de… ya lo sabéis, eh. De fecunda, franceses, amigos. Es el día, eh. Primero Vitality. Luego Carmine Corp. Vamos a ir por pasos. Pero lo de hoy no os equivoquéis. No es… Una batalla decisiva. Es un pasito más. Es un pasito más al objetivo que tiene este equipo. Hoy no se va a ganar la guerra. Pero va a ser una victoria muy importante para poder conseguirla el jueves de esta semana. En Berlín. Con todos juntos, guerreando. La conquista de Berlín. Lo vamos a hacer. Hoy es un día muy importante. Esperamos vuestro apoyo. Hoy va a ser el día más histórico de la historia de Coy Valorant. Hoy toca. A ver. 2-0. 2-1. 2-0. 2-1. 2-0. 2-1. ¿Y tú haces uno? Va, haz uno. Va, haz uno. Haz uno, haz uno. Espera, te hago ya de retina misión. No te preocupes. Haz uno, haz uno, va. Déjame un poquito que me guste la música. La de Two Steps From Hell, de aquí abajo, igual esa está bien, eh. ¿Cuál? La de abajo del todo justo. Debajo lo de Free From… Esa igual está bien, esa. Esta igual está bien, ¿o qué? A ver, a ver. Que tenemos public. Esta creo que es muy top, eh. Se llama Thomas Bergersen. Hostia. Bergersen. De lo que se van a comer los franceses. O sea, va a estar muy bien. ¿Sabéis que para venir aquí siempre paso por un pueblo que se llama Verde? Esta es muy típica. ¿Sí? Te lo juro. Esta es la de Greftias. ¡Uuuh! ¡Estas increíble! Poné desde el inicio. A ver. El inicio está aquí, ¿no? O un menos cuál será los primeros, pero me nói la pregunta. Por la venta de Suecia, por leer laưaía, ¿es ten Bringingall? ¿Sabéis? un poco más. T ALAC. Una eventuais para llevar a la ventana que veremos en ome. He René. El inicio está aquí. Gracias. 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 La derrota de siempre. El mismo partido de siempre. Volvieron a aparecer los mismos fantasmas del pasado. Lamentablemente, ayer éramos los Ghostbusters. Y los fantasmas entraron por el tubo. Los fantasmas del pasado entraron por el tubo. Los fantasmas del pasado, del pasado son… Yo vivo en el presente y nuestro presente es jugar ahora contra Vitality. Y nuestro presente es jugar después contra Carmine Corp. Y nuestro presente es, quizá, quién sabe, jugar el jueves contra Heretics o Fnatic por estar entre los ocho mejores equipos del mundo. No, Ibai, es imposible. Ya. Es lo que me llevan diciendo los últimos 11 años de mi vida. De momento, ninguno ha acertado. Juguemos. El partido empieza ya. Y esta música es una mierda ahora mismo. Le están dando mucha pausa a Vitality, Ferra. Sí, los árbitros ya sabemos que tienen las acciones compradas tanto de Navi como de Vitality. Así que Vitality tiene siempre trato de favor por parte de Riot Games. Pero bueno, paciencia. Paciencia, voy a ir hablando con Bambino para ver si me va diciendo Betos. Lo de que a Ferra ya le hayan dado tres warnings en este directo es histórico. De momento, ningún warning. A mí me pusieron uno en su época, cuando estaba en el UEP. Le he contado siempre la anécdota. Espero que sea como los carnets de conducir. He tenido dos años de buena conducta. Espero que me hayan devuelto los puntos. Ponemos el partido, si queréis. A ver cuánta pausa da, Ferra, que también es importante. ¿A qué hora ha acabado el partido? Lo podríamos haber calculado. Mira, es lo que te he dicho. Hasta las cinco esto no empieza ni de coña. Hace 15 minutos. Yo creo que esto va a ser milimétrico. Gente, ¿a qué hora ha acabado el partido? Para calcular la pausa que vamos a tener. Cuando estábamos comiendo, es lo que te he dicho. Si, por ejemplo, nosotros contra Kakorp… Ay, contra Kakorp, perdón. Contra Vitality. Ganásemos 2-0. O nos ganasen ellos 2-0 a nosotros, da igual. Si el partido acaba a las siete y el Kakorp contra Koy estaba a las ocho, esas horas de descanso. Sí. Luego, si acaba más tarde de las ocho, ahí ya veríamos. Hostia, pues se empieza ya. ¿Qué? Pues se empieza ya. Sí, sí. ¡Ah, que empezamos ya! A tomar por culo todo. No, no, pero ha habido pausa, eh. Hostia, pero no les han… ¿20 minutos de pausa habrá sido? Yo creo que ha habido… 20-25. Es raro, eh. 4-20. 20-20. Va, 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 va. 20 minutitos de pausa. 20 minutitos habrá habido. 20-25. Hostia, hay que meter un 2-0 a Vitality, eh. Va, 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 va. Sí, sí, es muy importante, eh. Cada ronda aquí, hoy hay que celebrarlo como el día de G2. Sí. Celebraba hasta los wards. ¿Has puesto el tuit ya, tú? No, no he puesto ningún tuit. Pues… Hoy vas a tener que poner dos, eh. Uno ahora y otro contra Kacorp, eh. Sí, sí, sí. Hoy va a tocar dos, eh. Hoy va a tocar doble. Es muy difícil, además, dos mejores de tres de forma consecutiva, pero yo lo veo muy posible. Si hace falta, tío, que ojalá nos hayamos comprado toda la puta farmacia en Berlín, tío. Adderall… Lo que haga falta, tío, hoy, eh. Lo que haga falta, eh. Por lo civil o por lo criminal, chavales. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Tenéis la captura de los partidos? Que nos llamen los farmacéuticos, si hace falta, tío. Para tuñar. Vamos, vamos, vamos. Eh… ¿Qué necesitas? ¿VLR o Valorant…? Eh… Como la captura de que jugamos contra Vitality y luego contra Kacorp, ¿sabes? Venga. A ver… Este partido… Puede perderlo realmente. No pasaría nada. En caso de perderlo, se lo jugaría todo 100 % contra Carmichael. Bueno, no pasa nada. No, no, Uri, 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 no teo que los cojones. Si no hay una de la web un poquito mejor. No, no, no. No pasa nada, no. Perder es una jodienda grande. Perder es una… Te metes en un follón. Te metes en un lío muy jodido. Ahora, es verdad lo que dice Uri, no estás fuera. Eso es cierto. Claro. No estás fuera. Ahora, Ferra, perder por contundencia… Estás fuera. ¿Salemos ya? Sí, salimos ya. ¿Este? ¡Vamos, chavales! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Groovy! ¡Vamos, va! ¡Starsito, Shadow, Kamito y Bogdan. Vitality saldrán después, ¿no? Shadow, manos en los pantalones. Bien, bien. Risas de Seido. Importante que estemos ahí. El lado va relajado y te agarra tensión. Decía Ferra que si perdiésemos por el escenario 13-3, 13-5, estamos 99,9 % fuera. Sí, es así. Eso es así. Y aquí sale Vitality, cara complicada, eh, de Seif y Ibrahim. Ahora sonríe. Aparece Zender, también runner. Destrian, serio, el último en lituano. ¡Vamos allá! ¿Nos la va a agarrar con la manola? Uno de estos creo que se llamaba… Destrian creo que se llamaba Thomas Linikas. Destrian es… A ver, voy a mirar el nombre. Todo preparado para ir a este tremendo enfrentamiento. Falta por presentar… Bueno, empezamos con… Destrian es Thomas Linikas y Zender es Jokubas Labutis. Uf, ¿Jokubas la qué? Labutis. Labutis. Empezamos con ventaja de economía… Sale Barbar, sale también Salah, el técnico de Vitality. Barbar que viene exactamente igual que ayer marcando todo el mondongón, eh. Barbar le pega mucho ser como el seleccionador que tenía Alemania, que siempre iba con… El que se sacaba los mocos, Jokin Low. Jokin Low, eso es verdad. Barbar es verdad que tiene un poco pintas de… Un poco putero, ¿no? ¿Eh? Ese rollo jersey de cuello alto… Un poco KitKat Club Boy, ¿no? Lo normal, lo normal. Mira. Lo normal en KOI, ¿no? Sí, sí. Entra Bambino del Sheffield United con la gorra, también a Eroz, el pianista calvo… Aquí tenemos la imagen, Barbar. A ver. ¿Por qué Ulises no iba a la camiseta? No nos escucha. ¿Quién me ha mandado una camiseta de Movistar Coil? Ulises, me costó conseguir camiseta un año y pico. Ponte a la cola, venga. ¿Cuándo? No sé. Por lo menos están llegando, algo salgo. A mí Richel me mandó mensaje, pero jamás me ha llegado nada. Uff, vamos, va. Vamos, va. Habíamos la charla de sala… Ya muy importante, eh. ¿Qué vamos a jugar, Ferra? ¿Lo puedes enseñar? No me lo han dicho. Ah, no te lo han dicho. Lo que te he dicho es la teoría esta de que en mi cabeza es Sunset Ascent Bind. Ya veremos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Nosotros Lotus y ellos Icebox. Eso 100%. Sí. Echaos un poquito hacia la izquierda, por favor. Ay, perdón. Porque me da un toque tremendo. Sí, sí. Mira, Sunset es nuestro. Ellos en teoría deberían de coger Ascent. Briz. ¡Anda! Vale. Split o Bind. Me gusta el Decider. Y va… Bind. Bind. Decider Bind. Bind. No está mal. Lo voy a decir ya de todas formas. Briz no es una especialidad nuestra, eh. Todo hay que decirlo. Ajá. Si tuviera que poner ahora mismo una tier list de mapa, sería Lotus una mierda, Briz Ascent y el resto bien. El resto muy bien. Así que Briz es… A ver, a ver. Repite la tier list. La tier list es rollo. Lotus muy mal. Ascent y Briz un 50-50 rollo. Lo sabemos jugar, pero no es una especialidad. Y tanto Bind, como Split, como Sunset y Icebox… Muy bien. Y en esos cuatro, quizás Sunset el primero. Y Sunset es nuestro pick. Y Vitality viene de perder el Sunset contra Carmine Corp ahora, eh. Y empezamos defendiendo nosotros. Hostia, me mola… ¿Es el lado bueno o el malo de Sunset? El malo. Sí, pero estoy pensando… Eh… Briz no… Briz no lo jugó el otro día… Vitality, que lo jugó muy mal… Y en Bind estamos bien, Black, ¿verdad? Pero… Ojo, Compos. Ha piqueado el Briz, Vitality, que se lo ganó. Yendelmich 4 a 13. Compos estándar, eh… Ferra. Sí, son las dos variantes. La nuestra súper estándar, la de ellos también es la que se está viendo con la Viper y el Omen. Compos muy estándar. Eh… Ellos empiezan atacando, nosotros en defensa. Es verdad que es un mapa atacante, pero vamos a ver si podemos poner el cerrojo atrás. Hostia, me molan mucho los mapas, eh, chat. Sí. La verdad, eh. A ver, te van a pasar un clip de Scythe, eh. No sé, ha empezado a hacer un gesto de… Llamadme, llamadme, llamadme. ¿No lo has visto? No. Sí. En plan, call me, call me. Sí, bueno… Seguimos. Están rotos, vamos. Están rotos. Igual se refería… No sé… A su novia. Sí, claro. Llámame, cariño. Llámame, cariño. Claro, Vitality, pasa lo que pasa, termina ahora. Y luego ya verás si está dentro o no. Y si Vitality pierde un mapa, está fuera, recordemos. Automático. Si Vitality pierde un mapa, está eliminado, la plaza sería para Coyo Carmine Corp. Muy importante… Saif, todo hay… Todo hay que decirlo. Es, para mí, de lejos, el mejor jugador de este rostro. Me parece un jugador impresionante. El año pasado hubo, por momentos, que era yo creo que el único jugador, junto con Q1, que estuvo a la altura de Derke. De hecho, Team Liquid gana la VCTM el año pasado ganándole a Fnatic en la final. De los mejores jugadores del mundo, literalmente. Saif, a nivel… Las estadísticas de Saif en la VCT, la temporada regular, la season pasada, no tenía ningún tipo de… Es verdad que era duelista. Pero Team Liquid fue campeón de Europa el año pasado. Es verdad que con un roster completamente diferente… Eran Redgar, eh… Redgar, Soulcast, Saif… Nats… Nats y Jampi. Claro. Y hemos jugado ayer contra Nats… Y contra Jampi. Y contra Jampi. O sea, Nats y Jampi estaban el Team Liquid campeón de Europa. Y hoy jugamos contra el tercero de Team Liquid. Y el cuarto está en Giants. El cuarto está en Giants, que es Redgar. Y Soulcast, de momento, fuera. Aunque hoy está The Smoker. Sí, porque… Y Liquid le ganó al Fnatic. Sí, sí, sí. Increíble. Totalmente inesperado. Juega The Smoker porque ficharon a Runner, que es un duelista puro. Es verdad que Saif de duelista es increíble. Pero Saif tiene mucha más capacidad a la hora de… Adaptarse a otros roles. Adaptarse a otros roles. Y a la hora, sobre todo, también de mid round calls. Porque Saif… El año pasado hubo mucha polémica con si era el IGL, si era Redgar. Acabaron muy mal también en Team Liquid. Ese equipo acabó completamente destruido. Y Saif ha entrado en Vitality con la condición de capitán. También Saif da calls en mitad de la ronda. Y desde el punto de vista del duelista es un poquito más difícil. Y en la gran mayoría de los mapas va a jugar Smoker, a excepción del Ascent, que no lo vamos a ver en el día de hoy, que juega el Kello. Hay que también hacer un poco de planteamiento y de autocrítica sobre qué ocurre a nivel mental en los equipos. Que un equipo campeón de Europa que va al Mundial acabe destruido… Berlín es muy jodido. Ya, ya. Pero digo, hostia, una cosa es… Yo entiendo, ¿eh? No ganas un puto partido. Tu compañero es gilipollas. Acabas hasta los cojones. Pero, coño, un equipo ha cacado top uno de Europa. Que sí, que luego acabaron mal. Pero me cago en la puta, no me jodas, tío. Hostia. Que no tienes ese ahí de echarle la culpa al uno o al otro. Habéis ganado. Claro, os habéis hecho un 1-8. Bueno, entiendo que estáis destruidos, no confías… Pero bueno, no lo entiendo. Coi Vitality, señoras y señores, a la guerra. Ahora, hoy tenemos doble partido contra los equipos franceses. De Vitality, de Carmine Core. De momento empezaste mejor de tres en Sunset Boulevard. Empezamos defendiendo. Mapa atacante, Black. Depende de las composiciones, pero desde mi punto de vista, algo más atacante, 7-5 diría. Lo que estáis diciendo, Uri. 6-6, 7-5 es lo normal. Pues parecido. Sí, parecido. Vámosla, por favor. Pipas. Sergio, ¿vas a mantener un poquito de Sergio Ferran? Sí, 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 100%. Es que estoy hablando con Bambino y Bambino me ha dicho que a él le han dicho otro beto y que a lo mejor está mal el grafismo. No lo sé, bueno, es igual. Vamos allá, este mapa sí que sabemos cuál es. Gracias, Anser. Vale, primero. Acabando con la vía de Sainz. Marcando territorio, de momento el neurocirujano ruso. Responde Runners, responde el Macedonio. Quieren dominar la zona de CT. Nosotros que dominamos Market. Va a llegar el planta de la Spike por parte del Storch. ¡Bien! Saca Stars. Acabando con la vía de Runners. Acaba con Destrian. Tres para dos ahora, pero es verdad que está una balita. Tenemos que jugar de manera conjunta. Kamuq tiene disponible la piña. Tiene también la rumba para limpiar todos los ángulos posibles. Ellos tienen paranoia. Tiene la doble flash. Aparece la rumba por parte de Zender. Se quiere reposicionar. Cuidado con la paranoia. La piña para limpiar la esquina. Aparece la flash. Estamos todos cegados. Kix acaba con la vía del primero. Condición de dos para dos. Tocamos la Spike en primera instancia. Llegamos por la espalda. Lo está revisando. Shadow quiere sacar la primera. Responde Kamuq. Una condición de uno para uno. Kamuq está a 22. Qué puta lástima. Qué puta lástima. ¡Ah! Una par de balas. Qué puta lástima, coño. La flash yo creo que ha decantado un poco la ronda. Sí, ¿no? La flash cuando rotaba. La de Sky y luego la de Omen. Ha usado doble flash. Qué me la ha hecho Kamuq, eh. 38 de vida. Lástima. Qué lástima. Bueno, bien. MT. Igualmente hemos estado muy bien. Sí, sí, sí. Ah, esta flash es muy buena. Y luego la de continuación de Omen. Si os vais a fijar… Bueno, no. No la han puesto. Sí, estaba Shadow cegado. Ajá. Es que está buena bala, Kamuq. Le ha metido una bala en el pecho y ya está. Bueno, ronda jodida esta Black para hacer daño. A ver qué podemos hacer. A ver si podemos hitar armas. Como veis, han hecho un bite de tres rifles y dos ghosts. Y eso se hace para ir en la bonus con cinco rifles, básicamente. Es una lástima haber empezado la ronda en superioridad. Es verdad que han hecho un refragio instantáneo, pero ha habido otro momento de superioridad. Tres para dos. Estamos perdiendo todas las primeras rondas de pistola en todos los partidos. Y nos ha ido bien. Sí. De hecho, cuando mejor nos ha ido es cuando hemos perdido pipas. Yo sinceramente me suicidaba. No quiero que nos maten a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. No regalemos puntos de la ulti, por favor. El único problema es lo que he dicho yo, que al tener dos ghosts, la siguiente ronda van a tener una bonus muy fuerte con cinco rifles. Así que hay que tener muchísimo cuidado en esa ronda. Bambino, que me acaba de escribir por WhatsApp, hemos estado hablando un poco y me ha dicho literalmente «Siento que necesitamos convertir al Sunset». Vale. Pues venga. Así que lo tenemos. Este mapa es importantísimo, chat. ¡Ay, seis de vida! Bien. Bien, bueno. Quitamos dos armas, a ver si podemos quitar una tercera. Bueno. Bueno, pero que las kills las coja el Pfeiffer tampoco está tan mal. Es la ulti que relativamente menos nos importa. El problema es Runner, que ya está a dos puntitos del cierre telones. Pero una cosa muy positiva, han perdido un rifle. O sea, el de Lagos no ha podido coger el otro rifle, como veis. O sea, tendrán cuatro rifles. ¿Seguro? No, tienen… Estaban dos Bulldog y Phantom, ¿eh? Y ahora han comprado Vandal. Yo, por lo menos, lo que he visto en el HUD, luego no sé si la ha cogido cuando explota el Spy, porque hay uno que va con Guardians. Tienen una bonus muy fuerte. Tienen una bonus muy poderosa. Sí. Hay que meter esta, ¿eh? Sí, 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 sí. Siento igual que lo del otro día de la importancia de meter la primera ronda para… A partir de ahí ya que fluya todo, ¿no? Pero la importancia de tener un uno ya en el marcador. No es fácil. Se puede intentar. Vamos con ello. Nosotros planteamientos muy similares a los que hicimos en el día de ayer. Esta cámara al contacto de Estranquilanza las suyas. Empezamos a sprayar. Orbe gratuito para Camo, que también quiere ciclar esa definitiva cuanto antes. Ellos quieren splitear por Market, ¿eh? No sabemos. ¡Buah! Pues hay que comer al Cypher. Se ha muerto Shadow. ¡Buah! Esto es un problemón de época, ¿eh? Bien, Groovy. Tiene que matar a uno más, Groovy. Se está moviendo bien. A ver si puede morirse ahí. Esta kill es media ronda. Se ha preparado acechador apertura. ¡Buah! Y se han cargado a Groovyño uno para tres. Yo guardaba a Starsho. 0-3. Sí. Vitality va a ser duro, ¿eh? Sí. Han empezado bien el Sunset. Es una guerra. Eso es una guerra. La bonus de Vitality ha sido demasiado potente. Ajá. Sí. Y lo están leyendo muy bien, me refiero. Nosotros… Una zona en la que tuvimos muchos problemas ayer también en defensa fue la zona de Market. Ya. Y si os habéis dado cuenta, en la ronda de pistolas y en esta ronda bonus es por donde más nos están metiendo. Porque Vitality sabe que nosotros, la zona central en Sunset, tampoco la dominamos demasiado. Eh… Qué putada. Qué putada lo que es en el balón en la ronda de pipas, ¿eh, tío? La ronda de pipas es muy importante. Bueno, pues… Hacemos eco, ¿no? Con una vandal. Hacemos eco con una vandal. Supongo que intentaremos una micro para generar superioridad. Y a partir de ahí… Se ha mortalizado, ¿no? Sí. Es que era Sadu correcto en el duelo ante Saif y Grubiño, que estaba completamente encerrado. Ahí que necesitamos un cable o que alguien se holdeando para evitar eso. Va. Solo una vandal. Ceratelones ya para runner. Sí. Ceratelones para runner, sí. Bueno, nosotros tenemos la vandal que ha conseguido guardar Starshit. Stinger para Shadow. Tres pistolitas. Y a guerrear. Y a guerrear. Y van a seguir dominando la zona central. Les está saliendo bien, así que… Sí. Porque nosotros el otro día también la regalamos. Y ellos lo vieron, lógicamente. ¿No queremos ir a la zona central, Ferra? Porque si no… Bueno, el planteamiento que estamos teniendo los Sunsets es sin ganar el medio y siendo muy fuertes en los flancos. Pero claro, el problema es que si dejas una autopista por medio… Recuerda un poco al Icebox, ¿no? Sí, parecido. Solo que en Icebox no tocamos medio en ataque, en este caso en defensa es donde menos lo tocamos. También es verdad que es complicado pelear en defensa en la ronda en este mapa. Vamos a ver. Yo creo que nos vamos a gamblear una de campeonato y a rezar el stack. Y lo estamos leyendo muy bien, yo creo, ¿eh? … y ir contra Kárminkor con victoria… Eh, ojito. … como bien ha señalado, la lectura es buena. Hasta cuatro jugadores refuerzan… A ver. Eh, ojito, cómo se coman el stack. No les demos un disgusto, ¿eh? A ver. Por favor. Camo, ¿das una hostia? Camo, que se abre. Le detectan preparando la Sturna. Vale. Ha caído Starzok, que era el jugador que tenía la banda. Llegarán esas balas de pintura, pero van a caer muy mal. Esas balas de pintura que van a caer muy mal. Llega la flash. La primera para Kix. Va a sacar la segunda. Ronda esprayando, corriendo. Se van a comer el stack, pero da absolutamente igual, porque lo limpian absolutamente todo. Sacamos tan solo una baja. Bueno. Runner que tiene cierre. Telones 0 a 4. Compramos ahora. Vaya ahora. Lavandal, obviamente, no ha funcionado. Era ronda, evidentemente, que deberíamos haber perdido. No teníamos dinero, no teníamos armas, pero es verdad que… Cuando, a pesar de que tú tienes seco Black, se comen el stack… Sí. Pues, obviamente, te da otra sensación. Ronda muy importante. Sí, pero si a mí me lo preguntan, en este tipo de rondas entiendo que Lavandal quiera ser proactiva, ¿vale? Pero como que prefiero más jugármela, más a defender dentro del side que a ir nosotros a por ellos. Ya. ¿Sabes? Llegado a este punto de la ronda, si haces la agresiva con Starson en el segundo 10, guay. En este punto de la ronda, tal vez hubiera jugado un poquito más Cagoneta, pero bueno. Vale. La han pillado. Está estuñado. Mierda. A ver… Ceratelones. Han roto el cable. ¡Bien! Grubi. Vamos, va. Ceratelones. Sado le tiene que apoyar. Sado le tiene que apoyar. Tiene que también llegar a Starson. Por la zona de CT aparece el TP del Omen rival. Zender, que va a confirmar el plante de la Spike dentro de la prisión cibernética al Estonio. Quiere pusear, Kix. Activa el perro. Llegado con Grubi en la espalda. Condición de cinco para cuatro. Grubi, que ha lanzado el TP con un Operator. Ha sido raro, eh. Es Gritty de pelotas. Sí. Camo, que tiene disponible las balas de pintura que podrían hacer mucho daño si las tira rebotadas en la zona de Market. Saif lurkeando por la zona central. Llega la entrada de los nuestros. La primera para Destrian. Tira ese cable que puede ser muy peligroso. Y media ronda que la tiene Saif. Y media ronda que la tiene Saif. Saca la primera. Saca la segunda. Saca la tercera. Saca la triple. 0-5. Time out, Barbar. Time out y a guardar. Sí. Time out y a guardar. Porfa, hay un coladero en Market que no tiene… Ostias. Hay un coladero en Market que no tiene ningún tipo de sentido, eh. Sí, 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 sí. Bah. Pues el inicio es catastrófico. El 0-5 es preocupante. Es un desastre, sí. Sí, sí. Y lo van a comer. No va a guardar, creo. Y no guarda. Vaya desastre. Hostia, desastre total. Joder. Desastre total. ¿No sabíamos que Saif podía estar ahí y Black? Entiendo que no, porque si no lo hubiéramos limpiado… Hemos entrado uno de espaldas, ¿no? A mí lo que me ha faltado es Grubiño. Se la ha jugado al TP detrás, pero si os habéis fijado, ha holdeado. No ha intentado en ningún momento tomar la zona de main. Es a lo mejor lo que me hubiera faltado para hacer el sándwich, tío. Me dan esta bala. Hostia. Es verdad que con un operator… Con el salto de la raíz. Claro, pero fíjate. Está ahí holdeando. A lo mejor un piqueo… ¡Boh! Pues… Pues nada. Calma y a remontar. Time out. Sobre todo, la sensación es una putada. Muy mala. Hemos empezado con una entry. Cinco contra cuatro. Nos han plantado y ha sido Saif limpiando a tres muy fácil. Muy, muy fácil. Pero hemos cedido… Hostia, que está mal. Este tío está reventado. ¿Habéis visto a Destrian? Hay a Destrian a Fender, que está con la braga. Sí, con la braga. Pero ya… Son cuatro y medio, coño. También te digo, va 4-1 el tío con el lómen. Sí. Y la bala que le han dado a Camo… Tremenda, ¿eh? En el salto de la raíz en la cabeza. Hostia, el buff del HelloCatill que tiene ese tío. Venga, vamos. De momento, el peor inicio posible… La verdad que es un inicio… Las cosas son dramáticos. Sí, es terrible. Es terrible. No vamos a engañar a nadie. Hay que pegar una remontada de cojones. Pero bien, bien. Nos tenemos que enchufar. O sea, ya vemos el trío Seidos-Camos-Shadow ha matado a tres entre los tres. No estamos, básicamente. Saif haciendo muchísimo daño. 0-5 en el marcador. Y tenemos semi-buy, ¿no? Semi-compra. Es forzada. Es forzada, ¿eh? Sí. A ver… En cuanto a ciclo de ulti, vamos muy bien. Stars está una de ulti. Tenemos el cierre telones de Camo. Ronda… Sé que la odia Ferra, pero bisagra de cojones, ¿eh? Porque esta hay que meterla para coger una… Agresiva de runner que quiere dominar el punto de A por él solo. Llega la ultimate de Camo… Al aire. Al aire. Y se ha colado runner. Y se ha colado runner y esto puede ser muy peligroso. Sí. Hoy la ulti ahí sería runner. No, esto es una mierda, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. La kill de la raze. Pero ¿qué hacemos? Se has hacheleado, por favor. Va, coño. Joder. Hostia puta. No, no, no. Buena kill. Bueno… Eh… Bueno… Hostia, pero has hacheleado. Sabemos que está ahí, ¿no? No sé. No lo entiendo. No sé, no sé. Tres contra cuatro. Tres contra cuatro con bomba plantada. Ronda difícil, igualmente posible. Hostia. Hemos regalado dos kills, claro. Ojo de la víbora… Puede que guardemos y ni lo intentemos. Sí, vamos a guardar. De hecho, deberíamos guardar. Sí, vamos a guardar. Yo te digo una cosa. Joder, cabrón. Madre de Dios. Esto era inesperado total, eh. Sí, la carajotada es histórica como hemos empezado, eh. Que abandona la ronda. Va a ser el 6-0 en el marcador. Madre de Dios. Hemos empezado completamente fuera. A ver, si empiezas una ronda con Camo entrando en un sitio en el que regala la kill, pues está jodido, ¿no? Me imagino que no hemos… No, no, para nada. Lo que no puede ser es que… A ver, esos satchels se deberían escuchar y más cuando cae, ¿no? Sí, y que Camo estaba en… Estaba en larga de A y ha atinado el cerratelones. Sí. Ha tenido que escucharlo. Sí. Es que la ronda ha empezado con Camo, cerratelones al aire y no ha escuchado… Sí, ese es el problema del gasto de la ulti. Pero madre mía, ¿cómo ha empezado esto? Bueno, me cago en la puta. Vaya pedazo de paliza nos estamos llevando de momento inesperada. ¿Qué opinas, Black? ¿Qué deberíamos hacer para ajustar? ¿Qué deberíamos hacer para ajustar? A ver, están tomando… No, a ver, están tomando muchísimo la zona central. Me gustaría pelearla más desde mi punto de vista. Me gustaría que diéramos ese paso al frente porque pienso que si en Sunset dejas esa zona central tan libre es que te pueden hacer split. Además, Black es raro porque estamos muy cómodos en Sunset. Sí. Tienen dinero para todo el bando. Tienen dinero para todo el bando. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente con un 06… Ya no es dinero para todo el bando, sino que además… Aquí… Estás jodido, ¿no? Hay que rascar tres, cuatro rondas y meter pipas… El 4-8, pipas y agarrearse. Sí, sí. No. Bueno… No sale nada, ¿eh? No sale nada, madre mía. ¡Bof! Para que veáis el tema del mental. Parecía que Vitaly te venía de perder, pero… Madre del amor hermoso, esto es una mierda. Vamos. Consigue la killrunner… Hay que sacar otra. Triple de runner. Triple de runner, vale. Es lo que os digo. Hostia, está siendo una tragedia. Sí. Porque además estábamos hablando de la importancia, sobre todo, en caso de perder mapas, que sea por poca diferencia… Es que… Esto es un palo muy grande. Pero te digo una cosa. Si en este nos meten un 13-0 y después ganamos 2-1 y ganamos acá corto… Sí, bueno, Black, pero hostias… No, no, sí. Esto está así. O sea, yo es por intentar… Yo… Ver el lado… Yo ya sabes cómo soy. No, el lado positivo, pero es verdad que es nuestro pick donde ayer ganamos a Team Liquid. Evidentemente iba a haber una lectura. Eso lo sabíamos. Buah. Madre de Dios. A ver… Bueno, es verdad. De hecho, se remontó… Evil Genius remontó un 7-1. 8-8. 8-1. 7-0, 8-1. 8-1. Si hay dos que guarda, por lo menos… ¿Qué está pasando, Ferra? También faltan dar balas, entiendo, ¿no? En algún momento. Sí. Hay un duelo, Saif contra Starshop. Lo pierdes, 5 contra 4… Bueno, y Runner ahora se ha hecho una doble sin… Cuando teníamos a dos… Aquí… Joder. ¿Uno? Esta siguiente kill, las dos siguientes… Claro, no. En línea, en línea. Sí. Va, Starsito. Calma, calma, calma. Sí. Calma. Calma. Sí, estoy de acuerdo. 3-4. Es lo que te digo. Evil Genius luego en ataque destrozó, tío. Venga, chicos, va. Arriba. Arriba que se puede, venga. Cambiamos al setup, eh. Me gusta. Me gusta el cambio de setup, pero van a jugar de manera agresiva… No, estamos fuera, estamos fuera. Hostia, hostia. Esto es una locura, eh. No, 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 no. Hostia, 6-2. Me cago en mi puta madre, brother. ¿Qué ha pasado? Pues ha puesto el cable. ¿Qué estamos haciendo? Ha avanzado. Se ha dado la vuelta. La Reds ha utilizado el C4 para ganar espacio y le ha pillado de espaldas. Sí. Y ya no tenemos tentinela. Vamos a tener que jugar un… Aparte, estamos jugando sin armas esta ronda, ¿no? Sí. De por sí ya es equilibrio esta ronda. Oh, Dios mío. Va. Y 6-2 encima, que era uno de… Bueno, de hecho, creo que es el único nuestro que llevaba. Si me lo permitís, yo pedí otra pausa. Sí, hay que pedirla. Aunque nos quedemos sin ya, eh. No, no, no. Hay que pedirla ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, porque si este bando… Cuando te siguen metiendo rondas, se te va. Sí. Es muy importante meter las rondas que quedan. Y luego en ataque… Hostia puta, tú. Sí, sí, nos estamos abriendo. Pero escúchame… No, no, nos están… Mira, 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 qué barbaridad. Eh… Nos están tratando como la mierda. No, no, no. Estamos fuera mentalmente, eh. No, no, estamos fuera mentalmente. No, no, estamos muy fuera mentalmente. Está siendo una puta masacre. Hay que pedir pausa. Pausa, pausa. Barbar, por favor. Hay que parar esto, eh. Como sea. Hostia. La kill esta ha sido muy dura, eh. Ha habido pausa, ha habido pausa. Como sea, lanzar un vaso de agua a un ordenador y que sea técnica de una hora. Hay que… Bueno, 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 bueno. Esto ha sido raro de 6 y 2, ¿no? No, no, no. Y más raro vamos a verlo ahora. Sí. La última kill es… Mira, mira, mira. Que te hagan esto. Esto es un disrespect histórico, eh. Esto es un disrespect de época, eh. Sí. Madre del amor, hermoso. Pero como que no ha disparado a Stasso, ¿no? Estaba con la… Está partiendo la polla. Está partiendo la polla el entrenador y el asista. No es para menos, eh. Después de esa kill y que vayan 8-0. Pero madre mía. Bueno, bueno, bueno. Eh… Bueno. A ver, eh… Lo que acaba de hacer es como cuando Neymar Jr., en el 90, iba ganando un partido 5-0 y le tiraba una ruleta elástica a un pavo y le hacía caño. Bueno, bueno, bueno. Ya veremos quién se acaba riendo. Eso, efectivamente. Va, va, va. Va, va, va. Ya veremos. Tres, cuatro rondas, tío. Pipas… Sí, ahora mismo la jugada es 3-9. Pipas. Tres, meter la bonus y ponerte 7-9. Sabes, te digo, me parece raro como concepto que un entrenador se parta tanto la polla, eh. O sea, no me río yo tanto ni en un 7-10 pierdes. O sea, no entiendo cómo un entrenador le hace tanta gracia a algo. No, no, coño. Pensadlo, o sea, partirte la polla de esa manera… Es que parecía la risa de IlloJuan viendo un meme de Mondongo de Canegra. Se ha partió la polla. O sea, le ha hecho muchísima gracia un puto shock dar del Valorant. Joder. Vaya pedazo de pajero. Vaya pedazo de pajero eres, chaval. Vaya pedazo de pajero, tío. Vaya pedazo de pajero. Se ha partido la polla. No me he reído así en la vida. Pero también te voy a decir algo. 0-8. Todavía queda otro mapa. Y este todavía no está decidido. No, no. Escúchame. Se te puede reír, pero se ha partido la polla. Está también ahora la otra vertiente. Que si despertamos y remontamos esto… Le voy a poner 5 Twitch a ese tío, ¿sabes? Sí, sí, 100%. Claro, claro. 100%. Dios quiera que este tío gane el partido de hoy. Sí, sí. Dios quiera que este tío gane el partido de hoy. Vamos a ser insoportables. Por favor, Dios quiera que gane este partido de hoy. Muy bien tomando ahora la zona central. Muy tocado. No se la dejamos tan fácil. Cuidado en elbow. Una bala para kicks. Cuidado, aquí está eso. Se tiene que replegar. Está bien. Vamos, va. Nos gambleamos el punto de ventero. Nos gambleamos todo bien. Yo creo… Eh, cuidado, eh. No me parece mal, eh. Yo creo que esto huele a una… Hostia, no sé. Cuidado, no nos quieran ganar… Nos van a ganar la zona central sí o sí. Sí, porque no tenemos cable. Y cuidado el cierratelones. Ahí lo tenemos. Va a llegar la ulti. ¡Ocaso! Vale. Uno por uno. No ha ganado el Duelos Tarso. Esto es un problema. Ellos van a bascular para… Ellos basculan para… Urto neuronal. Que no me salía. Urto neuronal. Eso no va la… Sí, tenemos toda la info y ellos van a plantar en el punto de A. Gruviño que va a ir por detrás. Probablemente… Efectivamente. Tespeñable. No tienen la info. Sí, pero Gruviño va muy tarde, eh. Hostia, ha fallado el dardo de la cámara. No pasa nada, pero… Son pequeños. Todos en elbow. Creo que ha fallado el dardo. Sí, sí, ha fallado el dardo. Son pequeños detalles que dices, hostia. Kicks está a una bala. Gruvi no tiene TP, eh. Va a tener que romper el cable. En esta ronda, pero tiene un cable por delante y no tiene TP para saltarlo. Lo van a tener localizado. Uy. Un buen spike, porfa. No está mal. No está mal. Rompe el cable llamando la atención en la parte posterior… Muy bien tomando elbow. Muy bien tomando elbow. Muy bien tomando elbow. Vale, bien, Cabo. Muy bien. Esta es la ronda. Esta ronda puede ser gamechanger total. Sí, sí. Alguien la tiene que quitar. No. Ostias. Madre mía. Madre del amor hermoso. Madre del amor. Nos hemos quedado cerca, pero lástima. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Hay que meter terreno y pipas. Y bonus. El problema es que, económicamente, no sé si tenemos para vai. Bueno, no nos sale nada. Hay una ronda en la cual la vamos a tener que meter. A partir de ahí ya es nobolear. Es lo que hay que hacer. Sí, pero no puedes estar con esta caraja en un día como hoy. No. Es tu pick, es Sunset, es… Según Sergio Ferre, lo hemos visto, quizá no es tu mejor mapa. Es una caraja tremenda. Una cosa es perder el bando por esta caraja. Luego no vamos a arrepentir, porque vamos a meter rondas. Seguro. Ya te lo digo. Pero estas carajas… Es síntoma total del percoy, de ese parcial que nunca acaba, que ayer impedimos contactivo liquid, ¿no? Que no impedíamos estos detalles. Bueno… El perro que detecta el primer cable. Va a romper también el segundo. Vale. Se lo ha comido, runner. Ha perdido cinco puntos de vida. Va a llegar el plante. Y Kingska va a tener… No, no tiene la ulti, porque se va a quedar a dos. Shadow tiene ulti para el retake. Hostia, Zender está busteado. Cuidado que no nos lo esperemos. No lo han visto. ¡Buen, Camo! Muy bien, Camo. Necesitamos ese step up. Hay que meter el 3-9 y ulti. ¿Ulti? ¿No ultea? Ultea ahí. La piña ahí. Sí, sabe que está ahí. Es una buena piña. Es buena Nade. Muy buena Nade. Es buenísima la Nade. Bien. Buenísima. Cuidado. Vale, lo sabemos. Venga. Vale. Por favor, no perdamos armas tampoco con este tío. Que no tenemos un puto peso. Está intentado hacer exits. Míralo. Pero está ganada. Chicos, que esta ronda sirva para desatascar. O sea… 3-9… Vamos a decir una cosa. El mapa… No voy a engañar a nadie. Prácticamente está perdido. Pero bueno, vamos a empezar a meter rondas. Sobre todo, llegar con un buen mood en caso de llegar al siguiente. Poco a poco. Y un momento. Ojo, 3-9 y pipas. Porque entonces ellos les ponen los huevos en la garganta. Sí. Vamos a ir ahora poco a poco. El punto de ser jefra con uno en contra dice… No voy a engañar a nadie. Esto está jodido. Vamos a recordar una cosa. El fútbol. 5-0 el 80, señores. Estamos mal. Estamos muy jodidos ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir poco a poco. 3-9 y pipas. 3-9 y pipas. Ahora te digo, 3-9 y pipas… Hay que ganar esta ronda, claro. 3-9 y pipas… Hay que meter las dos. Hay que meter las dos. Tienen ulti de Sky. Nosotros tenemos la de K. Saifelagro… Se ha colado, Saifelagro. Vale, está muerto. Sí, vale. Bueno. 4-4, detecta la cámara al Estonio. Hay que sacar las bajas. ¿Qué? Otro. Llega la paranoia. Aparece el TP, no le mata. ¡Bien! Va. Va, va. Comisión de 4-2 ahora. A la épica, va, la épica. Va, coño, va. Va a jugársela. Cuidado, eh. Agresiva. Tomás Linikas. Esperando Destrián con el Pfeiffer. Vamos a ir por Market. Dominamos la zona central. Kamo que hace el Jiggle de manera muy inteligente. Activa la presión cibernética. El centinela lituano. Saben que vamos por Market. No, no lo saben. Acaba de tirar una flash. Acaba de tirar una flash. No tiene ni puta idea. Kix detectado por la cámara. Se esconde en la película. Bien. A manos de Bogdán. Aparece la Estones. Una condición de 1-4. A la que se enfrenta el Estonio. Lo va a tener muy difícil Kix. ¿Eh? Consigue sacar la primera. Aparece también esa réplica. Prepara la flash. La tira. La luz guía. Cierra Shadow con la triple. 2-9, chicos. Verdad, ¿sabes lo que me va a joder? ¿Qué? Esto va a ser un puto orillate de manual. Calma. No. De verdad. Pero escúchame. Por no cortar los putos parciales. Como pase esto, me voy a cagar en mi puta madre. Tío, pero… Vamos a perder 13-11. Un momento, Ibai. Vamos a perder 13-11. Vale, pero… Lo sabe Dios. Calma, que a lo mejor lo pierden ellos 13-11. Ibai, ¿sabes qué pasa? O sea, que el año pasado te compro que 100% pasa esto. Igual, de hecho, hasta nos metían un 0-13. Pero este año, noto que es diferente, tío. Es un 3-9… Sí, pero Ferra, es cierto. Pero también hay que ser objetivos con la gente que se está viendo. El 0-9 es una caraja de cojo. Sí, sí. O sea, hemos entrado… No podemos entrar con esta punta para caraja. Pero ojo, un 3-9 y pipas. Es un 3-9 y pipas que es mapa… Lo hemos dicho, que es mapa atacante. ¡Nos lo jugamos agro, eh! ¡Nos lo jugamos agro! ¡La primera! La primera para Grubi, que era la segunda. Tal vez ahí… Picamos de… Tratar de ser un poco avariciosos. Quisimos una más. Finalmente, Grubiño, que cayó. Hemos perdido al Smoker. 4-4. Pero me está gustando que volvemos a tener como… Esa proactividad que nos ha ido también en anteriores partidos. Y ellos van a tirar la ulti del Cypher para pillar Info. Perdona, Black, decías. No, eso. Que seamos proactivos, tío. Que juguemos agresivos y juguemos a nuestro juego. Que no juguemos atrás. Ahí aquí va el huerto neuronal. Rotación de Shadow también para apoyar el punto de A. Vitality de momento esperando al segundo tick de la ulti que ya ha llegado. Aparece la rumba. TP por parte de Zender en el punto de B para limpiarlo absolutamente todo. Lo sabemos. Y la kill que va a tener la Bogdan va a ser media ronda. Bogdan en la parte superior. Cuidado porque va a ser un fake en el punto de B y van a finalizar en el punto de alfa. Nos vamos a comer el fake con patatas. Sí. Nos vamos a comer el fake con patatas. Van a plantar en A. Y el retake ahora va a ser muy, muy jodido. Sí. Rondón, eh, de Vitality. Hay que decirlo, Rondón. Bastante tarde. Ahora mismo van a tener incluso un pozo a la lluvia para cortar a la odación en media en la que llegar hasta allí no va a ser una tarea sencilla. Cuidado de Shadow, eh. Muy buena de Vitality. Muy, muy buena. Salomón, Rondón. Shadow, Shadow, Shadow. Shadow tiene media ronda. Felipe la izquierda. Shadow hay ronda. Pues mala suerte. Mala suerte. Qué listo, Saif, eh. Qué bueno eres, cabrón, tío. Qué bien juegas. Hay que hacer retail rápido, yo creo, eh. A ese tío le tienes que dejar y tienes que ir rápido. No, no, 6-2. A pegar las balas, amigos, pero esto es muy difícil. Sí, 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 sí. Destrenón, aguantando desde el boom. Aparece también la paranoia. No le da a nadie. La primera para Destrenón. Responde runner. Otra más para 6-2. ¡Dable! ¡Quítala del tirón! Del tirón, del tirón. No, 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 no. Tienes que hacer halt. Sí, no, no, dale. ¡Ay, mi puta madre! ¡Hombre, en ti gigante, loco, va! Veintiuno de vida. Veintiuno de vida. Veintiuno de vida. Diez dos al cambio de vida. No, sí, se activaba entera, no le daba tiempo. No, no, no. Si meter esta ronda igual hubiera sido un poco gamechanger también, eh. Pero bueno, muy difícil. Pipas es gamechanger. Pipas, bonus y tal. Con unos dieces… A ver, pero te digo una cosa. Yo plantearía la bonus que han hecho ellos, tío. Hostia. ¡Ahí va, Dios mío, de mi vida, lo que le ha entrao! ¡Ahí va! TNT, Seidos, bien hecho, tío. Me gusta que los chavales, por lo menos, cuando les vemos en las cámaras están bien. Totalmente, es lo que va a decir. Karchez, sí, señor. No tienen caras largas, no están frustrados… Hemos estado 20 de vida. Sí. Ponen el 3-9. A golpe de bala. Pero les veo bien, eh. Me gusta eso. Tener buenas caras… ¡Ay, qué lástima! Es difícil. Qué lástima. Qué bonita hubiera sido esa ronda de Seidos. Bueno, ha hecho un imposible, también os digo. Joder, le ha dado la vuelta en un 1-3. Casi mata tres el solo, de hecho. Bueno. Venga, gente, vamos. Pipas, eh. A por el imposible, va. Ellos juegan con el cipher en B y ponen el cable en A. … que espotea rápidamente esta ronda de pistolas obligatoria. Me sede uno que diría… Un omen que en ronda de pistolas no compra paranoia y compra un TP… Se llama Óscar Canelones. A ver, esto lo leo un poco, ¿no? Rubiño sabe cosas. Rubiño sabe mucho más cosas que nosotros. Sí. Es verdad. Pues este duelo contra Saif, si lo ganamos habrá opciones. Si no, va a ser difícil. Habría que ir rápido. Vitality ya está empezando a rotar. Tenemos la info. La vista a todos. Va a temear la cápsula de veneno. Lo hace muy bien. No podemos pushear ahora. Tenemos que esperar a que se bajan los topsines y que se vaya el ácido. A ver, tenemos 50 segundos. O sea, podemos replantear la ronda igual. No, yo creo que vamos a entrar y jugarnos la retake. Vale. Esas bolas de pintura son buenas. ¡Bueno! Qué balón. ¡Bueno! ¡Bueno! Vale, vale, vale. ¡Fuera! Vale, vale, vale. Favorece, tío. Favorece, tío. Tranquilos. Va 16-7 Saif y Braille. Qué ganas nos tenías, cabrón. Qué ganas nos tenías, tío. Por favor. ¡Bien! Qué ganas nos tenía, tío. Chicos. Primera piedrita. Primera piedrita. Yo lo que haría ahora. ¿Cómo piensas? La ronda de Seidos hubiera sido… Ahora esto sería… ¡Ya! 4-9. Pero venga, va. Va, va, va. Tres rifles, dos pistolas y tenemos una bonus buena. Yo haría eso, tío. Yo haría eso. Ir a por la bonus. Hay que jugar. Hay que ir a por la bonus sí o sí. Vale, en caso de ir a por la bonus… Y os digo una cosa. Parece una gilipollez, pero hay que meter rondas. No, no, un momento. También, por si acaso. Si queremos ir a por la bonus, ahora mismo hay que jugar Economía FPX. Sí, sí. Lo que han hecho ellos. Dos rifles, pistolas y demás. Tres rifles. Mira, y me mola que Starzo juegue con la… Es que hay que jugar así. Hay que buscar tener firepower en la ronda bonus. En la bonus, sí. Eso sí, sí. Te meten la eco ya, les damos la mano… Sí, pero tienes que jugar Ferraz, es lo que hay. No, no, no. 100%, Ibai. Tienes que ir a por una bonus potente y intentar meter la bonus y ahí puedes romper el… Cuidado, que ellos hacen la agresiva por la zona de Tails. Los cinco jugadores aguantando en la zona central. Starzo algo se huele. Camo más de lo mismo. Retrocede Camito. Cuidado, que le van a comer por Tails. Van a sacar la primera aquí. La ha muerto Camo. Vale, tenemos el refrag. A ver si podemos pillar esa vandal y que no la cojan ellos. Starzo que ha visto al primero. Balas de pintura. Aparece también esa réplica. Las Kai de ellos, que está en torno al punto de A. Hay que recuperar esa vandal como sea. Bien, Starzo. ¡Hostia! Seis muertos encima. ¿Podemos hacer el favor de coger la putísima vandal que está en la caída, por el amor de Dios? Tranquilos. Están esperando a limpiar medio y Starzo la va a recoger, que es el que tiene la goz. Exacto. La roba Grubiño. Grubiño… Pero todo el mundo va robando. ¡Eh! 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 ¡Va! Y queda tan solo con vida de Estriana. Vale. A ver si en vez de plantar… Bueno, no, iba a decir Starzo. Nada, nada, nada. Espalda, Starcito, eh. Exacto. Espalda, Starcito, eh. Bueno, viene con una clase… ¡Por favor! ¡Hostias! ¡No! ¡Va! Porfa, no perdamos más armas. ¡Brother! Por el amor de Jesús. Ahora pilla arma él aquí. Una espectre. Cuidado que él pilla arma aquí. La tienen enfilada. Muy bien. Vale. Hemos perdido dos armas. Yo voy a decir una cosa, eh. Hay que forzar la ronda. Yo la forzaba. O sea, Starzo tiene que comprar rifle como sea… Yo, sinceramente… Qué putada ha sido esta última kill, eh. Yo la forzaba. Para mí esta es una forzada de manual. Sí, sí. A estas alturas de la película… Sí. Para mí… También estamos vivos. Pues vamos a hacer half, eh. A ver… También te digo una cosa, eh… A ver, banda al camo… No, no, vamos a hacer… O sea, es una bonus con half, ¿sabes? Ese equilibrio, sí. Tenemos tres rifles. Y Sadu que se va a jugar en una Classic, escudo ligero y toda utilidad. Tenemos solo una Vandal, ¿no? Eh… Sí, tenemos Vandal y… Y doble bulldog. Doble bulldog, efectivamente. Se viene la ronda agresiva en el punto de A. Queremos cambiar el ritmo… ¡Va! Muy bien, Kamo. ¡Va! 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 ¡Calma, calma, calma! ¡Matar a este tío! ¡Matar a este tío! ¡Está con una bala! ¡Está con una bala! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Va! Muy bien, joder, muy bien. Ahora también aquí entra… Igual se van a guardar, eh. Veremos a ver lo que hacen. Pero aquí también entra el tema de que ellos tienen la ansiedad por cerrar, eh. ¡Vamos! ¡Vamos! Kamo está muy enchufado. ¿Van a jugar la ronda? Sí, ¿no? Parece que quieren pelearla. La van a jugar, eh. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bien, Kamo. Estas son las kills que tienen que entrar, eh. Sí. También te digo, ellos ahora van a tener un half-by muy potente. Qué putada, qué putada. Qué putada. Qué putada no haber ganado la ronda. Sí, no, no, no. Pero también te digo… Te has metido la ronda. No, no, pero que tenemos que ir a cazar. Grubiño y Starshock tienen que ir a cazar. O sea, hemos ganado la bonus. Sí, sí. El Omen y la Faith, que tenemos armas menores… Hay que ir a por ello. No, pero me parece que Grubiño acaba de recoger una Bulldog. Me la pela, la Bulldog me la pela. Prefiero joderles la economía y tener que comprármelo en una vandal. Hay que ir a joderles economía. Lo que pasa es que no vamos a llegar. Ya, ya. Pero para mí aquí el Cole era tanto Starshock como Grubi a cazar. Como perros con la Stinger y con la Bulldog. También te digo, a nivel económico tenemos dinero para todo el half-track. Sí, sí, sí. Vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. Ya pase lo que pase, aunque nos metan rondas… Puta caraja, puta caraja del inicio, tío. Puta caraja, tío. Y es la última vez que lo digo. Lo prometo que es la última vez. Es que esa ronda de Bogdán ahora mismo estamos 6-9 y los tendrían ellos aquí. Es que en los dobles dígitos es muy mental, Ibai. El 3-9. Te digo una cosa. 10-5. Ayer a nosotros casi nos dan un susto. Eh, no, ellos compran, eh. Ellos compran full buy. Pensaba que iban a hacer una semi. Pues si pierden esta ronda es seco de Vitality. Esta ronda puede valer por dos, señores. Efectivamente. Bueno, entre comillas. Luego habrá que ver, eh. La cámara de Bogdán que ha visto al primero. Hemos roto la cámara. ¿Sabemos que han comprado? Eh, sí. Sí. Hace presión por la zona central. Llega rápidamente la stun. Oye, el cable ese es raro. Ese cable en la parte superior lo tenemos que romper. Llega la rumba. Aquí se sabría. No le ha pegado la balacamo de Milagro. Aparece también la paranoia. Estamos gastando muchísima utilidad. Y vamos a ejecutar en el punto de A, donde se encuentran tres jugadores de Vitality. Por sorpresa, Starcho. Rotación. Parece que vamos a acabar en A. Y fíjate que… Qué putada safe tiene toda la info de A, eh. De B, perdón. Esta es una muy buena decisión. Ah, ese perro les da a ellos mucha info, tío. No puede morir. Ese perro a ellos les da mucha info porque saben que vamos para… Oh, para mí… Cuidado con el lobby que está en el Ophaniel. Se tiene que ir Zender. Se tiene que ir Jokubas Labutis. 50 segundos. Oye, una rotación. Cuidado, cuidado. Grubiño tiene una ronda, eh. Starsito que se pira. Cuidado con Saif que le mete miedo al del tren de la bruja. Se pira a Saif aguantando en B main. Vamos a ejecutar en B. Vamos a acabar haciendo un split en B entrando por Market. Está muy bien plantado Saif y se la va a jugar. Mira a la derecha, Grubi, por favor. Recoge el orbe. Grubi, por favor, a la derecha. Grubi, que se mete en el smoke. Esto es una grideada de época, pero podría llegar a salir muy bien. Grubiño. Bien. ¿Hemos entrado? Sí, ahora podemos ganar la espalda. Hay que seguir… ¡Vamos! 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 ¡Limpiado! Chicos, esto es remontable. Lo juro por la madre que me parió que esto no es remontable. Hostia, Grubiño. Tenemos dinero para todo el hall. Y con este plan de Camo tiene el cierratelones. Cacemos, por favor. Cuidado, igualmente. Se van a guardar, está ganada. Starso, voy a cazar tú, por favor. Vamos a cazar. ¡Vamos a cazar, que tenemos mucho dinero! No tienen un puto duro, tío. ¡Vamos a cazar, por favor! Por Dios, no tienen un puto duro. Te digo una cosa también. Lo de que guarden y se hipotequen todo el rato tampoco me parece mal si es que Vitality lo hace. Ya, Blacky… Te entiendo perfectamente lo que quieres decir porque, al fin y al cabo, una ronda eco tiene firepower y te la puede meter. Exacto. Eso lo entiendo. No, y que entiendo, Black, que tú con una bulldog sales a cazar y no pierdes nada. No, por supuesto. Le das un orbe como muchos y te matas. En este caso tenemos cinco bandas y tenemos mucha economía. Es a lo que se refiere, Ferro. Vale, ahora no lo veo tan mal, porque es verdad que Starso estaba con bulldog, ha recuperado esa arma de los cadáveres. O sea, tiene una banda. Sí, sí, una Phantom. Una Phantom. Bien, no están cogiendo ciclos de ultisellos, están guardando muchos. La ronda que hemos empezado a meter con flauers. Va, 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 va. Curioso, Vitality todavía no ha metido timeout. Yo creo que si pierden esta de ahora… Mira, Fidelado. Eh… Voy a mear. Ay, Dios mío de mi vida, Black. Sí, o sea… Que la historia cambie y que no sea el orillate de siempre, por favor. Estamos ahí. Por favor, por favor. Es que yo… La caraja del inicio… De verdad, es inexplicable, tío. Vamos a hablar de la caraja. Ya no serví tanto. Vamos a hablar de la caraja. Da igual, hay que hacer borrón y cuento nueva. 6-10. Tienes que ser en una cosa consciente. Vitality viene caliente como una perra. Acaba de jugar dos mapas y nosotros venimos totalmente fríos. Eso por empezar. Nos meten la ronda de pistolas, nos meten la bonus. A partir de ahí es un snowball muy, muy, muy grande porque ellos tienen ciclo de ultis y tal. Ya. La hemos parado tarde. Ya. ¿Ha habido un par de rondas que la podíamos haber metido? Sí. La situación es la siguiente. Se ha dado como se ha dado. Nos hemos ido con un 10-2 y hemos metido ahora un parcial muy bueno. Tienes que hacer reseta. Y ahora mismo estamos más cerca de empatarles el mapa de lo que estuvo Team Liquid ayer. O sea, quiero decirle… Sí. Y ayer Team Liquid dice que nos empató con un 10-5. Claro, Team Liquid un 10-5. 10-10. Nosotros haciendo eco… Esperemos que lo acabe igual. Claro. No, no. Pero ¿qué es lo que te digo? El Evil Genius G2 empezó desastroso y luego Evil Genius puso la directa. Este es un mapa en el cual el ataque es muy remontable y sobre todo si controlamos el ciclo de ultis. Si pierden a Zeneco, ¿no? Si pierden a Zeneco, es lo que te digo. Bueno, a no ser que guarden. A no ser que guarden. En la anterior hemos dicho exactamente lo mismo. Pero es que han guardado ya. Claro. Se están hipotecando bastante esta peña. Tienes pasta… Al final tienes la bomba plantada a dos contra cinco… ¿La han vuelto a forzar? Sí. Sí. Me cago en sus muertos. ¡Vamos! 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 Que si la bomba está plantada y tienes dos armas… ¡Azai! ¡Azai! ¡Cierratelones! No, tenemos que timear. No podemos entrar aún. Que se bajen las toxinas. Que se vaya el ácido y entramos. Calma. Ahora friseamos. Estamos bien, eh. Estamos bien, eh. ¡Cierratelones! Llega la paranoia también. ¡Cierratelones! ¡Cierratelones! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos plantada! ¡Va! Y ahora a guardar de nuevo. Por favor. No, no. La van a jugar. La van a jugar, eh. Sí, sí. Runner tiene mucho peligro. La van a jugar, eh. La van a jugar, eh. A lo mejor hacen éxito, eh. No, están esperando a que piquemos nosotros. No piquemos. Holdemos. ¿Qué cojones está pasando? No, no. La van a jugar. ¡Cuidado que la van a jugar, Runner! ¡Bien! Que no guarde. Que no guarde, Zender. A Zeneko ahora, eh, Black. Solo van a guardar un arma, eh. ¿Le buscamos? ¿Qué quiere el 4K? Vale, venga, va. Qué putada. Tenemos dinero infinito, ¿no? Da igual. Sí, sí, sí. Tenemos dinero para todo el partido. Venga, va. Va, 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 va. De nuevo, que es una cosa que tenemos que decir. No están pillando ciclo de ultis, eh. Correcto, Black. Es muy importante dejar al devenir del partido. O sea… Una banda… Es que llevan… Una banda al tres sheriffs y a una mierda más. Sí. Pero vamos a hablar. Tercera, la bonus ha sido flawless, la cuarta ha sido flawless y estas dos kills me parece que se las ha llevado Zender y tal. Es que no están pillando ni buena economía ni ultis. Es un dato espectacular el que das, Black. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Algo muy importante también es que recordemos que Vitality viene no solo de caer 2-0 contra Carmine Corp, sino en el último mapa ha tenido dos puntos de mapa para llevar ese partido al Desider y lo han perdido. Cuidado, no les lleguen los fantasmas del pasado. Camo está haciendo unas entrées espectaculares. Estamos jugando muy bien con la utilidad. Un grandísimo bando atacante. Para mí. Y ahora estamos en el partido, eh. Ahora estamos completamente dentro. Mirar el rostro de Saif. También es verdad. Saif es un jugador que tiene un mental horrible, tiene un mental horrible y hay que aprovecharlo, eh. Eso sí, va 16-11, pero Saif creo que iba 16-7, eh. También es verdad, Ferra, que estamos un poco camodependencia de las entrées, eh. Bueno… Es el duerista. Es el duerista. Sí, pero digo que también habrá que saber jugar cuando Camo no le salga eso. Ya, ya, ya. Porque Camo está espectacular. Y te voy a decir una cosa. Ahora mismo los que están haciendo el mejor desempeño son los dos rookies. Por eso te quiero decir. Cuando empiecen a despertar más los veteranos a ver qué cojones pasa. El detalle, todo hay que decirlo. Me refiero… De nada sirve pegar esta remada o se mete en la EMA. Correcto. Así que hay que anotar esta ronda al 8-10 y a partir de… Chat, ya sé que es su trabajo, pero que Camo le está saliendo todas las últimas cinco rondas. Es decir, habrá rondas que van a ser más jodidas. Claro. Entiendo lo que quieres decir. Claro. Muchos duelos… Mola mucho la ronda. En cuanto a rondas seguidas, hace Camo, salto con el sachet, pum, mato. Ya, pero cuidado. Es una putada porque se queda Cypher en MainDB. Tiene toda la info. Sí, pero estamos rotando para dominar la zona central, eh. Está rotando runner. Cuidado con la kill en el omen. Va a llegar también el omen. Cuidado, Zender, que está en la zona de marque. De momento queremos avanzar al contacto. Esto puede ser muy peligroso, pero la paranoia nos puede hacer mucho daño. Cuidado, que va a llegar runner. ¡Oh! ¡Lo ha fallado! Lo ha fallado todo. Cabrón, dispara peor que yo. Lo ha fallado todo, Zender. Barrabasada de Black el español. Lo ha fallado todo, Zender. Barrabasada del negro español. Vaya regalo nos acaba de hacer Zender, gracias a Dios. Acabamos en el punto de A, pero cuidado. Cuidado, que esto no está ni mucho menos decidido. Rompemos el cable, queremos entrar. Llega la réplica. Aparecen también esas balas de pintura desde CTA y dos jugadores del equipo de Vitality. Va a llegar el plan de manos de Zender, que también tenemos que pensar en cargar ese Rolling Thunder. Ellos vamos a ver cómo lo juegan ahora a condición de 4 para 5. La que tiene el equipo de Vitality al retake. Tenemos cable a la espalda. Ellos no lo tienen el omen. Y la banda la lleva runner, eh. Hemos hecho daño. ¡Bien! La van a recoger, ¿no? Entiendo, sí. La van a recoger. Muy bien, Shadow. Un momento, un momento. La ronda está prácticamente ganada. Starso quiero que muera para que tenga el ocaso disponible. Sí. Tiene que ir go kill. Starso tiene que ir a morir. Sí, coincido. Y a ver si puede sacar kills tanto Starso como Shadow y Camo. Sería lo ideal. Están anclados ahí, eh. Starso, ve a por ellos. Bueno, ve a por ellos o espera un poco, ¿no? Pero Starso tiene que morir o matar. Yo si fuera… Kill de Shadow, bien. Vale. Está a dos puntos del Rolling. A uno, a dos. Estarso, que se va a quedar ahí. Ellos que se van a suicidar. Es el 8-10, chicos. ¡Bueno, Starso! ¡Bien! ¡Bien, qué listo! ¡Bien, va! Ya, pero da igual. Estaba over money, no pasa nada. Sí, sí, sí. Bien. Bien, tenemos ocaso. Estamos creo que a dos del Rolling. Estamos muy bien, eh. Estamos muy bien. Estamos en el mapa. Venga. Hostia, aquí no ha dado una… Hostia, aquí no ha dado una bala. No, 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 no. Zender, que le ha dado a vuestras novias, chat. A nadie, porque no existen. Ahí está. Let's go. Muy bien, Starso, tío. Bueno, está bien que a veces nos regalen cosas. Sí. Está bien que fallen ellos también cosas. Pero mentalmente te das cuenta de que están en una posición muy delicada, eh. Están reventados. Amigos y amigas, bienvenidos. Valoranza emocional, eh. Empezamos ya con el… Operator. Operator. Sí, buen detalle, Black. Llegamos la agresiva. Saca la primera con el Operator. Aquí va a llegar el ocaso. Llega la flash. Es muy buena. Los apoyos también que va a llegar el Omen rival. Aparece el Prowler detectando a Zender. Tira también DTP. Esto es lo que te decía antes, Black. Ahora es otra ronda. Ahora es otra ronda. Ahora no tenemos la entry de Camo. A ver qué hacemos cuatro contra cinco. Calma. 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 Cuidado con el split, eh. Nos estamos colando por todo mi… Y ellos no lo saben. Si vamos a… Ay… De momento, que no se lo esperan. Se va a abrir, pero no pega la bala. Lo ha visto absolutamente todo y activamos la presión cibernética… ¡Oh! Estamos en un cumpleaños. La primera para Grubiño. De momento, no podemos poner la segunda. Condición de cuatro para cuatro. Ellos han perdido al primer smoker. Vamos. Aguantando. ¡No! Spike, es Spike. Tenemos ulti en Grubiño. No pasa nada. Tenemos ulti en Grubiño. El cerratelones instantáneo. Cuidado. Grubiño está arriba. Arriba no va. Vale, se ha ido bien. Se ha desamatado. Cerratelones a la cava. Tenemos ulti. Ha confirmado Spike. Frisear, frisear. ¿Qué coño hace Grubiño? Está bien, Ibai. Haciendo el juego. Cuidado, cuidado. Nos vamos para B. Sí. 30 segundos. Cuidado medio, por favor. Tenemos. Por medio nos pueden hacer mucho daño. Nada, nada, nada. Por medio nos pueden hacer mucho. Estarzo va a morir. Hostias. Hostia, qué bien. No, pero va a irse por Vimen. Hay que plantar y a partir de aquí a guerrear. No tienen nada para cortar… Chicos, esto es una guerra, eh. Sí. Ranner ha cambiado el operator para tener más firepower con la Vandal. Vale, a dar balas. Llega la flash. Ranner esperando. Se activa la presión cibernética modo de One Way. La ronda que la puede llegar a tener Bogdan se acaba con Sky. No hay… El Observer es muy malo. ¿Qué está haciendo el Observer? No… ¿Qué está haciendo? Se ha dado la vuelta. Qué timing más malo. Qué timing más malo. Me cago en la puta. A pegar balas, amigos y amigas. Es fake, lo sabemos. … junto con Grubiño. Amagan, amagan, amagan… No. … que expone la primera. Grubi lo tiene que intentar. ¡Saca la folla seca! ¡Saca la folla seca! ¡Saca la folla seca! ¡Ay, qué putada! La kill de 6 y 2. Era media ronda. La ha pillado justo en mal timing, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, el Observer no se entera de nada. Teníamos dos vidas. Ya. Perdón, tres… No, dos vidas. Hemos gastado en la primera. Sí, sí. Hemos tenido, de todas formas, también muy mal timing en medio. Nos habíamos colado tres… Dinero vamos a tener, ¿no? ¿Qué dinero vamos a tener? No, dinero tenemos ya para todo el partido. ¡Ah! ¡Qué putada! Una cosa. El stun yo lo utilizaría un poquito más avanzado porque se está todo el rato colocando ahí el runner, tío. De hecho, el primer duelo que has dicho en ese uno para uno lo ha ganado sin estar stuneado en… Qué putada. Era muy jugable este. ¡Ah! Bogdan tiene que dar un pasito. Sí, sí. Bueno, de hecho, si 6 y 2 mata donde estaba posicionado era ronda para nosotros, ¿no? Sí. Yo creo. Tienen ellos ahora tres ultis, ¿eh? Cuatro, prácticamente. Sí, eso te iba a decir, pero no son ultis para generar… Cuidado, hay tres jugando en B. La primera para runner, otra vez más con el operator. Se quiere infiltrar Camo por la zona de Market. Aparece la réplica Saif que se cuela en la prisión cibernética. Fíjate dónde está Camo. Va a llegar ese rolling thunder. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Bueno. Pues… Amigos y amigas, pensemos en el brisque. Nos recomendamos. No, tenemos bye. Yo creo que esta ronda es muy mental, eh, tío. Ya, pero tenemos bye, tío. Esta ronda es muy mental, eh, bro. Hostia, runner está leyendo muy bien dónde sacar los picks. Hostia puta, lo que le ha pasado a Camo ahí… Joder, Saif juega muy bien al Valorant. Sí, sí. Lo juegas 100 veces y te pasan 99 lo contrario, tío. Qué locura. No te ríes tanto. Ay… Qué putada. Va, va. Operator para Starshow. Hay que pelearla hasta el final. Bueno, a ver, hemos metido muchas rondas seguidas. ¿Por qué no soñar con meter cuatro y el overtime? Venga, va. Respiramos hondo y ganamos. Tenéis razón, chat. No hay que ser pesimista. Hemos metido seis, tío. Sí, sí, hay que ir a por las cuatro seguidas. Tercera entry consecutiva con runner con el Operator en defensa. No es a la que me refería antes con Camo. Es que ahora el partido ha cambiado completamente desde el Operator. Sí, no hemos sabido denegar el Operator. No hemos sabido denegarlo el Operator. ¿Cómo sufrimos siempre contra el Operator? En general, de cualquiera. Es… Nos hace un daño tremendo, eh. Colaterals, quadfits, Optic SP… Locuras. Let's go. Ay… Qué putada. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver… Supongo que Camo va a intentar la kill sobre runner. Es como… Lo que… El perro de ellos para limpiar toda la zona central, ha visto a dos y runner que ya ha ganado otra vez el ángulo. Ángulo muy peligroso, por cierto. Sí. Vamos a acabar en B. Pero ahora mismo Vitality está perfectamente colocado. Sí, con la situación bajo control. El control de medio que está ejerciendo entre ese muro y el Operator de runner es una auténtica pesadilla. Ya nos pasó… Si no ganamos 2-0 a cada corp estamos F, tampoco. Tienen la info. Hay que ejecutar. Cuidado con runner, por favor. Buena paranoia, eh. Ha sido buena. Va, pero runner tiene el cruce. Vale. Ay, Dios mío. Vale. Vale. Qué pena que se mataba Saif, brother. Esta es una bala, bro. Joder. Vale, pero el pozo ese es una mierda, eh. Sí. ¡Bueno! ¡Bien! Vale, Groovy. Muy bien. Le está curando las calles. Está haciendo vida otra vez Saif, eh. Y tiene la mierda de la shorty, tío. Ah, pero… O sea… Ay, qué bien. Vale. Vale. Habla que el españolito con el Omen, tío. Venga. Oye, ese tío… Vale, 9-12, 9-12. Está ganada, está ganada, está ganada. Está ganada, vale. Va, tres más, tres más, eh. Vale. ¡Tres más, eh! ¡Vamos! Lo de que Zender se haya visto mis vídeos antes del partido es un poco loco. Locura, locura. Una barbaridad. Ellos van a tener economía para todo el half también. No te creas. Cuidado, eh. Creo que si pierden esta y la siguiente… Ronda importante que encima ha empezado Runner con la entry, ¿no? Sí. Ha pillado la primera con el Operator. Tercera entry seguida. Sí, sí. Lo de Runner está siendo el daño que nos hace el Operator, tío. Aquí que bien hemos leído que había que hacer la jugada agresiva. Bien nosotros que tenemos suerte y matamos a través… Con el graffiti de Koi. Mola. Comprando gente cápsulas en la tienda. No lo dudes. Es tu momento. Vaya mapa de Grubiño y de campo, por cierto, también. Dentro de todo lo que ha ocurrido… Están dando la cara. 9-12. Ahora la lectura ha sido buena. El Operator estará en B. Por lo tanto, si hacemos una entrada rápida… Podría irnos muy bien. Cuidado con el busteo que tiene aquí. Puede ser muy peligroso. Dispara y saca la primera y no tenemos smoker. Me parto la polla. Y Grubiño además se había lanzado los humos. ¿Entrar ahora o nunca? Hay que entrar. Seado ya está en punto. Ah, pues sí, sí. Ya hemos plantado. Entrabas ahora, no podías entrar en toda la ronda. Hay la ronda que tiene. Pues ya… Me jodas. No, no, no. Bueno, sí. Ya va. Está siendo un mapa muy difícil para Seidos. Sí, sí. El mapa de Seidos es jodidillo. La verdad. Está siendo muy jodido. Y… Tres para cinco. Ronda muy difícil. Muy difícil. Hay que hacer una… Una locura. Le pillan. No, le pillan. Se acabó. Se acabó. Se queda ahora solo él. El polaco contramundo… Uy. Imposible. No. Qué lástima, tío. Ahora ya lo podemos decir. Estoy contento por la reacción, pero no podemos empezar empanados totalmente este partido. Ah, no, no, no… O sea, así no puedes clasificarte imposible. Sí. O sea, yo… Bueno, casi acerto. Os he dicho 13-11 orillates de manual. Ya. Es muy difícil el balón. Hay remontadas históricas, pero muy, muy difícil. Sí, sí, sí. Eh… Obviamente, esa última ronda ha sido una putada en el uno contra uno del cambio de bando. Sí. Y Seidos tiene que dar un step up 100%. Es decir, hoy necesitamos a Seidos, a Bogdan. Creo que ha estado muy desconectado en este primer mapa. Creo que nos vamos con buenas sensaciones de hemos peleado, pero recordemos que es nuestro pick, que es nuestro mapa y que lo hemos perdido. 9-13. Sí. 9-13. Por decir algo positivo, punto número uno, hemos dado la cara. Sí. No nos hemos dejado ir por la racha negativa que hemos tenido. Sí. Y punto número dos, nosotros tenemos info de su bris y ellos no tienen absolutamente nada de nuestro. No, no. La copa a dar la cara ha estado guapa, la verdad. Sí. Pero creo que luego hemos demostrado que este… Sí, pero no es lo mismo. Vamos a decir también una cosa. No está perdido el partido. No, no. Para nada, para nada, para nada. No, no. Para nada, para nada, para nada. Pero sí que es cierto que, obviamente, ese inicio… Yo creo que no se lo esperaba ni Vitality. Nadie, no. Un 0-9 en Sunset, Nick Decoy. Sí, sí, sí. Luego, la verdad que hemos tenido un gran bando atacante, pero es muy difícil. Es muy difícil, sí. Es muy, muy difícil y ha sido una lástima, ¿no? Así que nada. Lo más importante es sacar este siguiente mapa. Porque te meten un 2-0 y es muy complicado. Porque nada que te meta un mapa… Para mí, aparte, más que empezar… Más que empezar… Más que ganar este mapa, que por supuesto que sí, es empezar bien. O sea… La roda de pistola. Si empezamos con un parcial 0-5-0-6… Se nos va. Es Attack en Breeze, que es un mapa aparte que tiene un Snowball de la ofia… ¿Empezamos atacando? Deberíamos. Ya habéis visto que igualmente el tema del mental es muy particular para cada equipo, ¿eh? Yo creo que nosotros… Porque venía Vitality de perder un 2-0. Está un mapa de quedarse fuera. Parecía que iban a estar rotos y han hecho el mejor inicio de partido de todo el kickoff. Y nos han ganado nuestro pick. Yo personalmente… En cuanto a mental… Empezamos defendiendo. Empezamos defendiendo. Empezamos defendiendo. Yo estoy tranquilo por el hecho de que por muy duras han sido las partidas… Siempre hemos intentado dar step up y… No, si a mí lo que me preocupa a Black no es el mental. Lo que me preocupa es que nuestro Breeze en teoría es peor que nuestro Sunset. Ah, eso está claro. A ver, también te digo… Teóricamente. Ese es el problema. También es verdad que la última muestra del Breeze de Vitality es perder 4-13 contra Gendermades. Ya. Ya. Así que, en fin, vamos a jugarlo. O sea, al final… Por supuesto. No sabemos lo que va a ocurrir. Desde luego que, obviamente, en el primer mapa no nos esperábamos esto porque… Y lo dice Sergio Ferra, ¿no? Quizás Sunset es nuestro mejor mapa o uno de los mejores junto a otros dos o tres. Y hemos empezado con un 0-9 en contra. Y han empezado ellos… Lo bueno es que nos hemos enganchado. Diferencia de ronda es de menos cuatro. Sí. No está mal. Pero, obviamente, si perdemos este segundo mapa, estamos prácticamente fuera y lo sabemos. Claro. ¿Cuál sería la… Bueno, es que no lo quiero ni pensar. A ver… No, no, no. No lo vamos ni a pensar. ¿Qué quieres saber? Que si perdemos 2-0… Si perdemos 2-0, la carambola sería… Ganará… 2-0 a Carmine Corp. Te paliza. Es que, por diferencia de rondas, nosotros somos superiores tanto a Vitality como a Camine Corp. Ahora mismo, Vitality tiene un menos tres. ¿De qué? O sea… De diferencia de rondas. Claro. Pero primero son los mapas. Ya, pero… Claro. Pero si quedamos 2-0, 2-0, 2-0… Todo el mundo tiene 2-2. Diferencia de rondas. Claro. Ah, claro. Y ahí es diferencia de rondas. Y Vitality está en menos tres. Es decir, si ahora Vitality te mete un tres de cinco… Ya. Tienes que meter una paliza a Carmine Corp. Efectivamente. Por eso digo yo que dentro del drama que ha sido lo de remar, nos viene bien tanto por round difference como para enfocar diferente el siguiente partido. Sí, realmente lo que nos jode de todo esto Black es que hemos visto que este Sunset era perfectamente ganable. Sí, por supuesto. Esa es la gran putada. Por supuesto. De todo has visto que en el ataque hemos pegado una dominada brutal, pero la defensa ha sido catastrófica, catastrófica. Sí, pero… Pero de todas formas, yo no estoy con la misma… Claro, es lo que dices. No estoy con la misma sensación rollo, por ejemplo, ayer contra Liquid, que creo que el Sunset lo podríamos haber ganado 13-6. Hoy nos lo merecemos perder. Sin duda. Porque en defensa hemos estado muy mal. De hecho, Ferra, hemos salvado el Sunset. Sí. Porque esto puede haber sido… Si perdemos pipas, esto es un 13-3. Para mí lo que hemos salvado es el round difference. Sí. Que puede parecer una gilipollez, pero es una salvada de época, eh. El round difference y el mental. Sí. Porque no es lo mismo irte a un Breeze en tu pick, que te han metido el viaje de tu vida, a al final hemos peleado, tenemos una buena dinámica, vamos a ir con esa misma dinámica metiendo la ronda de pistolas. Para mí la ronda de pistolas es súper importante. Y lo que tú has dicho antes. Ellos ya venían calientes. Qué jodida es la vida, Karchez en el Valorant, que todo este parcial de inicio ha pasado porque Camo ha dejado a 38 de vida Saif en uno contra uno con pistolas. Sí. Hemos perdido un 3 contra 2 favorable en pipas. A Kix era, creo. ¿A Kix o Saif? A Kix. A Kix. A Kix, a la Sky. Y por esa pip… Bueno, que evidentemente no vamos a justificar todo un bando por la ronda de pipas. Por supuesto que no. Pero es verdad que en la ronda de pipas tenemos un 3 contra 2 a favor, entrando ya en el punto. Nos hemos quedado uno contra uno y por eso ha llegado ese parcial de 9-0. Ha habido… A ver, que igual luego ganas las pipas y el partido es igual o parecido. Pero qué curioso es el Valorant que esa bola de nieve de pipas más segunda ronda más bonus, si no lo paras, con lo que dice Black, el ciclo de ultis y demás, te pueden pegar una reventada espectacular y es lo que nos ha pasado. No lo justifica porque obviamente con el 0-3 o 0-4 deberíamos haber empezado a jugar y no hemos empezado a jugar hasta el 0-9. Sí, ese ha sido el problema. Lo que han hecho ellos han ido a machete. O sea, cuando tú has visto la compra FPX, que ya personalmente no se ve tanto la compra FPX. Ya. Este, las pocas veces que lo hemos visto en todas las VCTs… Ha sido muy potente su ronda. Ha sido una ronda la que te llevan, si no me equivoco, dos Bulldogs, tres Vandal. Y evidentemente te hacen la entry y es muy difícil hacer un retakes. Porque es igualdad de armas. El problema Black es que quizá deberíamos haber reaccionado con el 0-4-0-5, ¿no? A partir de la pausa. O sea, yo el parcial lo entiendo, ¿ok? 0-4-0-5, pero no hemos reaccionado hasta el 0-9. O sea, tú piensas que el parcial de 0-5 siempre lo vas a tener cuando pierdes pipas y te ganan la bonus. Sí. Hasta ahí bien. Pero hemos metido timeout y, de hecho, tú lo habías dicho Ferra, que después del timeout hemos hecho una ronda horrible y nos ha vuelto a meterte. Exacto. Entonces, bueno… Hemos empezado eso completamente dormidos. Hemos hecho dos timeout antes de meter una ronda. Sí. Y creo que además, con jugadas raras, porque yo no entiendo de Valorant, pero he visto alguna reacción de Ferra como diciendo… Sí. ¿Qué son estos cables? ¿Qué ha pasado? O sea, empanada. Sí, ha sido empanada tremenda. A ver… Ha sido la primera vez que ha vuelto el Sergio de… No estoy entendido absolutamente nada. El grandísimo problema también ha sido de cara a las entries, porque, por ejemplo, Starshock aquí ha estado… Es uno de sus pérdidas mapas, ha hecho un 1-5 en entries. Claro. O sea, ceder 5 entries es muy jodido. Y luego en ataque hemos tenido un Camo que ha enlazado 4 entries seguidas. Sí, claro. Y luego lo hemos dicho, ¿no? A ver qué pasa cuando Camo no siempre consigue la entry. Y ahí es cuando ha cambiado el mapa con el Operator. Mira, de Runner. De, si no me equivoco, Runner. Sí. Que nos ha hecho muchísimo daño y nos ha parado a la remontada. Y hemos acabado con ese… No ha ganado los dolos de la OP, porque, por ejemplo, esta última ronda, si no me equivoco, mata a Starshock con la OP. Ha metido como tres entries seguidas Runner y alguna ha sido entry acompañada de otro red pick que te convierte en un 5-3. No, Runner la ha hecho muy bien. Sí, la ha hecho muy bien. Tenemos que ser honestos. Ha tenido una lectura muy buena. Ha hecho los picks que tenía que hacer. Y se ha dado así. Es lo de siempre. Una vez se da así… De hecho, Black, el que ha tenido un segundo abandon más humilde ha sido Saif. Hostia, es verdad lo que dice en el chat. Lo hemos puesto hoy Free From Desire. Hay que hacerlo. Sí. Es que ahora… ¿Igual lo necesitamos por la remontada o qué? Hay que soñar. ¿Quieres ponerlo ahora? Ponlo un poco, ponlo un poco. Por circunstancias… Es verdad, no lo hemos puesto. Qué mierda, tío. Va, por favor. El Briz me da miedo porque no tengo ni puta idea de cómo jugamos Briz. No lo he visto en la vida. Pero te digo una cosa… A mí también me da poco de miedo. ¿Sí? Sí. En este mapa se ha notado que ha habido estudio de Vitality, evidentemente. Nosotros hemos tenido que tener estudio de su Briz. Pero al final, puto 100. O sea, nosotros sabemos cómo jugaban el Briz. No sé si era muy esperado debido a la… El Briz… A la paliza que les metieron, pero… Tenemos que saber cómo jugar. Cómo me jode este puto Sunset porque luego hemos visto que este Sunset se podía haber ganado. Me cago en la madre que me parió. Puto Valorant de los cojones. Pero bueno… Vamos a ganar Black con lo positivo. Gente, vosotros tenéis que tener en cuenta que somos seres humanos. Y un ser humano siente y siente con el corazón. Yo soy pasional, soy Aries, soy año bisiesto, año par. Tú no me puedes controlar lo que yo siento. Hay gente en el chat que pide positividad, negatividad. Aquí se siente. Y cuando el corazón habla, no entiende de cerebro. A lo mejor tendrías que ser un poco más así. Hablar más con esto y no tanto con esto. Yo lo siento así. Ni negativo, ni positivo, ni pollas. Lo que siento en el momento. No soy un puto robot. Año bisiesto, año par, año del dragón, Aries, época pistis… ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Lo sentimos así, Ferra o no? ¡Sí! No podemos hacer nada más. Ni positivo ni negativo. No soy una puta IA que me controla los botones y me pones como la mierda esta que te hace las lentejas y me pones en el modo que tú quieres. ¿Qué hago, tío? Hostia. ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga, Pereira? Hostia. No soy una puta Thermomix, coño. Lo siento. Estamos jodidos, 0-9. Vamos, va. ¡Has sido, Ferra, una puta mierda de iniciar el mapa! ¡Has sido una puta mierda! ¡Has sido una puta mierda! ¡Una puta mierda! ¡Claro que confío! Si no, no estaría haciendo el directo, coño, si no confiase. Hostia, creo que se empiezan a ver mapas. Vamos a ganar el bris ahora. Vamos a ganar el puto bris. Chicos, el bris nuestro. Va, 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 va. Ahí tenéis. Es la compo nuestra, la más default de todas, a excepción de que en vez de la Jett jugamos con el Jorwen Camo y Team Vitality ahí lo estáis viendo. Con la Astra, con la Viper, con la Jett y con el Cypher. No hay excusas, Black, aquí. No hay excusas. Mapa de bris, reset mental. Ya hemos visto que las derrotas a los equipos a veces les importa una mierda. Veas el caso de Vitality, que recordemos, sigue estando un mapa de cara eliminado. Si Vitality pierde este bris, se va al decider completamente eliminado. Qué importante era el sunset. Me cago en mi puta madre. Bueno, calma, calma. Te pones 1-0 y les eliminabas. Ya, bueno… Me cago en Dios. Con perdón, eh. Adiós y a todo el mundo que está aquí en el chat, eh. Eh… ¡Dios! Pero bueno, venga, va. Vamos, eh. Iba a decir la compo de Vitality, al margen de lo que vaya a pasar, no me gusta nada la Astra. La nuestra. Sí, la Astra es raro. Es verdad que la variación aquí sería realmente jugar con el Omen, que puede ser un poquito más usable que la Astra. Pero bueno, ellos sabrán cosas, ¿no? Va, se celebra todo. Es verdad que veníamos muy motivados para el partido, para el primer mapa y no hemos celebrado una hasta la décima. Claro. Como la del Madrid. Ha sido duro, eh. Es muy importante empezar bien, eh. Va, venga. Muy importante, sobre todo también para vernos dentro del partido. Qué puto mapa de mierda este, te lo juro. El túnel, además, otra vez abierto, me toca la polla. Briz, aprovecho para decirlo, no es ni mucho menos nuestra especialidad, pero hay que agarrear, es lo que hay. Por favor, Ferrer, no lo digas más eso. Ya, ya. Bueno, también te digo, Chancet es nuestro mejor mapa y mira la que nos han metido en las primeras rondas. Sí, también es cierto. Lo que es la vida. Cuchillo de killo en la zona central, detectado a la Sky. Lo que es la vida, Karchez, a veces. Es mi pick, es mi pick. Cuadoo con tu pick, macho. Ahí lo tienes. Vamos, Karchez, la agresiva en la zona central. Cuidado con la Sky. Le está apoyando también Shadow. Va a haber un choque de trenes en la zona central. La primera para todo. Vamos a ver ese refrag. Por favor. Cuidado. Por favor. Por favor. Vale, bien. Tres para tres. Tres para tres y está Saif a 58. Shadow muy tocado. Cuidado con el lurqueo de la Astra. Lo debería saber, Bogdán. Esta es tu kill, Bogdán. Esta kill la tienes que sacar, Bogdán, como sea. Debajo de ar. Como sea. Le está llegando por la espalda a Saif. Nada, nada, nada. Hostia, Bogdán. Bogdán… ¿Y eso qué? Diría que el otro ha fallado también. Ha fallado absolutamente todo. Me cago en la puta, tío. Joder. Tiene pull para evitar el defuse, tío. Tira. El Cypher lo tiene. El Cypher tiene toda la info llegando por la espalda. Kill para Saif. Y empieza anotando Vitality. Sí. Ha sido la kill de Seido. No me gusta nada ver a Bogdán así. Seido es tu momento. Sí. Lo que no puede ser es que te falle un cargador entero y te mueras igual. No puede ser. Hace falta step up. Aquí estoy yo. Soy el ruso. Soy el neurocirujano, como dice Perra. Es que Saquil es medio mapa. Mira, mira. Es que Saquil es medio mapa. Ay, Dios mío. Por favor. Por favor. Aquí Karchez hay que ser muy listos y hay que aprovechar cuando ellos fallan. Sí. Si ellos fallan y no lo aprovechamos, estamos cometiendo una gran cagada. Estamos en un triangular en el cual cualquier pequeño detalle cuenta. Claro. Si ellos cometen un error, hay que capitalizar. ¿Te pegan un bombazo a la cabeza? Vale. Pero si me fallas… ¡Una bala! Hostia, una bala, Kix. Qué pena. A ver si podemos matar a Zender. ¡Bien! Chicos, chicos, está Kix a una bala. A una bala. ¡Lo vamos a ganar! ¡Lo vamos a ganar! Parca la polla. Una bala, Kix. Una bala, Kix. Una bala, Kix. Juntos, juntos. Eso es una bala de la pistola, ¿no? Sí, sí, sí. Veintiuno de vida. ¡La pistola! ¡Vamos! ¿Vale, Shadow? Lo tenemos, tenemos la info. Tenemos la info, tenemos la info. ¡Calma, calma! Tiempo, chicos, juntos, por favor. Cuidado que está Estrián, eh. Le va a buchear, lo sabe, lo sabe. ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Como Mario Bros! Lo sabemos. Sí, claro que lo sabemos. Ah, vale. Quiero una afirmación, Black. Perdona, me sacaron una pregunta. Vale, veinte. Por favor. ¡Chúpame la polla! ¡Chúpame la polla! ¡Vamos! ¡Joder! Muy importante, muy importante esto. ¡Muy importante! ¡Vamos! Cago en la madre que me parió. Me parto la polla. Hostias. Venga, va. Muy importante esta ronda. Vaya remada, eh. ¡Vamos! Vaya remada, eh. Esta quién es clave. Están fallando ellos mucho, eh. Por el amor de Dios, tíos. Que Cender debe de estar con fiebre. Que está hablando con Braga, tío. ¡Ah! Shadow y Grubiño, eh. Han hecho el horror en el túnel, eh. Sí, sí, sí. El túnel del miedo. Han hecho el tótem. Va, venga, va. Va, venga, va. ¡Joder, va! Si se activa, de verdad. Si se activa Bogdan, esta puta serie la ganamos, tío. Y a Shadow las dos pedazos de… Shadow, hostias, que ha pegado. Otro inicio de Shadow, un catedralicio. Y el flick que ha metido la de pipas. Ha sido una validad. Vamos, Shadow, vamos, tío. Vamos, abuelo. Va, Seidos, te necesitamos, por favor, hoy, eh. Te necesitamos ahora más que nunca, por Dios mío. ¡Eh! ¡Eh! Se me ha parado con Dios. ¿Está parado? Black, a mí también. Se me paró. Cuidado con las agresivas contra Ekos. Cuidado. Vale, tranquilo. Black, ¿mapa de ataque? Mapa de… Sí. ¿Sí? Sí. Siete… Bueno… Sí, sí. Mira, ahora yo creo que todos los mapas son de ataque, de defensa. Salud con el outlau. Sí, con Karchez, la verdad. Sí. Destino, de momento, van a acabar en A. Este era un mapa que era más o menos empate. Han vuelto a abrir el tubo y antes era atacante, sí. O sea, que debería ser un 7-5 de ataque mínimo. ¡Va, Camo! ¡Va, Camito! Cuidado. Está stuneado, está stuneado. ¡Ah! Ahí no toca la pica. Me voy a tirar de un quinto. Que no pille el arma. Me ha pillado el arma. Venga, bueno. Vale. Vale. Ay, qué lástima. Eh… ¡Bien, Bogdán, bien! ¡Bien, Shadow! ¡Joder, Shadow, tío! Cuidado, está en yellow. Está en yellow, Zender. Creo que no lo sabemos. No es puta idea. Zender tiene media ronda. Hay que matar a la Viper, eh. Hay que matar a la Viper. Mierda. Vale, ahora lo sabemos. Bueno… Ellos han pillado dos armas, chicos. Dos para dos. Recogió la banda del suelo. Cuidado. Zender ha escuchado… Seis balas. Seis balas, Zender. No sé yo si se lo va a esperar aquí, tío. Le tenemos que limpiar, eh. Sí, habría que limpiar… Él lo está temiando muy bien. Tira uno fang, él privilegiado a cien de vida. Yo creo que lo esperamos. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Lo vamos a limpiar? Sí. Sí, ahora lo sabemos. Vale, ahora sí. No tiene balas. Ahora va a Zay. Zaydos que le come. Muy bien, Zaydos. Ay, no. Le van a jugar… ¡Bueno! Muy bien, Zaydos. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien, Zaydos! ¡Qué bien, Zaydos ahí! Oye… Lo que no ha hecho ante Zaydos no lo acaba de compensar ahora. Sí, 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 sí. Y el inicio de mapa de Zaydos, eh. No, no… ¡Madre de Dios! ¡El tiempo que ha ganado en las putas! Esto es una puta calentada de Camo, ¿no? No, pero el problema es que… Ya han stuneado con el perro justo cuando… Pero hacía falta jugar tan agresivo… La respuesta es no. Ahí a lo mejor sale con una flash, ¿sabes? Vale, venga, va. Tienes que salir… Ya, ya, ya. Lo que ha buscado él. Va, va, va. Te pea atrás en lo que buscaba. Va, va, venga, va. Zaydos tiene por ti. Zaydos tiene por ti. No me gusta. Tenemos full buy, aparte. Sí, sí, claro. Full buy para full buy. Camo, Camito, Camo. ¿Ronda que vale por dos, Black? No, ¿no? Ronda que vale por dos… Sí, 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 sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Ellos si la pierden tienen eco. A ver si Camo puede generar la diferencia con ese operator, tío. La po' flash. Camo ha ganado con… Le puede matar a la Viper. Ah, qué pena. Se ha colado en dobles puertas. Camo… Uy… Creo que se han visto, eh. Vale. He visto. ¡Bueno! Te pe, Camo. Perfecto. Muy bien. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hastia! 5 para 3. ¿Cómo ves su inicio de mapa, Sergio? De momento, muy bueno. No, pero… De Vitality, digo. ¿Qué sensación te está dando este inicio de bris? Pues la ronda de pistolas… Bueno, ahora te cuento. Mierda. De este no estoy haciendo daño por túnel todas las rondas. Ellos van a rotar para… La ronda de pistolas de ellos. Han tenido una strat muy buena. ¿Vale? La eco la han troleado. Nosotros hemos respondido muy bien la anterior ronda, que se ha trabado mucho. O sea, este partido va a ser… Buena guerra. Lo que dices tú, a cabezazo. Si va ahí, tío. Este partido es de a cabezazo. Starso muy bien. Lo juega atrás. Sí, Starso tiene que jugar muy pasivo. Llega la primera estrella, llega la segunda. Starso que va a vender por completo la zona. Y nos lo vamos a jugar al retake en condición de superior numérica 4 para 3. Destrian puede tener ulti y se planta. El problema aquí es que hay que matar a Destrian. A ver cómo lo mueve. A ver cómo lo juega. Destrian va a jugar desde muy cerca. Y Starso tiene que esperar a que lleguen los apoyos de los compañeros. Destrian. Yo incluso te diría, Camo, que si puede cambiar de arma sería God. Y luego volver a poner… Mira, ha cambiado, ¿ves? Para jugar con Vandal. Destrian lo tiene que hacer agresivo. Lo está haciendo muy bien Destrian, pero hay que matarlo. ¡Mierda! Esto es un problema. ¿Vale? Sabemos que están cerca. ¡Ha matado a Seydos! ¡Ha matado a Seydos! Y está detectado el Cypher. Sabemos que está en yellow. Aurgo neuronal de Seydos. Tenemos la info de todos. Esto es muy bueno, eh. La ronda la tiene Grubiño, que está llegando por el canal central. Mata a Seydos. ¡Bueno! Vale. Uno para tres juntos. ¡Juntos! Juntos la madre que me parió. Vale, lo vamos a limpiar. ¡No! ¡No estamos juntos! No, Bogdan no ha pegado una hoy, chicos. Seydos no está pegando una puta bala hoy, tío. No me lo puedo… Esto es una troleada de época. Esto es una… Sí, sí, sí. Más que no pegar una bala… Ahí tienes que rifraguear, hermanito. Ahí hay que rifraguear. No me lo puedo creer, brother. Hostia puta. Estas son de las que te duelen mucho. Duelen muchísimo. Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? No sé por qué nos abrimos de uno en uno, tío. Igualmente en la siguiente ronda cuenta doble. Solo han guardado un arma. O sea, también hay que tener… Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué nos abrimos de uno en uno, brother? ¿Por qué? Ahí va. Yo creo que lo que nos pasa es que tenemos ansiedad. Pero ¿de qué? ¿De qué ansiedad? Si luego encima te viene Carmine Corp. Calma, calma, calma. Calma, que estás 2-1, eh. Calma. Ronda eco nuestra. La verdad es que… Joder. Y Camo, que podría haber jugado Vandal, pero decide jugar Marshall para tener Operator en la siguiente. Joder, tío. Joder, tío. Ellos tienen free plant en A. A ver si podemos acabar con Destrian. Pero no creo que se vaya a asomar. Lo está jugando muy bien. Guadestren nos está haciendo un destrozo por tubo. No. Que no tiene nombre. Ahí tenemos a la Estrano. Y te mete esa. La primera kill de Saif, me parece. Tiene un hurto neuronal. La joven talento de Movistar Koi. 5 para 4. Falla las balas Shadow con el… Buen ti, tío. Ay, con el updraft. Es lo que hablamos, de las rondas que no se puede perder. Ya, ya. Es que parecía que lo hemos hecho aposta, eh. Hemos sido de uno en uno, eh. Los compañeros ya disponen de ella. Me cago en mi puta madre, tío. Nada. Venga, va. Compramos ahora, va. La siguiente full buy. Recordamos que es map atacante. Es que tendría que ser un… Esto tendría que ser un puto 3-1. 3-1 de manual, bro. 3-1 y ellos no tenían dinero para jugar la ronda. Sí, sí, sí. Hostia, qué troleada. Es que esto, tío, es demasiado doloroso. Mira que no hay que ser negativo. Pero una cosa no es negativo, otra cosa es ser gilipollas. O sea, es muy dura esta ronda, tío. Lo siento mucho, eh. Es muy, muy dura. Es muy, muy dura, lo siento. O sea… Es muy, muy dura. Lo siento. Obviamente, confías. Claro que confías. Aquí te quedas, sí. Pero es como si en fútbol a puerta vacía Black la tira afuera. No pasa nada, seguimos. Sí, pero te duele. Te duele en el puto corazón. Sí, ojalá no acordarte de esta situación. Exacto, sí. Tengo un puto penalti y lo he tirado arriba. Tienen cuatro ultis. Tienen cuatro ultis. Para mí, la más importante, sin lugar a dudar, la de Kicks. A partir de ahí, puede abrir espacio para que Zender utilice la ulti. Dessian, la división astral también es bastante top. Nosotros tenemos ulti en Shadow. Para hacer rating nos ayudará mucho. Probablemente quieran jugar Pozo de la Víbora donde está Seydos ahora mismo… A ver, Saif. ¿Qué pasa si hace? ¿Si hace izquierda o derecha? La cámara de Saif para mirar toda la zona central. Y Saif que va a hacer un lurqueo larguísimo. Sí, van a esperar. Camo no puede fallar esta kill. ¡Va! Vamos con la primera. Se lleva Saif por delante. Ellos ejecutan B. Y está en CT ya, Camo. Hay que pegar balas, amigos y amigas. ¡Bien! Camo, qué bueno eres. Muy bien. Esta es Salomone. Esta es Salomone. Volvemos. Y Camo para limpiar. Vamos a olvidar. Tiene a los dos. Están todos espoteados. Vamos a olvidarlos ya de todo, va. Vale, tranquilo. No pasa nada. Vamos a conectar las balas, no pasa nada. Cabeza… Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Perfecto. What up, what up. Flawless, Flawless. Flawless, Flawless. Flawless, Flawless. 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 ¡Bien! Muy buena ronda. Esta ronda es primera. Let's go. Me había dado miedo las primeras balas de Seydos. Ya, ya, pero bien. Venga, bien Seydos. Esto creo que es uno de los que más… Sí, va 5-3. Va 5-3, Bogdan. Es verdad que ha habido Shaquille en Pipas que ha fallado un poquito y también ha fallado la otra. Pero el tema, Ferra, es que Seydos es el capitán del equipo. Balonazo. Al final, Seydos y Seydos son los que más tiempo llevan y Seydos es el jugador junto a Seydos que más representa lo que ha sido KOI Internacional desde enero de 2023, ¿no? Y le necesitamos en un buen punto. Ayer lo hizo Seydos. Yo confío en Seydos. Sí, sí. Yo estoy en el barco de Bogdan, tío. Sí, sí, sí. Para algo sigue en el equipo, al fin y al cabo. O sea, es así. ¿Es bueno con Operator? Sí, sí. Vamos, va. La cámara va a pillar de cerca… Saif Operator. ¿Cypher Operator? Sí, señor. Qué random, ¿no? Es otra ronda en la que, si nosotros la metemos, ellos igual tienen alguna complicación económica. Sí. Vamos, va, tíos. Vamos en la pelea, va. Vamos, eh. Han detectado nuestro Operator. Nos tenemos que ir. Cuidado con el Cypher. Claro, aquí Saif va a coger mucho ángulo porque sabe que no está el Operator. Está ganando muchos ángulos al contact Saif, eh. Sí. Van a acabar en… Drone para revisar túnel y van a acabar en el punto de A. Ronda peligrosa, eh. De hecho, la vamos a jugar al retake. La parte positiva, Shadow ulti. Podríamos hacer un… A ver… Buah. Vale. Ulti. Ulti. Ulti Shadow. Buena. Buena. Muy bien, Starjo. 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 Por favor. Calma, Starcito, calma. Sí, sí, sí. Estamos jugando muy bien ahora, eh. Hay dos que ya empieza a rotar. Buena flash. Buena flash. Pero… Muy grubiño. Qué putada. Grubi, por favor. Joder, a eso. ¿Por qué no tiramos la ulti Shadow, tío? Pues no lo sé. Mirado Destrion en el hurqueo por tubo. Destrion va a hacer mucho daño, eh. Sí. Va a abrir la puerta. Buena. Esta ronda es una… Va. No tenemos ulti Shadow. ¿Cómo entramos aquí, tío? Pues con cojones. Vale. ¡Con cojones! ¡Con cojones! ¡Con cojones! ¡Que nos ganen en cojones! ¡Vamos! Vaya ronda de grubiño, eh. Vaya ronda de grubiño, eh. Vaya ronda de grubiño, eh. También os digo, como sea así toda la tarde, brother… Bueno, pero estamos en el mando defensivo. Estamos en el mando defensivo. Bien, bien. Y no es un mapa nuestro. Bien. Ellos, al plantar, igual tienen economía, eh. Ya veremos. Sí, sí, sí. Ay, se le hizo la punta. Ay, que troleaba. Defende. Totalmente contigo, de acuerdo. ¿Qué pasa? Pues porque ha salido de la ulti. Sí. En una situación en la cual tenías que ganar tiempo, sí o sí. Ay, tú te haces bolita, que no te maten. Una ronda muy jodida esta, eh. Sí. Bien, aplausos. Venga, va, aplausos. Una cosa también muy importante, han gastado dos ultis. Compran. Compran ellos, eh. Cuatro vándals y la tormenta de cuchillas de runner. Y Shadow no ha gastado ulti. Ahora la tiene. La pedía Sergio Ferra. Se ha guardado la ulti de Soba. Está eso también. Muy buena para denegar la lluvia de cuchillas. Cuidado, la lluvia de cuchillas, que da miedo. Podría ser una herramienta clave. Camo, buscando el pick. La zona de B tiene toda la info, efectivamente. ¿Cuál puede ser la intención y el posicionamiento? De Vitality, el cable avanzado… Ese cable es un muy buen cable porque vamos a… El avance de Destrian, que lo quiere saltar… ¡Ja! Qué hijo de puta. Ha hecho ese fake salto para pensar que hemos saltado el cable. Ajá. Pero el drone… Sí, pero somos unos primos. Sí. Bueno, bueno. Se ha acabado Destrian, nos tiene… ¡No! ¡No! ¡Trigger Distriplin! A ver. Cuidado. Al Ritri con la ulti de Destarson. Al Ritri con la ulti, sí. Qué pena. No le pillo el cuchillo. No tiene cuchillas. Vale. Tenemos la info… ¡Ulti de Shadow! ¡Calladito! ¡Que llega! ¡Ay! ¡Va bien! Qué pena. Podemos resear al robot si matamos a este tío. Hostia, Destrian, me estás tocando mucho los huevos, para lo malo que eres, eh. 45 de vida para Destrian. Podemos tener res. No, vamos a poder resear al… ¡Bien! ¿Tenemos res? Deberíamos. Ostias, Camo va a hacer mucho daño por la espalda. Es 3-2. Tienen que hacer tiempo para Camo. Sí, pero lo saben. Lo saben. Tanto tiempo… Tanto tiempo no cuela. No, 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 no. ¡Sí! No lo tienen. ¡Cuidados! ¡Comedle! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien Groovy, tío! Y Shadow también. Groovy va 8-13. ¡Vamos! ¡Vamos! No tienen pasta, ¿no? No. No. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Pausa, de hecho, es la siguiente. Yo creo que esta tiene… Bueno… Hombre, no. Han plantado, pero… Sí, yo creo que no tienen pasta. ¡Uf! Qué barra pasada. Uf. Uy, qué pena. ¿Dice Luis que no tienen pasta? Ya, yo tengo dudas. Han plantado. Igual el que saca algo es runner. Runner tiene seguro. Igual juegan la bandal con Skull. Estamos haciendo un gran bando defensores. Sí, sí, sí. Time out. No, transición. Transición. Rubiño 8-3. No, no. No gastan un peso, eh. No tienen… No gastan un punto, chavo. Porque runner… O sea, quiere jugar Operator. Uf, a ver. Sí. Es que están jodidos. Pero te di una cosa. Están jodidos. Sí, hay time out. Time o Vitality. Algo van a plantear. ¿Qué te está pareciendo, Black, el bando? Os lo esperabais así. A mí me está sorprendiendo el Briz. Igual que me había sorprendido el Sunset. Te digo una cosa. Pero para bien, eh. Exacto. Sunset me ha sorprendido para mal el inicio. Y Briz me está sorprendiendo mucho nuestro bando. Hemos vuelto al partido en cuanto a planteamiento, en cuanto a seriedad. Es cierto que hemos roleado ese 1-3. Se puede dar. Es las troleadas que tenemos en todos los partidos. Es dolorosísimo, tío. Pero es lo de siempre. Podemos trolear una ronda, pero en cuanto a planteamiento estamos entendiendo muy bien lo que está haciendo. Camo está generando mucha superioridad con ese Operator. Al final, Black, es lo que dices. Para que un tío te haga un 1-3, hemos llegado a la situación de 1-3. Es decir, la ronda la has dominado. No te debería volver a pasar esto. Es como lo de ayer contra Team Circuit, tío. Como ese plante que nos llegó… Hay rondas que tenemos que… No tienen un puto duro. También, Black, hemos jugado rondas muy clean, eh. No, o sea… Pero de baile. De baile, eh. Chapó. El retén que hemos hecho en el Pozo de la Víbora era muy complicado y lo hemos gestionado muy bien. A mí me da mucho miedo que de momento tanto Saif como Raner están desaparecidos y me da mucho miedo porque estos dos son dos putos monstruos, tío. Te digo que Destrian está compensando… Sí, a mí lo de que los jugadores quede normal. Hacen mal rendimiento y contra nosotros hacen esto. Ya lo hizo ayer místico y le toca Destrian, tío. Me toca mucho los cojones. Igualmente, nosotros hemos elegido defender, ¿verdad? Mola esto de Starshow, eh. Ahora, te voy a decir una cosa. ¿Cómo se nota cuando Shadow está bien? Ahí como jugamos al retake, eh. Madre mía. ¿Por qué hemos elegido defender, Karchez? No lo sé, la verdad. Eso tendrá más infoferra. Starshow. Ahí está kill. Ahí está kill. Ahí está kill. Ahí está kill. Era importante. Venga, cinco para cuatro juntos. Cender es la segunda ronda consecutiva que cede la primera sangre. No tienen a la Viper. Ellos yo creo que van a jugar desde atrás a tratar de ganar todo el tiempo que puedan con el pool. Vale. Vamos a ver. Hostia, Seidos. Aquí tiene… No es mala, Bogdan, eh. Venga, Bogdan, vuelve. Venga, Bogdan. Venga, Bogdan. Venga, Bogdan. Esta es la kill. Venga, Bogdan. Venga, Bogdan. Vamos, va. Vaya tapón. Qué pesado eres, teo. Juntos ahora. Venga, va. Shadow, Firepower. Venga, va. Ahora hay que quitarla y solo. Juntos, juntos. Hostias. Joder… Venga, half, half. Bien. Venga, bien, bien. Venga, bien, bien. Queta tu puta casa. También es verdad que creo que a nivel económico tenemos pa estafa todo el half, ¿no? Sí, deberíamos. Sí, ahora lo vemos. Chic, os diría que sí. Había un tío con 7400 pavos, eh. Deberíamos de tenerlo. Venga, va. Muy bien, chicos. Lo digo por el tema de perder armas, ¿no? Es verdad que ahora no te hace tanto daño teniendo en cuenta que solo quedan tres rondas de este bando. Venga, bien. Venga, va. Venga, Groovy, arriba, eh. Arriba te quiero ver. Vamos, Groovy, estás muy bien, chavalín. Sí, tenemos pasta para todo el bando, ¿no? Yo creo. Eh… Sí. Sí, vamos a decir que sí. Vamos, va. Vamos a intentar un pick en A, eh. No ha probado este pick hasta ahora. Es buena, eh. La cámara… Lo pone así. No, este es runner. Cámara muy avanzada. Vale, roto la cámara. Perfecto. Tenemos toda la info de main de A, eh. Sí. Tienen ellos ulti de kicks para el execute. Y una vez más, Destrian… Lo hemos visto. Lo hemos visto. Nos quiere tocar los cojones por el tubo. Qué pesados, Destrian con el tubo, coño. El puto Mario Bros. Para eso se coge la… Pero tenemos toda la info de main de A. Sí. A ver, Aisa, ahí. Si comete el error, tío. Setup muy típica del Cypher, por cierto. Un cable en túnel. El otro por la zona de Main. Acá cae el muro de la Viper. Aquí el problema es… Va a llegar ese perro que va a romper el cable. Ahí está. Runner está con operator. No va a poder generar la entry. Necesita que otro lo haga. Yo creo que igual le cambia el operator a uno, eh, para entrar él. ¡Ay, camo! Eso era un NT como un piano de grande. Vale, la pista a la izquierda, eh. Nos vamos. Shadou, que tiene información en medio… Guau. Cuidado que nos pueden pegar la puñalada. Va a ser el split, va a ser. Shadou, hay que entender esto, eh. Con ese humo hay que entenderlo. La intención de Vitality… Paciencia, Gruy. Paciencia, paciencia. Ellos van a acabar en A, eh. Es split por dobles puertas y por la entrada. Vea. ¿Estamos preparados? Solo está Shadou, ¿no? No, no, estamos bien. Hay tres. Shadou está en tubo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Esto ha sido una gambleada histórica. Es que de información lleguen las buscadoras. Obligado a retroceder que queda Kamo. Le vienen comiendo rápidamente. Real es perfecto para acabar con la vida de Shadou. Tiene que intentar… Bueno. Tenía la ronda… Sí. Era, pues bueno, high risk, high reward. Héroe o villano. Héroe o villano y fue villano. Qué putada. Bueno, hay que guardar, chicos. No pasa nada. Esta ronda se puede perder. 6-4. Venga. Sí. Sí. O sea, la han planteado muy bien. Han ganado la central. ¡Ah! No teníamos ni idea de por dónde nos podían llegar. ¡Ahí no! No, 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 no. Bueno. Hostia, lo de Estriano y… Pero vamos a empezar a limpiar todas las esquinas en tubo, por el amor de Dios. Es que está jugando exactamente lo mismo este tío. Lleva nueve rondas jugando exactamente igual. Bueno, también te digo, eh. A mí me duele menos que me acuchillen cuando voy ganando 6-4. Ya, ya, ya. Y también te digo otra cosa. Su compo es de ataque. Su compo con nosotros, siendo Joru el duelista, ni los cables tienen efecto, ni el pool tiene efecto… Hostia, pero cuidado, eh. Tiene que ganar muchísimo, tío. Cuidado, que el Astra Viper es un strongholder, eh, tío. Sí, pero a lo que me refiero es que teniendo al Joru con los TP… Si a Camo le generan con… Pues eso, con utilidades el espacio, Camo se tiene que hacer internacional. Qué putos detalles son el valorante. Han baiteado. La bala de Camo se queda un pixel a Starso, que se ha comido… Bueno, más que la baitada que ha querido jugar agresivo… No, no. Te cago en la puta que me pare. Le han pegado una baiteada de época. Ah, está el sonó. Claro, le han puesto el humo en top mid… Hostia, este duelo es media ronda. Media ronda esto. Media ronda esto. Ahí está. Vale. Vale, ¿por qué? Black. Porque esto… Ya está. Ah, vale. Vale, gracias, Black. Cuidado. Me ha quedado claro Black. No, esto es… ¡Bueno! Troleada de runner. Troleada de runner. Ha quedado claro. ¡Está cegado! Está todo cegado. Creo que no se han visto. Corre, corre, corre. Vale. Vale. Ay, no… No, 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 no. Por favor. ¡Por favor! ¡Qué huifeada histórica! Hostia, pero ha habido dos huifeadas, tío. ¡Ay! Estar su encima 21 de vida. No… La épica… No, la epiquísima. Ahí va. Ahí va, brode. Tenemos vai para la última ronda. 7-5 sería un muy buen bando defensivo. ¡Ay, Dios mío, tío! Sí, sí. También te digo… Vamos a pensar en lo que justo dice Black, ¿eh? 7-5 es muy buen bando defensivo, ¿eh? No, no. Y pipas. Si el bando es cojonudo. Claro. Jode porque es por pequeños detalles. No nos vamos con un… Sí. No sé… 9-3, cosas así. Pero oye, 7-5. Muchas gracias. Vamos a atacar ahora. Aquí esta ha sido criminal. Hostias, qué balonazo ha metido. Esta es durísima, miradla. Sí. Esta es durísima. Última bala encima. Última bala, ¿no? Vale. No tienen ultis para entrar. Bueno, la separación asal. Esa cámara es buena, ¿eh? De Seydos. Runner con la entry. Madre mía, runner, tío, con la entry. Hostia, pero lleva dos partiditas con la P. Brother… Bueno, vamos. Qué daño nos hace siempre la Operator, tío. No, no, y está a una bala Starseu y a una bala Camo. No sé eso. Bueno, a dos Starseu, una Camo. Madre… ¿Pero quién ha sido? ¿Simplemente tradeados o no ha sido? No sabemos. Joder. No sé, porque el… Hombre, la Operator no habrá dado tres con una bala. No, no. Si no, me tiro de un quinto… Ya, ya, ya. Gracias. Está bien hecho porque había que jugar agro. Gracias. Sí, pero Destrion otra vez más por tuvo, tiene toda la info. De qué estamos rotando. Tiena. Joder, tío. Pero vas a jugar a retake. Yo creo que eso lo entendemos, que vas a jugar a retake. ¡No! Otra vez. Ay. El control del side lo tiene ya completamente. Camo, por favor. Lo sabes. Destrion está muy colado. Sí. Hostia. Destrion aquí mata Starseu, ¿no? Sí, Destrion va a sacar kill, creo. Pero Destrion… Sí, sí, mata a Camo, mata a Camo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mata a Camo y espérate ahora. Tienes que hacer lo que le sale a los pones. Pero… Bueno, es igual. No, es igual. Dilo, Ferra, si no te escuchan tampoco. O sea… Lo que quieres decir, Ferra, es que está haciendo todo lo mismo. No, pero que no. Podemos dejarle un half entero a un tío que avance por tubo como si fuera el puto salón de su casa, tío. Ya. De verdad, 11 rondas está jugando igual. Ya. Y solo en una le hemos puesto un cable adelantado o lo hemos intentado penalizar. Es que es normal que nos ganen estas tres rondas. Vale. Si lo raro es que no hayan metido más. Vale, sí, sí, sí. ¡Joder! Pipa es muy importante. Va, va, va. Yo lo he dicho y lo creo de corazón que la compo que tenemos les puede hacer muchísimo daño, sobre todo porque… El Cypher no puede strongholdear tan fácil con un TP de Yoru. La Astra no nos puede pulear. Es cierto que los venenos de Viper no van a ralentizar, pero más allá de eso… Esta es una gambleada también. ¿De quién? Nuestra. Sí. Pero es un poco gambleada. Y lo que también tenemos que ver, o barbar ojalá, cómo denegar al operator del runner, porque ahora en defensa va a ser duro de cojones. Para mí es como lo que más miedo me da ese operator, tío. Saith, que de momento no está teniendo su mejor mapa. Este mapa para ir… Venga, Saith, 4K, 5K, 7K, 8K, 9K. Este mapa era para irnos 8-4. Mi puta madre. Ya, pero ellos también juegan y… La próxima madre que me parió. Pipas para romper el parcial. Es un parcial de 3-0 para Vitality. Sí. Sí, cero por ciento. A ver si se activa a cabo. Muy importante esta ronda. No, porque… Estará en el que tiene toda la info de medio. … cero por ciento de que sea Heretics contra Fanatic. … cero por ciento de que sea… … cero por ciento de que sea… Detenido, la Sky. Se y dos con un lurkeo muy largo. La Sky que se la juega. La primera de Saith. Bueno, Karcher, gracias. Vamos con la flash. Hay que jugar agresivo. Ya empezamos. Se baja la pantalla. 4 para 5. Y ahora, amigos y amigas, hay que agarrear. Ellos no tienen utilidad. Solo tienen una flash de Kicks. Y el muro. Se y dos llega tarde. Preparándola. Pop, flash, comen… Buah. … pues doble. Groovy. 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 Se y dos está muy lejos. No, no está plantada para él. Y le está holdeando el otro desde yellow. Joder, pero… Bueno, en ti, Groovy, tío. En ti, Groovy. Pero… Se y dos ha llegado tardísimo, ¿no? Igualmente. Sí, pero el planteamiento de la ronda es que… No, no, no. Se y dos no está en un cumple. El planteamiento de la ronda es que se y dos lurqué. Claro. El problema es que nos limpian, tío, en el segundo tres. Ya. Han hecho un reyte muy rápido con esa flash. Estábamos los dos… Bueno… Atanasado a través del muro. Hostia. Complicado, claro. Hostia, la bala que han pegado. No. Podemos soñar. Qué viene aquí Groovy de todas formas. Hostia, Groovy tirando el carro. Con la pistola de Koi. Sí, sí. Hemos aprendido de ellos. Se sacrifica Groovy. Vale, odlo. No me parece mala porque fijaros que tienen, chicos, cinco chalecos ligeros. Hostia, que pega familia de luto. Pues como se ha muerto. Este mapa es el que más outlaw deberíamos ver. Sí. Hostias. Lleva la kill star. Cinco para tres. Esta ronda que ya parece inviable otra. Bueno, es lo que tiene. A ver, una eco es lo que es. Esta está perdida. No… Tampoco vamos a montar drama aquí en la seco porque… Sí, sí, sí. Todo está perdido, obviamente. A ver si podemos sacar una kill. Vale, sí. Ahí está, venga. Y otra. Y otra, va. Bueno, está bien. Bueno. Hay que cortar el parcial. Es un 5-0 de parcial. Sí. Hay que cortarlo ya, por favor. Va, por favor. Los parciales hay que cortarlo ya, de verdad. Así que nos pasa mucho esta desconexión donde hay tres rondas que no sabemos jugar al Valorant y luego volvemos al partido. Vamos a cortarlo. Calma. Tenemos timeout. Luego viene Carmine Corp. Calma, 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 por favor. Calma, por favor. Se tienen que chufar Camo y estamos al partido. Camo creo que va a 6-14 o 6-13. No, yo te diría 6-10, me ha parecido verlo. Sí, o 6-12. Creo que va Camo. Lo necesitamos, básicamente. Hacen falta entries de Camo. Hacen falta… 6-11. 6-11. No hacemos timeout. No. Tienen ellos dos outlaw, nosotros dos escudos pequeños. Vamos. Hay que volver, hay que cortar el parcial, señores. No queda otra. Ese cuchillo… Ah, era nuestro. Vale, nada. Pero ellos no tienen que ellos, gilipollas. El dron limpia izquierda, limpia derecha. De momento no veo a nadie. Nada a nadie. Y vamos a plantar. Ellos van a jugar al retake. Van a jugar al retake. Plantamos. Cuidado con esas balas. Dante, que no ve el piquemos, que tiene dos outlaw. Mira el lurkeo de Seidos, eh. El lurkeo de Seidos en medio, eh. Hay que hacer tiempo. Lo tiene. Le van a limpiar, eh. Le va a limpiar la Viper, brother. Le va a limpiar la Viper, eh. No lo ha limpiado. No lo ha limpiado. Vale. Muy bien. Ahora sí que nos sale bien. No. ¡Hostias! Hostias, Runner. Este es el problema. Las outlaw son muy fuertes. Y ha matado a Saif. Bueno, tenemos planta para main. A ver si puede llegar… Aguantando la cueva. Muere Seidos. Se queda solo Shadows. ¡Vamos, Shadows! La Spikes bien. No. No, no, pero no puedes. Está uno contra cuatro. No, pero no es por eso. Es porque el prefire directamente no lo está haciendo ni donde tenemos la bomba plantada. No, no, pero digo que la ronda es un desastre. Shadows ha quedado en un uno contra cuatro en plan… Oye, mata a todos y… Sí, 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 sí. Y… Yo incluso metí a timeout. Sí, hay que meter… Tenemos dos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, acabamos de perder medio mapa y media clasificación ahora mismo. No, si metemos esta ronda no estaría mal el problema. Sí, pero hace falta engancharse ya. O sea, recordemos que K Corp es mejor que Vitality. O sea, estamos ahora mismo en ese punto. Se nos va, gente. Se nos va. Estamos peleando, jugando bien. Hay que ser realistas. Yo soy positivo. Voy a pelear hasta el final. Nos acaban de meter un parcial de 0,6. Sí. Acaban de ganar la bonus. Ha sido una ronda absolutamente horrible. Shadow contra el mundo. Lo ha intentado. Hay que engancharse, señores. Hay que tirar. No queda otra. Lo que tampoco podemos ser es gilipollas. Ahora mismo está el partido muy difícil. K Corp es mejor que Vitality, lo sabemos. Hay que meter rondas. Hay que meter rondas porque, si no Black, a K Corp igual le tienes que ganar 13-5 o 13-7. Sí, sí. Y eso es imposible. Ya os lo digo yo. Una cosa es ganar a K Corp, otra cosa es meterlo en la palija. Ya. Hay que jugarlo, gente. Hay que jugarlo. Hay que engancharse. Es un parcial de 0,6. Hay que cortar los parciales, tío. Hay que cortar los parciales. Nos venimos abajo y luego vamos a reaccionar tarde, tío. De verdad, es la de siempre. Runner nos está haciendo un destrozo, eh. Runner nos está haciendo un destrozo. Vamos, va. Venga, va, por favor. Parte vosotros en el chat o aquí. Decid lo que queráis y no nos escucha nadie. Es decir, que Black se ponga triste, Grubiño no lo escucha. No pasa nada, coño, joder. Vamos a ver. No me gusta una cosa que he visto. A mí no me gustan muchas cosas. No, es que… Tenemos buy, eh. ¿Qué no te gusta, Karchet? No sé si es que están nerviosos, Starzo o qué, pero le he visto cambiando el color de la mira. Nah. Ah, bueno, pero hay gente que tiene… Starzo nervioso no se pone. Starzo lo que se pone es de mala hostia. Nervioso… Cuidado, cuidado. Por favor, por favor. Va a sacar una, va a sacar. Va a sacar una. Por favor, por favor, otra vez. Qué bien le hemos limpiado. Qué bien le hemos limpiado. Mucho respeto. El problema es que estamos gastando mucha utility. Camo, hace una jugada de las tuyas, tío. Vale, va, que no tenga sentido. Que carezca de raciocinio. ¿Siempre atacamos al mismo punto? De momento, sí. El problema es que Camo solo tiene el teleport, no tiene flash. O sea, para generar espacio va a ser muy complicado. ¡Bien, Camo! ¡Qué bien, Camo! Ellos también fallan. Bueno, Kix, gracias por haber fallado. Tormenta de cuchillas. Tenemos la info también de dónde está. Camo es el que tiene la bomba, eh. Se pueden creer que es fake, ¿no? Cuidado, Destión, aquí. Ay, por Dios. ¿Qué tenemos, Destión? Bien. Las cuchillas. Sabes dónde está el Shoba. Tiene la ulti Saif. Esta aquí es media ronda. El que gane, esta aquí. Pues la hemos perdido. Cuidado. Bien. Shadow, espera. Vale, sabemos dónde están ambos. Yellow. Tenemos spike. Tiene que plantar aquí. Creo que la están jugando bien, eh. Vale, lo tenemos. No, me jodas. Cinco balas. Le van a abrir aquí. Vale. Shadow contra el mundo. No, no, el timing. Lo tiene en la espalda. Uf. Nada. Le iba a tirar justo la flecha, tío. Iba a tirar justo la flecha, tío. Timing de mierda. Timing de puta mierda. Fuck. Iba a tirar el largo de reconocimiento y justo… Ellos por tubo iban las 12 rondas. Campando sus anchas. No hemos tocado ni una ronda tubo. Pero ni una, eh. Se complica mucho más situación. Ni una. Qué pena aquí esto. La choqueada del bris está siendo histórica ahora mismo, eh. 0-7 de parcial, eh. Pues yo ahora mismo… Pues yo pido ahora mismo, si perdemos, que sea 10-13. Meter alguna ronda más, porque… 13-6 para el diferencial de rondas… No, no, no. Es una hostia tremenda, eh. Madre de Dios. Si juegas así contra Carmine Corp te limpia el 13-3, eh. Sí. Vamos a ver. No tenemos dinero. Eco nuestra, sí. A priori debería de ser el 6-1. Madre de Dios. Vaya puta traca. Vaya puta traca, tío. Tenemos muy buen ciclo de ultis. 6-3, sí vamos en defensa. ¡Buff! Tenemos muy buen ciclo de ultis ahora mismo. Sí, sí. Pero también hay que empezar a dar balas en algún momento, eh. Sí. O sea, el ciclo y tal está bien, pero… Hay que confiar ahora en los chavales. El detalle de esta ronda de ellos es que están jugando con… La pompa de la… Bueno… Vale, nada. Están jugando con el cipher en A, porque tenemos nosotros… Ya ha puesto el cipher toda la set up en B, porque tenemos nosotros… La ulti de Keyos. La ulti de Keyos, sí. Un jugador más no lo va a ver. Y podría ser un arma gratuita que pudiera recoger… Está jugando de manera agresiva la Sky, que puede tener kill sobre Grubiño. Hostia, la Sky tiene mucha info ahí en main de A, tío. No hemos visto… Pero no lo podemos esperar. No sé, yo se lo vamos a limpiar aquí. No, no, no hemos visto… Ahí está, con el cuchillo en la mano. Ahí va. Cuchillo en la mano, Grubiño. Ultimate. Bien. Vale, Shadow. Vaya mapa estás haciendo, macho. Sí. Lo de Shadow es… Saif, por lo que sea, juega este videojuego. Sí. Estas son también las diferencias, ¿no? Este tío te pega dos hostias. Qué bien anclado. Mira que tiene un mapa malo, realmente. Desde que lo ha dicho Karchez estaba claro que… Sí. Pido perdón, porque la verdad le he pegado una mufada. Pfft, lástima. No. No, le pilla mal. Madre mía. La limpiada. Vaya limpiada. Uf, vale. Tenemos vai ahora. Ahora es el momento de dar el step-up. Sí, ahora hay que meter… Yo, Barbar, metería otra pausa, ya que la tenemos y hay que plantear una muy buena ronda. Si esta ronda la metemos, hay que meter unas cuantas más seguidas. Es difícil, pero nadie dijo que no lo iban a regalar. No hemos metido ni una sola ronda en ataque. No, no. Uno de los mejores jugadores… No, y las últimas tres defensas tampoco. Bueno, esto es… Los parciales es… 8-0 de parcial. 8-0. 8-0 en el primer mapa 9-0. No puedes ganar un partido sin la puta vida. Básicamente. Ahora vamos a tirar de épica, pero ya es… Ahora sí. Ganar todas las rondas, que te salga todo… Es muy difícil. Es una lástima, gente. Está la situación muy jodida. Son dos parciales de 9-0 y 8-0. Esto no te lo pueden hacer. No te lo pueden hacer la vida. Es que es un juego que se juega a tercer rondas. Un parcial de 9-0 es 80 % del mapa. 75 % del mapa. Necesitamos… Este mapa es más defensivo. Si es defensivo, el mapa del bando defensa no ha sido bueno. Bueno, con el tubo abierto… No, yo creo… A ver, es 6-6, 7-5 en ataque. Pero… Defensoros tendríamos que abrir 8-4, tío. Sí, pero bueno, en ataque… En ataque tampoco estamos haciendo nada. Estoy de acuerdo. A ver, es que da igual que te vayas 6-6 al cambio de rondas y luego, pues eso, en ataque no se está costando tanto ejecutar. Luego, igualmente, 3 contra 1 a favor lo hemos perdido para el 3-1. Saif contra Shadow, 1 contra 1, te lo gana Saif. Bueno, son los detalles de toda la vida. Sí, sí, sí. Que no son detalles. Pero ahora mismo ya no son detalles. Lo que nunca puede pasar es que Shadow sea con diferencia el que más ha matado. Sí. Lo siento mucho. Shadow es el IGL del equipo y es con diferencia el que más ha matado, pero además con mucha diferencia. Tenemos ulti de Chorus. Shadow está haciendo un kickoff increíble, vaya. Es el que más ha matado toda la partida. Sí, sí, sí. Venga, gente, a confiar hasta el final. No nos queda otra. Vamos. Son ronditas. Seis ronditas, va. Seis ronditas, nos vamos a lobertar. Épico. Locura, locura. Black es el IGL. O sea, no va. Imagínate. Tenemos el viaje interdimensional de Camo. Es buena lectura si vamos a ver ahora. Está ahí y que sí que no, eh. Hostia. Claro, no ganamos ni pa' Dios, pues de Estrián Pusea. Claro. Y aquí esto va de timing. No. 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 Estaba mirando el radar. Sí. Gigis, chicos. Gigis. Aquí tenemos que reaccionar rápido, a lo mejor ulti, efectivamente. Ah, qué lástima. Qué lástima. De 6'3 a 6'11. Qué jodida locura, tío. Te lo cuentan y es imposible de creer esto. Qué pena. Tiene que jugar agro. Sí, tienes que hacer la play de la red. Y el otro, ¿sabes lo que pasa? Que está encima anti-flash. Sí, sí, sí. Está totalmente fuerte. La Sky está anti-flash. Está anti-flash. Puede morir la Viper, pero nunca la Sky. Ahí lo tenemos. Nada, 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 nada. Está por los aidos también. Le van a hacer la misma. Bueno, sabe que le está curando. Vale. Ahí va. ¿Vale? Si le mata esto, es para dos, eh. Nada. No sale nada. No sale nada. No sale nada. Uy, tío. Vaya traca. Bueno, hay que ganar 3-0, 3-2 a Kakor para clasificarse. Ah, qué lástima. Bueno, gente… Para esto… A ver, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro. Luego jugaremos contra Carmine y Kakor, pero estamos ahora mismo… Con las sensaciones muy… Es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro, es muy duro. Es que llevamos un parcial de 9-0, eh. No, nos han hecho dos parciales de 9-0. La última ronda que hemos celebrado estaba yo en el streamer de G2. Bueno, gente, al final es hasta para lo que estamos dando, la verdad. Es hasta para lo que estamos dando. El mapa de Kamo y de Starzone no han estado. Obviamente, con el duelista 7-15 es difícil ganar. No se le puede decir nada Kamo, es un auténtico crack. Un pedazo de rookie. Pero bueno, yo creo que no hay tanta diferencia con Vitality como la que hemos visto en el día de hoy. Pero el Sunset, que era nuestro… Te lo ha dicho Gambino, además. Mis sensaciones es que todo pasa por ganar el Sunset. Sí. Empezó 0-9 perdiendo. Y nos hemos ido 9-13 en nuestro pick, en nuestro mapa. La verdad es que nos ha sorprendido el Briss Black, porque yo no esperaba empezar también en defensa, pero bueno… Ya. Pues hasta aquí… Hasta que hemos llegado. También lo hemos perdido, vamos a ver. 6-3 en defensa en Briss. Metes un par de ronditas más, te vas tranquilo, 7-5… Las rondas hay que meterlas, claro. Pueden haber muy malas noticias… Hemos perdido las pipas y la bonus. Sí. Y a ver qué pasa aquí. Sigue holdeando… Runner que nos está haciendo mucho daño con la OP. Efectivamente. Hace el entry de nuevo… Y… Con la sensación de que, mentalmente, estamos ya un poco out. Sí, sí. Es que, aparte, las entries son sencillísimas, eh. Sí, sí, sí. O sea, estoy piando un ángulo o va a venir alguien. A ver… Además, que el ángulo lo está ganando muy pronto en la ronda. Ese ángulo… O sea, Vitality en control de mapa nos ha hecho un hijo. Constantemente tenían zonas y, por lo tanto, podían detectar muy fácil el stack y podían generar… Mira, por ejemplo, aquí. Y esto es ir a matar. Y se acaba. Lo más jodido de todo es que Vitality probablemente está eliminado. Sí. Sí, es… A no ser que hagamos un milagro contra K-Corp. Sí, claro. Vale. Bueno… Pues vamos a ver ahora las probabilidades que tenemos. ¿Qué parte… Espérate, espérate. ¿Tenéis papel y boli por aquí a mano? Sí, sí. Os lo digo yo rápido, eh. Os lo digo. Hay que contar, me refiero… Es ganar 2-0 a K-Corp. La pregunta es ¿con cuántas rondas hay que ganarles? Nada, nada, nada. Esto es… Mira, Vitality llevaba un menos 7 y ahora Vitality va a tener un más 3. Nosotros tenemos un menos 10. ¿Cuánto tiene…? Espera, a ver ahora que lo actualice. ¿Cuánto tiene K-Corp? Es un menos 10. K-Corp está en un más 7 ahora. Más 7. Pues tenemos que meterle… ¿Y nosotros estamos en cuánto? Nada, nada, nada. Nada, nada. Creo que no… Hostia. Bueno… Que no, que no… 13-4, 13-3. ¿Un doble 13-4? 13-4, 13-3. No creo. Sería barra basada, eh. Bueno, vamos a dejar de hacer el cálculo y vamos a disfrutar del partido. Mira, ya está aquí, ya está aquí. Nosotros estamos en un… Menos 11. K-Corp en un más 7. Vitality en un más 4. Hay que quedarse por encima… Hay que quedarse en más 5. Chicos… 15 rondas de diferencia. No, pero tú piensa que cuando nosotros sacamos una ronda, ellos pierden otra. ¿Me explico? Pero eso es contra K-Corp. Vitality ya ha acabado. Claro. Hay que quedarse por encima del más 4 de Vitality. Claro. Por eso hay que quedarse… Si estamos en menos 5… Claro, hay que hacer más 14. Casi. ¿Que sería hacer un…? No, más 14 no. Hay que hacerse más 15. Más 15. 13-5, 13-5. 13-5, sí. Sí, vamos, que estamos más fuera que… Sí, está… ¿Cuánto es? Doble 13-5. Doble 13-5. O sea, ¿tenemos que ganar? ¿Cuántas rondas de diferencia hemos dicho? Si estamos en menos 11 y Vitality está en más 4… En más 4. Hay que meter… Más 9, más 9. Más 5. Sí, hay que meter 16 rondas. Sí, un 13-6, 13-5. Vale, la otra cosa, que esto creo que hay que decirlo, me lo han dicho antes. Si se queda empate de rondas… Es un best of one, ¿no? En teoría es un best of one al final del día. Sí, el tema, Sergio, es que… Pinta feo. 13-6, 13-5. La verdad es que nuestro día de hoy es bastante jodido. Ya. Sí. Sí. Nos acaba de meter Vitality, que ha perdido dos trocotas Carmine. Voy a decir… Diez rondas seguidas en Briz. Diez. Voy a decir una cosa con todo el cariño del mundo, porque he visto un comentario que la verdad me ha tocado los cojones. Cuando ha dicho alguien lo de… Eh… Bismo… Bismo Coy… O sea, es lo Bismo en Coy. No. Para mí, absolutamente… Esa persona no ha visto absolutamente ningún partido. Ah, lo hice por decir. O sea… Pero sí que es verdad que, aun diciendo eso, hoy ha sido muy horrible. Hoy ha sido un día duro. Hoy es un día duro, pero yo creo que todos los días que pierdes… A ver, sí que es cierto que los parciales te minan mucho la moral, pero todos los días que pierdes… Sí. Vas a pasarlo mal. No, no, pero hoy ha sido un muy mal día, eh. Pero no hay que olvidar… Yo te digo una cosa. El 0-9 de inicio en Sunset, nuestro pick, yo creo que jugamos otras 15 veces y no nos pasa nunca. Ha sido muy horrible. A ver. Ya está. Pero que a veces la competición no tiene tanto misterio. Es decir, tú tienes tus ventanas. Esto es como en el LoL. Cuando tú… En el LoL es como tú atacas y tú defiendes. Cuando tú tienes tu oportunidad y la has desperdiciado, estás muy jodido. Sí. Has tenido tu pick y has empezado 0-9 en contra. Te han ganado en tu mapa. Vale. Estamos muy jodidos. Hasta no tienen nada más. O sea, es así. Es que estamos muy jodidos. No… No tiene mucho más. ¿Es posible? Sí. Muy complicado también. Vamos a intentarlo. Lo bueno es básicamente que dependemos de nosotros mismos ahora. O sea, no estamos fuera. Sí. Tenemos que hacer la epopeya más grande de la historia de Valora. O sea, que me da la sensación… Me da la sensación que vamos un poco al matadero ahora mismo. Sí, ahora mismo parece un poco. A ver si hacemos un reset mental. Yo creo que aquí… A mí me da miedo comerme un 13-1 ahora, si soy sincero. Para mí la charla de Barbar… A mí me da miedo. Para mí la charla ahora tiene que ir dirigida en… Chicos, hemos hecho un mapa de mierda, pero no pasa nada. Ahora seguimos dependiendo de nosotros mismos. Sí. Y aparte decir… Qué putada ha sido el 13-6 en contra macho. Hay un momento que Ferra ha dicho… Quiero perder 13-10. Que te digo una cosa. Quiero perder 13-10. Te digo una cosa también. Si el primer mapa, por X casualidades de la vida, es pick nuestro y ganamos con soltura, eso el segundo mapa nos irá con un poquito de tranquilidad. Pero es cierto. ¿Cuántos hemos dicho que son? 15 rondas de diferencia. Que la gente lo calcule. Son muchísimas rondas diferentes… Hombre, también te vale una cosa, ¿no? 13-9, 13-0. No, hay que… Claro, hay que ganar un mapa. Nuestro pick tiene que ir muy, muy bien. Hombre, si están diciendo más 12, es un 13-6, 13-6. 13-5, 13-6 empatas. Yo lo que haría es… Personalmente… Hay que hacer gente para el empate. Mira, si nuestro pick… ¿Cómo? 13-5, 13-6, creo. Para el empate. Hostia, no le ha metido eso… Creo que nadie le ha metido eso a Cacorp. Voy a ver los mapas de Cacorp. Pero a lo que voy es… Tío, por X casualidades de la vida… 13-4, 13-4 le gano a Eretz. Yo os digo una cosa. Vamos a jugar el mapa y a disfrutarlo. Vamos a pasar bien. Porque como pensemos en la ronda, nos vamos a marcar. Lo más normal incluso es perder 2-0 contra Cacorp. Entonces, vamos a intentar a ver qué hacemos en el primer mapa. Y si lo ganamos, nos ilusionamos para el segundo. Exacto. Y decimos… Hace falta un 13-0, ¿no? Claro. Pero es verdad que así no nos vamos a amargar, de verdad. Es que nos vamos a amargar. Y disfrutar sobre todo eso porque no vamos a poder verles hasta… Abril. Abril. Exacto. Sí, perdemos, claro. Primer pick, tío, si es el nuestro, yo haría una bonus. O sea, si metemos pipas, yo diría… Vamos a hacer la compra FPX y vamos a farmear y tenemos que hacer Snowball, tío. Sí, sí. Hay que ir a de web. Es el call. Qué putada ha sido esto contra Vitality, tíos. Chavales… Qué putada ha sido, tíos. 13-0 y estamos dentro. Qué putada ha sido, tíos. Bueno, pero vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Es una pena, gente. Veníamos con ilusión. Creo, sinceramente, que Vitality no es el top 3, top 4 de Europa ahora mismo. Y, de hecho, lo más normal… Bueno, si gana Carmine Corp un mapa… Vitality, por cierto, también está eliminado. O sea… Sí, sí. Recordemos que solo pasa uno. Es decir, si K Corp gana Koi, tanto Vitality como nosotros quedamos fuera… Fuera. Entonces… Es una pena, la verdad. Es una pena porque el Sunset… Pues bueno, podía haber sido nuestro mapa y se nos ha ido. Con un solo mapa, K Corp está dentro. Correcto. Sí. O sea, aquí es… Bueno, es lo que te digo. Si ya tengo que ganar con mucha diferencia de rondas… O sea, que no metan un mapa… Claro. No está en nuestros planes. O sea, aquí es… Sí. El tema al final es que ya no es una situación realista, ¿no? O sea, cuando tú te vas al valor… Tengo que ganar 13-2. Claro, pero si fuera 13-7, 13-8… Dices, mira… Igual. O simplemente ganar. Ya doble 3-5 es una barra basada. Están pidiendo que hagan su partido de fútbol 5-0. Claro. Ya. Bueno… Ha nadie de Popeyas, ¿no? Ya. Qué putada, tío. Pero tenemos que levantar… Claro, esto es más 15, bro. Hay que… Yo creo que el planteamiento… Lo que ha dicho Ibai antes. Ahora es disfrutar del partido que se viene. Vamos a jugar contra Key Corp, que siempre es… Es mucho más doloroso. Encima Ferra ha pensado que ibas ganando 6-3. Pero ¿y si ganas 13-2 el primer mapa? Es que es lo que te digo, tío. O sea… Pero el problema es que no estamos si nuestro pick es el primero o no, tío. Si metemos los parciales de 0-9… Y los encadenamos con luego un parcial de 0-4… Nos va a meter K-Corp un 13-1. Es el espíritu de España-Malta. Pero te digo una cosa. Lo que pasa es que Carmine Corp no es Malta. Carmine Corp es la alemania de Torpedo Müller. Es que Carmine Corp es bastante mejor que Vitality. Es el problema. Es una cosa. Cacor va a piquear Sunset, pero vamos. Y tras ver el nuestro… Flipas. Flipas en qué sentido, Black? ¿Qué ha pasado en el Sunset, Black? En el Sunset, que como ha dicho Ferra, nos han estudiado y han dicho esta peña en la zona central no tienen control y sobre todo la zona de mercado que la dejamos bastante libre. Y ahí han sabido hacer daño. Yo creo que hemos salido empanados de cojones. Sí. Hemos salido con… Es eso, típico partido de fútbol que el equipo rival sale como aviones los primeros 15 minutos y tú aún estás calentando. Esa primera ronda de pipas. Sí. Pero bueno… No, pero no es excusa. No, qué cojones va a ser excusa para nada. Yo desde mi punto de vista… Es una derrota que merecíamos. O sea, no hay nada más que hablar. Estamos en el top 5 o 6 de Mea. Estamos en una posición en la cual mucha gente no se pensaba que íbamos a estar. No, no, lo han peleado. Y a partir de aquí, chavales… A partir de aquí, yo creo que… Yo personalmente no sé si jugaría con más o menos tensión. Porque yo soy barbar y yo le diría, chavales… El 3 vs 1 que hemos perdido en Bridge, brother. Y a coméroslo. El 3 para 1… El 3 para 1, pues… Son las troleadas… Eso era un 4-1, eh. Que hemos tenido… Porque era 3-1 y llegó. En todos los partidos. Es que en todos los partidos hemos tenido varias así, tío. Bueno, al final… Yo creo que la gente lo sabe, ¿no? Que este mercado de fichajes… Pase lo que pase, mínimo somos top 6. Por eso, pero que este mercado de fichajes nos pilló en mitad de la fusión. Obviamente, hemos contado con jugadores rookies, jugadores que venían del Tier 2, que creo, sinceramente, que están dando la cara por este equipo. Lo que decía Ferran, ¿no? Al final, al haber ganado tanto a Team Liquid como a BBL, pues terminas este kickoff en este top 5-6. Ahora nos queda, obviamente, lo imposible que es ganar a Kakorp de paliza. Porque Kakorp, ya os digo, es mejor que Vitality y nos acaba de reventar. Sí que verá que el valor en cada partido, cada mapa, es una historia diferente. Pero Kakorp vais a flipar con Karmine Corp. No creo que sea el mejor equipo de Europa ni quizá el top 2, pero están a un muy buen nivel. Y nada, pues… Es lo que hay, señores. Vamos a disfrutarlo. Vamos a soñar. Como dice Ferran, no hay nada imposible. Oye, si ahora empezamos de repente… Lo que está claro es que si nos meten un parcel de 4-0 de inicio… Esto es un matadero. Sí. O sea, esto es así. Porque encima yo creo que nos van a ir a reventar. Porque además los jugadores también lo van a saber. Los jugadores van a saber que tienen que hacer ese doble 3 de 5 y va a ser muy complicado. Ya, ya. Claro, porque si tú haces un… No, no. A ver, es que el primer mapa te vale ganarlo de cualquier manera. Luego el segundo 13-0 y lo cura. No, de cualquier manera no. Si lo ganas 13-11, no llegas a revertir el más 15. Sí. Una pregunta que tengo… Pero el 13-10, sí. Lo cura. 13-10, 13-0. Me cago en mi puta madre. Lo vamos a hacer. Chicos… Imagínate que el primer mapa lo hagas. ¿Vas a picar Minecorp? ¿Vas a escoger el primer mapa? Porque está a la izquierda, ¿no? ¿O eso es lo que entiendo? Seguramente, sí. Porque el primero, tal, tal… Pues… Ha tenido, joder, preferencia de ahora y de picks. Me cago en 10. ¿Van a picar Sunset? A ver… Pues Split. Es que Split… Triangular… En la última práctica en Split nos pegaron un 4-20, me refiero. Igual pillan Split, ¿eh? No sé qué… Yo… Yo, personalmente, viendo cómo juega en Sunset y lo que acabamos de hacer en Sunset, yo iría por el Sunset a saco… Godfather, si lo pasas por el chat, lo vemos. Eh… ¿A qué hora es? ¿Jugamos ya, gente? Sí, sí. En cinco minutos. Voy a aprovechar para mirar… Lo que pasa es que estamos con toda la bajona. ¿Por qué? Porque ahora mismo dependemos de ganar 2-0, que es bastante improbable. Y además de paliza, que ya es difícil. O sea… Pero… Tienes que ganar 13-4. Escúchame. Si metemos un 13-0, me despeloto. O sea… Pero… Histórico. Hostia, ya he visto a Ferran pelotas tú también. Los dos. Madre mía. Premio castigo, ¿no? Bueno, señores, vamos a ver esto que tenemos por aquí. Primer partido de la LEC. Mad Lions, KO y SK. Contra Nisqy. Contra Nisqy. Segundo partido… G2. Todos a las nueve, eh. Todos a las nueve. ¿Por qué será? ¿Y tercero? Contra… Contra… Contra Yaya. ¿Queréis agua? Eh… Yo sí. Sí. Pues venga, voy a poner agua. Hostia, a Carcorp le han vuelto por la primera semana Fanatic y G2. Sí. O sea, a Carcorp no sé por qué le tiene… Bueno, a nosotros nos han puesto G2 y SK. O sea, narrativa… Narrativa… Y bueno, Giants. Y el lunes, Giants. El lunes, Giants. Después tenemos un… Mad Lions, KO y Vitality. Que me cago en todo a su puta madre. Sí, espero que… Mad Lions, KO y K-Corp. Otra vez. Domingo. Es verdad… Domingo a las siete de la tarde. Es verdad que es tonario. No sé si está cien por cien confirmado. Pero bueno, sí más o menos. Y… Rogue. Hostia, vaya semana tú. Se me aparece el putísimo diablo. Vitality, Kakor, Rogue. ¿Quién es el siguiente? Iba a decir una barbaridad. Última semana. ¿Cómo que viernes? La última semana es viernes, sábado y domingo. ¿Viernes? Sí. ¿Por qué? ¿Viernes? ¿Sábado? ¿Y lunes? ¿El domingo qué hay? ¿Domingo 24 de marzo, chicos? ¿Qué cojones hay? ¿Qué hay el domingo 24 de marzo? ¿Semana Santa? Ah, sí. Por Semana Santa no hacen nada el domingo 24 de marzo. Yo qué sé. Domingo de Ramos, yo qué sé. ¿Qué cojones? ¡Ah! No creo, pero bueno, lo voy a decir. ¿Es mi cumpleaños? La final de la Máser Madrid. Pues es por eso, sí. ¿Final de la Máser Madrid? Que no, que es mi cumpleaños, chicos. Me voy a tocar de polla hablar. Bueno… A ver, personalmente… Que lo mismo podemos estar si le metemos doble 3-0. Domingo de Ramos. Sí, sí. Es por Semana Santa, gente. Está confirmado. Domingo de Ramos. Más Lions Calleretics. Más Lions Calleretics. Más Lions Calleretics. Y terminamos contra Fanatic. Esta hora yo creo que no está… No. No está confirmado. Mejor de uno. Pues nada. Contra SK, gente. Volvemos. Sábado 9 de marzo. Todos. A las 9 de noche. Todos los splits son a mejor de uno sin vuelta. Sí. Me molaba el formato cuando había… Ida y vuelta. El 18-0, aquel de Fanatic en 2015. Ese tipo de formato me molaba. Era bastante menos emocionante. Sí. Sí, joder. Ida y vuelta es un coñazo. Al final, si empiezas bien… Es como Superliga. Al final, estás en playoff. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ida y vuelta. 8-4, 7-3… Bueno, te juegas el seeding, que está bien, pero… No sé. No sé, pero… Es menos emocionante, pero sí que es cierto que, por ejemplo, ves más claro el nivel de los equipos. Sí. Bueno, eso también me gusta más este. Pero este es más injusto y más emocionante. Aquí tienes dos semanas malas y te vas a tomar por culo, prácticamente. Sí. Bueno, pues ya está. Qué pena, Black, tío. Qué pena, la verdad, gente. Yo creo que hoy… Sobre todo ha sido una lástima porque encima lo hemos podido disfrutar poco, porque como nos meten parciales tan grandes… Ya. Estás durante diez rondas seguidas mamando. A mí me gustaría, sobre todo, que la gente no se vaya con un mal sabor de boca del run que hemos tenido. Es cierto que… No hemos terminado, Black. No, no, no. Cuidado. Aparte. Aparte, pero ¿sabéis a lo que me refiero? Que es muy fácil caer en la negatividad tras ver este partido, tío. Y es muy fácil quitarle el mérito del run que hemos hecho, pase lo que pase, en la fase de grupos. A mí me parece que tenemos mejor materia prima que el año pasado. Y, tío, tenemos una proyección de locos. Es que estamos hablando de que el equipo lleva mucho menos entrenamiento que la grandísima mayoría de los equipos a los que nos hemos enfrentado. Entiendo que haya sido un bajonazo, pero una cosa es que entre el bajón, porque dices, hemos estado ahí, la verdad que podría haber sido posible que hubiésemos ganado a Vitality, pero que eso, chavales, no ensucie todo el trabajo. No, pero yo creo que la gente no es que esté decepcionada ni enfadada por nadie. No, es bajoneada. Es el bajón de decir, creo que enfrente había un rival que era accesible. Sí. No es el G2 del LoL, no es el T1 que dices, joder, tío. Es que han pasado la mano por la cara. Deluc dice, entiendo Black, pero era el momento de dar golpes a los rivales. Para mí que está en un golpe al rival, me refiero. Que en el primer torneo hagamos la puñetera santísima épica. Para mí, el golpe en la mesa lo dimos y voy a ser totalmente honesto. Ayer contra Team Liquid. Para mí eso es estar un golpe en la mesa y a partir de ahí lo que tiene que venir es que nos vamos a enfrentar a equipos muy buenos como son Carmine Corp y Vitality. Equipos. Carmine Corp que lo colocaban encima nuestro y Vitality que lo colocaba todo el mundo. Top 3 como mínimo de MEA. Joder. Evidentemente, una cosa es pedir un golpe en la mesa, lo hemos dado. Otra cosa es pedir ya… Vamos a reventar a Fnatic 5-0. Sí, pero yo creo que… También hay que ser… Chicos, he tenido una revelación en el baño. La paja que te has hecho. Se me ha parecido la Virgen María, pero de verdad, la Virgen María con el niño Jesús ha currucado aquí al hombro y me ha dicho, Sergio, el primer mapa, elección de Cacorp, lo vais a ganar 13-7 y en vuestra elección vais a ganar 13-2. Me lo ha dicho la putísima Virgen. No digo nada más. Lo de que le haya entrado claridad post-nut… Una cosa, yo también voy a ir al baño, que quiero de eso ¿vale? La Virgen María… Oye, pero ¿cuánto vais al baño en el Valorant? En el Valorant os gustan dos cosas, los anuncios y las drogas ¿no? Por lo que veo. Post-nut clarity de Sergio Ferra. Hostia, la Virgen de verdad que se me ha aparecido en el baño y me ha dicho… Sergio, tranquilo que lo vais a hacer. Qué putada ha sido el inicio de Sunset, Ferra. No se me olvidará nunca. ¿Te imaginas que Seido se dropee a 40 bajas en este mapa? Yo, mira… Pues debe compensar. Claro, porque si tú ganas un mapa 13-1… ¿El siguiente cuánto lo tendrías que ganar? ¿13-8? Pues si teníamos que ganar un 13-5… No, 13-9. ¿Podrías? 13-9. 13-9. Locura. Curita. Curita. Eh… Gente, una cosa… La verdad es que es muy difícil, gente. No, no, no. Pero vamos a… Vamos a disfrutar del mapa. Sí, vamos a pasarlo bien. Me encantaría ganar AK Corp independientemente de pasar o no. Sí. Me encantaría. Y también te digo una cosa. Nosotros somos como… ¿Sabes el típico chaval de un torneo que solo juega por joderte? Si perdemos, nos llevamos a Vitality. Ya. Tú te vienes conmigo, cabrón. Venga. Al precipicio. Si perdemos, nos llevamos a AK Corp. No, a Vitality. No, si perdemos a Vitality. Si perdemos a Vitality… Ah, no. Perdemos a Vitality, sí. Claro, yo me voy con Vitality. Vente, hijoputa. Risitas. Riete ahora, cabrón. Que nos vamos a dejar perder 3-0. Va a estar Karcher así con el cuchillo en mitad del mapa. Voy a estar dándole vueltas al cuchillito. Tiqui, tiqui. No, de verdad, vamos a intentarlo hasta que las matemáticas nos digan que es imposible. Sí. Y cuando las matemáticas nos digan… De verdad, incluso aunque nos quedásemos fuera, me encantaría dar una buena imagen contra AK Corp y ganar. Sí. Os lo digo totalmente en serio. Me encantaría. Ya. Como máximo que acabo de hacer más o menos el cálculo de cabeza, que el chat me equivoco… Hostia. Es… No podemos dropear más que 11 mapas en los dos partidos. O sea, 11 rondas, perdón, en dos partidos. 13-16. O sea, si nos meten… Contador de rondas. Hay que meter un contador de la música de Grefg. Contador de rondas. Y la música de Grefg. Tremendo. 11, pero entre los dos mapas. Me tocaría mucho la polla ganar AK Corp y quedarme fuera. Ya. Ya, es que los parciales han sido una barra basada. El de Brees es absolutamente surrealista. Así te dicen que en Brees vas 6-3 ganando en defensa y terminas 6-13… ¿Quieres que te diga la verdad? A mí me ha sorprendido mucho ir ganando 6-13. Por eso… Porque en Brees la verdad es que… Por eso… 13-11, 13-0. Que no tenga sentido. Locura, locura, locura. Yo acabo de llegar a la aceptación, sí. Gracias SkyNCornudo y gracias por estar suscrito. Gracias a todos los suscriptores del canal. Os podéis suscribir gratis con Twitch Prime y comprar las cápsulas de COI en la tienda. Os recuerdo que en una semana será la presentación del velado del año 4. En el Teatro Victoria, el evento del año que ya llega, en una semana tendréis toda la información y peleará Sergio Ferrer. ¿Y sabes quién tiene la cápsula de COI? ¿Contra-Tracks? Lo mato. No, eso no. Repita. Estamos liando una en la velada que no tiene sentido. La presentación, la gente… TikTok se viralizará todo. Desde el sitio hasta los combates. Será brutal. Qué ganas tengo, gente. Una semanita ya. Por fin, eh. Porque llevo ya que lo tengo dentro y quiero sacarlo. Perdón, Black. ¿Qué decías? Te iba a decir que… Si sabes quién tiene la cápsula de COI. La Virgen María. También la he visto. Me ha dicho que la compré. ¿Qué? ¿La Virgen María es de COI? La Virgen María me ha dicho soy de COI. Tiene la Clásica de COI en el portal de Belén. Y que se hizo un EIS el otro día con la Clásica. Hostia. Dios quiera, Black, que no empecemos esto ganando la bonus 3-0. Cuidado, eh. Porque me vuelvo completamente loco. Cuidado, eh. Tío, un momento, va. Fuera coñas. Lo digo ya totalmente en serio. Imagínate que el primer mapa lo ganamos 3-0. ¿Qué pasa? El segundo… Estamos todos con una puta raya de cocaína increíble. ¿Una? ¿Qué dices? Ay, tío… ¿Sabes lo que sería muy jodido? Ganar el primer mapa. 13-2. ¿Y por cuánto tendríamos que ganar el segundo? Eh… Diferencia de cuatro. No, no, no. 13-9. Pues imagínate que lo ganamos 13-10. Ah, claro. Hay que confiar. Escúchame. Yo ahí cojo y me abro la cabeza. Yo, chavales… De verdad, he intentado ser lo más positivo posible. Pero a mí… No, no, no. Pero digo en el anterior mapa. A mí me ha jodido mucho la derrota del anterior mapa. Ya, tío. Me ha jodido. A mí el Sunset. A mí el Sunset me ha dejado muy tocado porque no somos peores que Vitality. Había que ganar el Sunset, bro. No, no. Es que te lo han dicho por WhatsApp. Sí. Lo que pasa es que luego el Brix 6-3 y he dicho ¿qué? Y luego diez seguidas. O sea, es como un subo-bajo… No sé. Subo-presasí, gente. No sé en qué ronda ha sido que Ferra ha cogido y ha soltado la frase. Era como 6-4 o así. Por favor, no quiero perder por menos de nueve rondas. Sí. Lo que os he dicho, he dicho al menos perder diez trece. Hostia, se hubiera arreglado mucho las cosas, eh. Con un diez trece hubiera sido con un… Menos once. Bueno, es que en Sunset… No, no. Estamos ahora mismo, cabrón. Más. Más. Porque tienes que contar más de ellos y menos de ellos. No sé, habría que meter muchas menos, pero… Perdón, Ibai. Siempre que los veo perdemos. No te preocupes, Caracol. Pensad, gente… Banearles, hijo de puta. Que con el roster que tenemos… Que no vuelva. Es la más ropa. Pensad, gente, que con el roster que tenemos, que tenemos tres jugadores que vienen del Tier 2, dos jugadores rookies… Las expectativas de todo el mundo era que fuésemos el peor equipo de Europa y algunos decían que incluso con diferencia. El peor equipo de todas las VCTs. Hemos ganado a BBL, hemos ganado a Team Liquid y por un momento nos hemos ilusionado incluso con ganar el Sunset a Vitality cuando nos hemos puesto 8-10. O sea, también tenemos que ser conscientes, como diría Xavi Hernández, de la realidad en la que vivimos. O sea, es un roster nuevo, con rookies, que no son los mejores jugadores a nivel de caché, de firepower, de sueldo, de superestrellas… Ahí pum, pam, pam. Hay que currar, picar piedra, picar piedra, picar piedra y sentirnos orgullosos de que es un equipo que, espero que en un futuro, pueda hacer lo que está haciendo ahora. Pelear por… Hemos quedado top 5 o 6 como mínimo, estar en playoff y dar un paso extra para… Poder ganarlo en Vitality, poder ganarlo en Carmine Corp, estar ahí. Pero, gente, es nuestra realidad. Es que tampoco podemos pensar que ahora, como dice Black, somos el mejor equipo de Europa automáticamente porque somos Coy y punto. Es así. Es que es totalmente eso, gente. Entiendo. Yo, para mí, y lo vuelvo a repetir, el golpe en la mesa lo dimos ayer. Para mí eso fue muy importante, llegar a este triangular en el cual hay dos equipos que son muy fuertes pero también tenemos que ser realistas del nivel que tenemos. ¿Podemos ganar a Carmine Corp? Podemos ganar. Pero, evidentemente… Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad también. Tenemos que ser conscientes de que… ¿Podemos ganar con doble 3 de 5? Sí. Podemos. Sí, sí, con doble 3 de 5. Podemos, perra, podemos. Estoy ingresionado como un Paula. Pero, evidentemente… Espero, Black, que este equipo en dos meses sea mucho mejor que ahora. Por supuesto. Tenemos una proyección muy buena. Ahora, también, no podemos engañar a la gente, no somos Leviathan. No hemos hecho un equipo que hemos hecho tú, tú, tú y tú. Y hemos dicho, joder, me cago en la puta. No, eso sí. No lo hemos hecho así. Tenemos 3 puntos. ¿Vale? Sunset Bind Icebox. Estoy cachando, estoy cachando. Ah, que lo ha piqueado… Ah, que lo ha piqueado Carmine el Sunset. ¡Qué joder de la locura! Al lorito que hay ilusión. Esta position nos jodió IDR. Hostia, hostia. Daniel… No, pero una cosa, Daniel. Dentro de las complicaciones que ha habido, yo estoy orgulloso del equipo que hemos hecho y de lo que nos va a representar hoy los próximos meses. Y creo, sinceramente, que nos han dado motivos para pensar que en un corto o medio plazo podemos ser un equipo competitivo. Yo voy a decir… Lo que hemos hecho en el Kiko, básicamente. Pero hay que dar un paso más. Es muy diferente este equipo del año pasado. Exacto. ¿Qué es dar un paso más? Hoy, a Vitality, estar jugando al tercer mapa. Eso es dar el paso extra. Es decir, ya estamos aquí. Ya estamos por encima de tres, cuatro o cinco equipos en Europa. Chicos… Cuidado, eh. Estamos hablando mucho de la realidad que tenemos ahora. Chicos, empezamos atacando el Sunset. Sí, pero la realidad que vamos a tener dentro de dos horas, de haberle metido 3-0, 3-2 a Carmín… Si eso pasa hay que liarla mi gorra. Si tengo, Karcha, también la realidad, para que la gente sea consciente de que creo que hemos performeado incluso por encima de las expectativas que había. Porque igual hay gente pensándose… Coño, esto es una mierda. No, no, al contrario. Es que igual hemos performeado por encima de lo que todo el mundo decía. Mira, la gente… Es que no está tan mal. La gente esperaba que fuéramos últimos. Dicen, bueno, pueden ganar a BBL. Lo normal es que el Liquid le gane. Hemos ganado a Team Liquid. Claro. Hostias, es que ya es pedir, pedir, pedir… Pedirle peras al Olmos. Yo creo que hoy, contra Vitality y Black, podríamos tomar el puto tercer mapa. Y resumen. Y solo lo voy a hacer una vez. Para mí, tres puntos claves en este Movistar Coin. Adelante. El primero, planteamientos de mapa, que es para mí el punto positivo. Tenemos muy buenos planteamientos de mapa y tenemos muchas propuestas y somos muy proactivos. Para mí ese es el mejor punto que tenemos y el más difícil de adquirir. Porque el segundo punto es que nos meten unos parciales desastrosos y el tercer punto es que trolleamos rondas muy importantes. Lo de los parciales de Black hoy ha sido muy preocupante. Para mí el planteamiento es lo más difícil de cambiar. Si cambiamos los otros dos puntos, que es donde nos hacen la vida imposible… Ya. Hostia puta. La protección que podemos tener. Los parciales, en verdad, han sido demoledores. O sea, en un juego Black en el que se juega 13 rondas, parcial de 10-0… Es que es todo el mapa. Te meten un 9-0. Pues joder, es lo que hay. Es así. No lo hemos sabido cortar. El día que tal… Bueno, ahora Blaze se pone la camiseta… Hostia, también os digo una cosa. Como hagamos esto, es lo más histórico que habéis visto. Sería monumental. Gente, yo os digo una cosa. Chavales, el… Yo soy el primero que está jodido. Pero también os digo una cosa. Hasta que a mí no me echen, yo no me voy, eh. O sea, esto es como… Teletividad. Como en el puto examen. Teletividad. Como en el puto examen. Hasta que a mí no me echen, de seguridad yo no me piro. ¡Ah! O sea… Tiene que venir ahora… Tío, nos tenemos que esposar a la Riot Games Arena. Claro, claro. Yo aquí me voy a quedar. Carmine Corble ha ganado 13-8 en el Sunset a Vitality. Y Vitality nos ha ganado a nosotros. Lo que significa… ¡Que vamos a ganar el 3-8! Ay, el Sunset. Me cago en la puta, gente. Yo es que soy muy de… Tener… Claro, es lo que dice Ayman. Recordar la mierda que ha pasado hace poco. Es lo que dice Ayman. Vale, es imposible, pero… Y sí, sí, sí. Claro. Y si en el primer mapa metes… Ahora, también os digo una cosa. Hay que ser realistas. Si el inicio de mapa es muy malo, yo estoy muy jodido. Sí, sí, sí. Si ahora de repente me meten bonus más la eco de 3-4-0, a mí me ha roto. Es Gigi, es Gigi. Bueno, es Gigi, pero vamos a jugar a ganar el mapa. Sí, sí. Y el partido. Ahora, 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 ahora. Como la ronda bonus, la meta… Bueno, las pipas son clave. No, no. Es que escúchame. Todas las rondas… Las cuatro rondas de pistola son rondas de partido. Sí, sí, sí. Ahora, el meme que… Ganamos muy pocas pistolas, Black. Hemos ganado hoy… La de ataque. O sea, una. Hemos perdido tres. La de ataque en Sancero la hemos ganado. ¡Uh! Gente, qué locura. El meme que ayer me puso río en Twitter de estoy viendo a Valorant, Sergio Ferra, en cada ronda. Esta ronda del partido. Literalmente, primera ronda del partido es ronda del partido. Literal, literal. Ronda del Inminatoria. A mí, gente, los que no entendéis de Valorant como yo, que yo entiendo muy poco… Ahí salimos. Salen los gladiadores. Aplausos, aplausos. Va, 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 va. Que están guerreando. Son guerreros. Y están… Han tenido muy poco detenso, recordamos. El rival de Electric sería Navi o Fanatic. Efectivamente. ¿Qué? Ahora mismo los del barco son más… Son de Koi. A ver, en el segundo, ¿qué pasa en Karcher? Nada, que Shadows se va a hacer 40 Pepos, me lo acaba de decir. Chicos, chicos… La verdad que… Estaría bien, sí. Chicos, los de Corporaciones Carmen van con miedo, eh. Sí, sí, mírale. El conejo con las orejas bajas. Cuidao. Hostia, Chavales Martínez muy bueno. A Ina Rey también me dan mucho miedo. A mí me la pelan los cuatro. Los cinco. Hostia, Magnum, eh. Magnum, que se hizo 0,15. Hostia, hostia. Estaba resoplando Tomasi, eh. Eh, tranquilo, chaval. Tranquilo, portugués, que solo tienes que ganar un poco… Va a ser un poco raro cuando los franceses entren aquí mientras perdemos 9-2 y reivindemos las rondas. Sí. Pero si están eliminados, ¿qué cojones te hacen? Bueno, tranquilo, chaval. Vivimos con la ilusión. Ya sabemos que estamos eliminados, imbécil. Déjalo de disfrutar. No, no estamos eliminados. Todavía no. No. No, estaremos… Todavía no. Estaremos eliminados en el momento en el que haya un ronda 11. Ahí es cuando… ¿Con el 10 estamos fuera o no? No, con el 10 no. Con el 10 no. Pero con el 10 habría que meterle un 13-0 en el siguiente. No, no, no. 13-1 nos vale. ¡Hostia! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Hostia! ¡Sí! Lo han cambiado, es Bow 1. ¡Sí! Lo han cambiado, es Bow 1. ¡Va! Vamos, chicos, va, eh. Vale, pero con un 13-1 empataríamos. 13-1 empataríamos. Bow 1 contra… Gente, por favor. No tenemos nada que perder, por favor. Va, 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 va. Va, buen mapa, va. Bueno, bueno, lo acabo de ver. Venga, va, buen mapa, va. Lo acabo de ver. Va. Va, eh. Vamos, va. Va, nos dicen los picks y los bans… Sí, era Sunset, Vine, Split, ¿no era? Sí. Han baleado a Breeze, ¿no? Es que nos atacamos… Ha dado miedo. Es Supermaban. Es Supermaban. Elegimos atacando en Sunset. Nunca hemos sabido jugar Lotus, eh. Imagínate que el primer bando en Sunset hacemos un 10-2. Escúchame, güey. Es que este hijo de puta… Yo soy cordura. Es que este hijo de puta te ilusiona… O sea, te ilusiona antes de que pase. O sea, no es que digas… Pas 7-2 y te dice… Imagínate 10-2. No, no. Antes de empezar te dice… Oye, imagínate… Ya que le tengamos 11 euros. Ibai, estás entre medias de el bando de la cordura y el bando del drogadicto. O sea… No, yo estoy en el bando del drogadicto ya a full. A full. Yo ya he pasado el duelo de Vitality. Sí. Lo he pasado. Porque el de Vitality me ha jodido. Me ha jodido mucho. Sobre todo es por lo que decía Ferra. Es que pierdes el bridge 13-11 y te cambia la peli… Bueno, tienes que ganar dos teres igual. Sí, pero no tienes que ganar doble 13-5. Oye, caras muy serias… Caras muy serias… Escúchame… Lo de que vayamos a ganar 13-5, 13-7… Eso va a ser una… Eso lo he pensado y va a ser una putada de locos, eh. No, no, no… No lo penséis. Pero putada por Carmine, coño, que encima les han ganado dos teres… Eh, eh, os diré una cosa, os diré una cosa. Pasemos o no, a mí me gustaría ganar a Carmine Corp. Sí, a mí me gustaría. O sea, en general. En general, me gustaría. También te digo… Me gustaría. También te digo, nosotros no tenemos nada que perder. Ellos van con la narrativa de que con un mapa les vale también van a tener que jugar con esos nervios y esa tensión. Por eso, por eso, por eso. Por eso. Ibai, haz promoción de la entrevista de Skyna Merced. Herto, ¿qué pasa? Está muy bien, luego la veo. Va. Vamos, va, eh. También os digo, la Masters de Madrid… Joder, clasifican dos de once. Me cago en la puta. Me cago en la puta de la Masters de Madrid. Me dicen que son cuatro de once… Sí, sí. Dos de once. Me cago en la puta madre. Esto es peor que la Champions, tú. Las pipas, Ferra. Yo voy a disfrutar mucho este partido. Hombre… Vale, escúchame. Si perdemos… No estamos eliminados, eh. No, no, no. No estamos eliminados, eh. No, no, no. Es que estamos aquí… Cuidado, eh. No vamos a hablar de las rondas. Por favor, prohibido hablar de las rondas. ¿Seguro? Prohibido, 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 prohibido. Hablemos de la vida. Lo de que Magnum sea un agente infiltrado de estos que se despiertan con una palabra cabe… Karchet, se va a hacer un 27-10. Hostias. Karchet, se va a hacer un 27-10. Karchet se va a hacer un 36-5. O sea, cuando ha dicho lo de Saif, Saif se ha ido al cambio de bando 4-8. Esto ha dicho… Está desaparecidillo. Creo que ha terminado 18-12. Sí, la verdad. Es una jodida locura, eh. No sé qué es peor. Lo del AIS mío con la JET, ¿quién fue? El de Keiko, ¿no? Hostia, lo de Black es muy histórico. Hostia, esa tormenta de cuchillas en Icebox es una bala basada. Pero ganamos el partido. Black, eso es insuperable. No, la verdad. Este tío está bastante desaparecido. Se ha hecho un puto AIS. 10 segundos después. Con lluvia de cuchillo. Hagamos la de Ghost. Ah, 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 ah. No, dame las pipas, por favor. Vale. O sea, yo me ilusiono. Dame algo para ilusionarme. Es como cuando tienes un hijo que te suspende 12. Apruebame en gimnasia. Por favor, religión. Por favor, te lo pido. Plástica. Por favor, en serio. Ordena la puta plástica, por Dios. Es que quiero, de verdad, quiero comprarte la Play, pero es que ni religión. Por favor. O sea, dame algo. Por favor, en serio. Dame las pipas, por favor. No tiene ni el porfolio entre las putas. Por favor, en serio. Dame algo, tío. Por favor, va. Y a disfrutar, joder. A disfrutar y a pasarlo bien. Vamos, va. O sea, prohibido hablar de rondas, ¿no? Sí. Prohibido, vale. No sé que vayamos bien. Es que si vamos 10-0… Va a hablar de rondas hasta mi madre. Venga, vamos. A disfrutar, joder, de la experiencia. Hombre, me encantaría ganar a Carmine Corp. ¿Tenemos mapas para ganar a Carmine Corp? Sí. A ver, empezamos en Sunset. Tenemos mapas para ganar 2-0-2-3-5. Va, 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 va. Tenemos mapa para hacer 13-5, eh. Hostia, Camo. ¿Va a jugar con doble satchel y escudo ligero? Se viene un execute medio catedralicio, ¿verdad? ¿O no? ¿Sabes lo que me gustaría, Ferra? ¿El qué? Que estuviésemos motivados. Que no hayamos venido a este partido rollo… Me la pela. ¿Sabes? Hombre, yo creo que a medida que se van anotando rondas, pues los chavales irán cogiendo… Coño, es que no estamos eliminados, coño. Espero que confiemos. Mejor resultado posible… Hemos roto la cam. Vamos con ellos… Ellos van a jugar al retake en B. Vamos. Hay que romper el cable de main, eh. Si no entienden que no hay… Venga, va. Vale, la primera. ¿Qué cojones está pasando? Tranquilo, chavales. Calma. No hablemos de la ronda. No hablemos. Cinco para cuatro. No hablemos de la ronda. ¿Qué es esto? El gecko, la flash del gecko. El DC. Venga, va. Lo hemos plantado, eh. Magnuño ha matado, eh. Karchez, va. Esto es una bala Shadow. Van a entrar tres por ahí al reset del gecko. Van a esperar al reset del gecko. Van a tirar el DC y para adelante. Vale. Por favor. Esto vale. Por favor. Ah, ya la ha ganado. Ah, ya. Ya la han ganado. Cuatro cadenas RAID. Cuatro cadenas. Este era bueno ¿no, Ferra? Estadounidense. Ex de Mad Lions, por cierto. Ya, ya, sí. Podéis decir que… Ya, ya. Sí, no. Lo ha dicho todo el rato. Ex de Mad Lions, capitales cop-ge. Bueno, ¿qué tal las pipas? ¿Bien? Sí. Sí, toma. A ver. A ver, ahí… Ahí es que tienen un retex fuerte con la paranoia. Chavales, hay que forzar, eh. ¿Sí? ¿Hombre? ¿Por? Hombre… ¿Por qué? Creo que la eco es la decisión más segura. No, eco no, Ulises, hay que forzar. Va. No, no. Vale, pues la jugada… Vale, perdón. Bonus y a correr. Sí. Es que metan esta ronda y ganemos nosotros 10-2 al half. Nadie me ha dado esta ronda, Ulises. Me gusta. Sí. El planteamiento es correcto. La muerte de Grubiño nos ha matado. Ahí sí. Bueno, corriendo. Martín es muy bueno. Sí, es que Kakorp es mejor que Vitality, eh. Sí, sí. O sea, lo digo para… Sí, sí, Kakorp es bastante mejor que Vitality. O sea, hemos perdido contra Vitality que son… No te dirí… Voy a decir una banda, que es una falta de respeto. No son una banda, pero que es un equipo que está con ciertos problemas. Aunque es verdad que ha ganado a Gentlemates. Sí. Y ya está. Y a nosotros. Ha ganado además, realmente. Ha ganado a Gentlemates. Ha ganado a Gentlemates. Bueno, no. ¿A Kakorp le ha metido un mapa a Vitality? No. Eh… ¿A quién le metió un mapa a Vitality? 2-0. 2-0… A Gentlemates. A Fnatic casi le mete un mapa. Casi, casi. Claro. Los llevaba un overtime en Lotus. Han perdido contra Kakorp y contra Vitality. Bueno, 13-2. O sea, contra Vitality y contra Fnatic. 13-2. Es que no nos dan ni las pipas, eh, Ferra, tío. Ya, ya. Porque nos gusta hacer lo épico. Ya. Intentamos ilusionarnos, pero es complicado. Tenemos un problema con las pipas, tanto en el balón como en el counter, que es acojonante. O sea, el win rate de pipas es locura, eh. Venga, va, plantamos, va. Ilusión, coño. Bueno, buen plante. Venga, va, buen plante. Tenemos una sheriff. ¿Qué cojones es esto? Bueno. Ahí va. Bueno. Hay que intentar hacer algo. Vale, vale, vale. Vale, chicos. Ronda de partido. Ronda de partido. Ronda de partido. No, tenemos margen de tres. O de cuatro. Sí, puedes perder hasta trece… No. Puedes perder hasta diez rondas. Claro, claro, calma. Diez. Sí, puedes perder hasta diez rondas. Lo que pasa es que luego en el siguiente… Hay que ganar de trece-cero. Tienes que hacer. Qué puta locura. Pues perder trece-siete. O sea, ganar trece-siete. Sí, sí. Pero en el siguiente se te pone más complicado. Ay, qué putada el puto grise, tío. Ya. Te digo, no sé si vamos a ganar a Carmen Lecote. Vale, a ver, a ver. Oye, dos trece. Sí, ¿no? Dos trece. Oye, algún parcial. Nosotros nos podemos meter de cero-diez o una cosa así. Narrate más cinco-cero y tiene útil. Bueno. Hostia, es verdad. Tiene el thrash. ¿Van a hacer un ágar o qué? Porque si no… Me voy a… Yo creo que van a jugar… Me gusta, tío. Los nombres de estos jugadores son de guerreros, tío. Te lo digo en serio, tío. ¿Los de Pila o los Knicks? Grubiño… Mola, tío. Somos guerreros, tío. La lectura es buena, pero ellos van a jugar a retake con… Con el thrash. Con la flash. Con ese cable. Ah, ese cable. Ya está. Cuidado, eh. Martín, sonrisitas, Penkov, que se pira. Qué bien. Vete, sonrisitas. Bueno, limpia la zona central. Vaya, vaya. Pues… Hay que hacer… Vaya. Muy bien. Vaya, vaya. Venga. Cuidado. Cuidado aquí. Bueno. ¿Nos podemos ir de ahí y jugar el 3-3 desde el side? Tranquilitos. Tienen thrash. El problema es que tienen thrash. Hemos plantado, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos. Mira, tiene el Monster on the Luz. ¿Qué es esto? El flash. Si te pillas, te detiene como el bloqueo de Killjoy. Perfecto. Ha fallado. Ha fallado. Pero tienen flash aún. ¿Shadow? Shadow no, ¿no? ¿Shadow? ¡Bonito! Ahí va. ¿Qué es esto? Bueno. Plantado para… Pero porque jugamos así de mal, brother. Hostia va. O sea que… Han intentado el Refract. Todo el rato. No, no. O sea que me parece bien que nos eliminen, pero no empecemos a abrirnos de uno en uno como si fueras una puta ranke, tío. Que entonces sí que me cabreo. Cago en Dios. Va. Bueno. O sea, lo que no puede ser es que Shadow lo falle todo, luego se abra Starso, luego se pire y luego se vuelve a abrir Seidos. Va, por favor. Shadow tenía la rota, ¿no? Bueno, si llega a matar a ese sí. Sí. Sí, pero… Bueno. Es un duelo que tienes que ganar. A ver. No queda otra. Bueno. Es que… Joder, no nos dejan ilusionarnos con un streaming, coño, de verdad. Es que esto es una puta desgracia, en serio. Bueno, también os digo, chavales, que… Si tienes cota Vitality, 13-9-13… Es muy difícil. Kakorp es el matadero. Kakorp es muy difícil. Venga, va. Seguimos, gente. Con ilusión. ¿Qué hacemos metiendo un parcial de…? Venga, vamos. Vamos. Va, Entry, no ha salido. Vamos, va. Bueno. Va a ser un poco feo porque este partido no creo que vaya a hacer justicia al torneo, pero bueno. Vamos a tener un día muy malo para el torneo que vamos a hacer. Sí, va a ser una lástima. Y ahora espero que no sea el matadero, ¿eh? Ya. Esto es como me pasa en la Kingsley. Que cuando vas 0-4 y ahí gol doble… Que acabe ya. Ya. Que me vas a meter diez. A ver, es verdad… Es un poco raro decir esto en la tercera ronda del primer mapa, ¿no? Sí. Pero es verdad que pinta… Tiene mal. A ver, te metes la bonus nuevamente… Pinta muy raro, sí. Es una lástima. Bueno… De todas formas, se os sirve yo y no me voy… Yo qué sé, no me voy a ir jodido a casa, eh. O sea, estoy jodido por perder, pero no me voy full destrozado como, por ejemplo, el primer día contra Liquid, ¿sabes? A ver, al final, Ferra… Nos ponían últimos… Estamos en top 5. Sí, obviamente, estar en la Masters de Madrid era probablemente mayor milagro que llegar al mayor. Era un milagro. Sí, ahora no estamos fuera, eh. No hay. De hecho… Calma. Por plazas que hay, realmente es más complicado, ¿no? Hemos dicho… Ah, de InterMater era más… Bueno, el mayor había un Open Qualifier… Es como si le dices a Movistar Coin, vale, tienes que quedar top 2 entre Vitality… Eh… Face, G2, etcétera, etcétera. Evidentemente… Y si no, pues Castañitas esta noche. Castañitas y… Vamos a ver si lo puedo hacer. Estarcho, preparado, dispone de lo caso. Hay Rolling Thunder a manos de Shadow. El Char se lo sabe. Es el momento de los veteranos. Es el momento de la triple S. Vamos a ver si la… Bueno… Vale, bien. Buah, esa flash está súper rosa. Sí, la ventana. Ábrete ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No le daaaah! Bueno, no voy a volver a hablar de ningún jugador nunca. ¡Aaah! ¿De quién has hablado? De Magnum. Se acaba de hacer una triple. Bueno, sin más. Quarta ronda para Karmin Korb. Vale. Pues aquí estamos. Bueno, Corporaciones, Karmin. Corporaciones, Karmin. Bueno, chavales, hay que meter ahora… 12 rondas seguidas. Una cosa, esa micro la tenemos que repasar. De hecho, ahora mismo… Va, dejamos hablar de las rondas ya. Estamos eliminados. Sí. Vamos a reconocerlo. Vamos a pasar. Estamos completamente fuera. Vamos a disfrutar. Vamos a intentar no perder 3-3. Sí. Por ejemplo. Va, venga. Es un poco como la portada esa que le hicieron a Joaquín Caparrós. Que le dijeron una portada de… Solo le pido… Solo pido que no nos pasen por encima. Bueno, va. Vamos a tratar de disfrutar lo que pueda. ¿De qué equipo dijo eso a Caparrós? No, eso fue un clickbait histórico que le hicieron. Creo que fue marca o alguno de estos a Joaquín Caparrós. Y se enfadó. Sí, luego llegó una rueda de prensa y cogió el periódico y rompió la portada en la rueda de prensa. Histórico, Caparrós. Esto es una mierda. Dijo Joaquín Caparrós. Va, pues va. Camo lleva dos partidas muy jodidas al pobre Camo. Sí. Le han pegado la bienvenida a VCT. Sí. La verdad. Haces un 7-16, creo, en… En el Breeze. En el Breeze. Y ahora va a 0-4. La lástima es que me quedo con más ganas de ver jugar al equipo. Pero bueno… Pues espera hasta abril. Hasta abril me ha dicho Leo Faria que hasta abril no jugamos. Un looping. A ver, es un mesecito. Bueno, un mes y medio, ¿no? Un mes y medio, sí. ¿Qué día es de abril, Black? Ni idea. No sé si se ha dicho. Oye, ¿podemos tirar Chrono Break? Tiene pinta que será 20 de abril, eh. Ahí va. No juegas. Sí, por ahí no. No, creo que es 2-3 de abril, eh. Claro. La LEC acaba tardecito, eh. ¿Sí? Sí. La LEC la última jornada es 25 de marzo y luego quedan play-offs. Supongo que serán, no sé, 7-8 de abril, a lo mejor. Yo creo que igual hacen a inicio de semana una y luego otra, eh. ¿Sí? Al ser el mismo stage, yo creo que igual sí. … en el que confiaremos para esta ronda tan importante, Martín… … que se prepara para poder entrar en esta zona… Bueno, está muerto. Has suicidado. Has suicidado, sí. … pero se ha volado, se ha volado Ulises, se ha volado Ulises. Es amigo, es amigo, es amigo, es amigo Shadow. Que quiera abrirse rápidamente con esta serie… Bueno. Bastante hechos, Shadow. Bueno. Dream. Sigue la baja. Uno para dos para el neurocirujano. A ver si lo puede hacer. ¡Ay! ¡Ay, Enti! Vale, chicos, una cosa. Va, fuera coñas. Teníamos que ganar 13-5-3 de 5. Bueno, nos han metido en las cinco rondas ellos. Vamos a meternos… Vamos a hablar de 13-5, no. No. Puedes ganar 13-0. Sí. Es verdad. Es verdad. Una cosa. ¿Sabes el drama que acabo de pensar? Oye, el parcial es de 0-16. Sí, es lo que estaba pensando. ¿Ves? Joder. Son diez rondas la que nos ha metido. Llegamos sin celebrar una ronda una hora y media. Es que… ¿Cómo haces la watch party así? Es que… Es que claro… Es jodido, eh. Es jodido, tú. La gente dice… Iván, se optimista. A ver, una cosa. Voy 0-16. O sea, ¿qué hago? Me enseño la polla y empiezo así. O sea, es que ладно. O sea, estoy aquí viéndolo. Venga, un poco de optimismo… the anquiladores… Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es el octavo. Es el octavo de Javi. O sea, ¿qué mierda hago? O sea… Qué coño… Te tiene que dar algo de esperanza. Nos llevamos. No, es parcial, Ferra. Te corrijo. 15-0. Joder, chaval. Los han metido 10 rondas seguidas en Vitality y ahora 5-0. Se viene ahora. Poco optimismo, coño. Si ellos pueden, nosotros también. Joder, lo único que queríamos era que no hubiese este inicio y ha sido el peor inicio. ¿Sabes cuando sales de casa y dices ojalá que hoy no me toque al lado. Mi compañero gilipollas no llueva y no me llame mi madre. Bueno, te paso todo eso y el doble. Te paso todo eso y el doble. Y te dice tu padre que te vas andando al colegio. O sea, te digo, venga, chavales, pipas e ilusión. No ganan las pipas. Los pon un 5-0. Me cago en la puta, tío. Y la ilusión te la han pasado por la cara. Venga, coño, tirando. 0-5-0-5, Camo y Grubiño. Venga, vamos a intentar matar. Poco. Ya no es meter ronda. Necesitamos que Camo y Grubiño maten y que suban una ronda. Va, va. Si metemos esta ronda y es 1-5, me ilusiono porque creo en el parcial del 12-0. Sí, yo también. Joder, macho. ¿Da todas las frases? Sí, es que esa frase está muy rota. Además la mejoraron, ¿no? Hace un tiempo ya. Tomás, sí. Tomás Machado. 5-5 para 5 con control de medio efectuado a manos de Movistar Koi. Y parece que… … el fin de acabar en SESA y te ha dejado a cabo… Están jugando… Joder, es que están jugando… Son tres mapas. Están a retaken B. Mañana jugamos contra Navi. Me encantaría, fuera ya de estar eliminado o no, pelear este partido. Ya. No, contra Carmine, me gustaría pelearlo. Chavales, para todos los que seáis supersticiosos, estáis diciendo que es porque no llevo la camiseta. Ayer tampoco la llevaba y fue una machada histórica. Ojo. Ojo. ¡Eh! Han matado en los 2-5. Bien. Y ahora en la rondita, va. El problema… Vale, bien. Venga, va. Por favor. Madre, y se lo va a jugar Tomás, si tú. Se va a pelar. Está a full flash. Pero tiramos flash, pero no puseamos. Tiene ulti starshito. Claro. Bueno. Bueno. Bien. Raise your fear. Ahí va. La ha pillado con la ulti. Uno para uno. ¡Bien! ¡Chicos, chicos! ¡Estoy ilusionado! ¡Una, una, 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 una! Acabo de perder la cabeza. Acabo de perder la puta… No, 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 no. Hola de Free From Design. Ahora mismo. 12 rondas seguidas, no, ¿verdad? Que no, no, fuera que no hace falta. Que el 13-7 también te va. Y luego 13-3. ¿Ya está? Claro. Que te vale el 13-8. El 13-8 te vale. ¡Qué no, qué no, qué no, qué no, qué no! Black que no, eh. Black que no, eh. Black que no, 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 no. Black que no, no. ¿Cómo es tu frase? Let go. ¿Cómo es tu frase? No sé qué… ¿Qué? ¿Soñemos algo, pidamos lo imposible? No, seamos realistas, pidamos lo imposible. Esa es la frase de… Esa es la madre de Mirwin. La madre de Mirwin. La biografía. Si vamos a Overtime, todavía sería posible en el siguiente mapa. Porque con un 13-0 estamos dentro. Es verdad. Ojo. No. Aquí te vale ganar de cualquier manera. Porque en Overtime es un diferencial de más dos. Aquí te vale ganar de cualquier manera. Que sí, que sí, que sí, que sí. Es verdad. Hay que ganar. Bueno, creo que en el Overtime no nos vale, pero bueno… Sí, sí, porque es más dos, más otro, más trece. Y te quedarías más quince. Empate y va uno. Empate. Tranquilo, Tomás. Tranquilo, que era broma, va. Tomás y va, tranquilo, que te vas a ganar tres, va. Con el puto peor inicio de la historia una vez más, eh. Y hemos hecho una ronda, tío. ¿No os sentís de puta madre? Yo me siento como… Es la primera ronda en dos horas, eh. Buah, primera ronda en dos horas, tío. Hemos cortado la roncha. Me siento imparable. Ahora le pillo el lieto puro y le arranco a la cabeza. Te lo juro, me siento imparable. Creo que puedo volar. No es coño. Ah, tienen la info. Joder, ya empezamos. Black, no me digas esto, por favor. ¿Qué cojones es lo que acaba de pasar? ¿Qué hago? Joder, ya, pero es que… De verdad, en serio, Black, luego te voy a decir una cosa. A ti y a Ferra también. Vale. Porque para los que no sabemos de Valorant, nos jodéis la vida, tío. En serio. Hoy se acaba de colar por tu voz. Tiene toda la info. Está muerto Starzun. Porfa, porfa. Oye, Camatí, ¿qué estamos haciendo? Oye, oye. Ah, Groobity. Oye. Oye, ¿qué pasa? Oye, que tenemos… Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos la info de la info. No, no, no. Tenemos la info de la info. Juega, juega, juega. Están dementes. Que no, chicos, que no. Oye, de verdad, esta ronda es un salomón, eh. Sí, salomón rondo. Por favor, mira a la derecha. Come on. ¡Ay! Bueno, lo ha dejado muy tocado, ¿no? Gatilla. De hecho, le ha dado una bala sola. De hecho, le ha dado una bala sola. ¡Hostia! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sil, sil. Eh… Flash. Esto es una basura catedralicia. Tiene paranoia. Bien, Groobity. ¿Tiene paranoia? Bueno. ¿Esta cámara lo ve todo? Sí, claro, porque no te afecta la paranoia. Venga, la cam. Oye, ese más es muy bueno. Hoy. ¡Ooooh! Pues esto es un poco lo que decimos también en estos días atrás. Planteas la ronda muy bien y en el momento de culminar, fallas el disparaporte. Ahí, Camo, ha conseguido la kill. Debería haber jugado muchísimo más conservador. Les crean la duda. Oye, tenemos que hacer un replay, tranquilo. Luego, Starzón me parece que en el 4-4 ha muerto. Oye, es una situación de desventaja. Planteamiento de puta madre. Pero… Es una pena, porque el planteamiento era muy bueno. Plantada, superioridad… Y luego… Bueno, es que al final… ¿Cuál es la toma de decisión? Al final, el resumen del Valorant… Que hace bárbaro. Es a veces lo que dice Ferra, ¿no? Que luego tienes que dar las balas al final. O sea, cuando hay que jugar la ronda de verdad… Pero esto no ha sido no dar las balas. Esto ha sido que… Que hemos jugado demasiado. Mal planteamiento de ronda, sí. O sea, buen planteamiento de ronda, malas tomas de decisiones, perdona. Qué putada. Ha sido muy mala suerte lo de Shadow ahí atrás con… Con Mademundara. … esa ventaja numérica haciendo ese pedazo… Y nuestro bando bueno en Sunset ha sido atacando antes. Sí. Es mapa takaptan, de hecho. Hostia. A ver, nos están metiendo un 6-1 atacando. A ver. No, no, atacamos nosotros. No. Sí. Joder, Kachet, llevas una cuajada. Hostia, llevas una cuajada. Pero qué cuajada llevas. No te cojones. Hostia. Kachet, estamos en Sunset, no en Split. Claro. Estamos perdiendo en el bando bueno. Locura. Hostia. Martín con Martín, sonrisitas, Penkov. Vaya cuajada. Bien, vamos. Vaya Ferrari pick. Con el primer duelo ante Martín, se tuve a la aventura. Vienen a conquistar el side, viene con todo el conjunto… Oye, doble de Magnum. Poder con Magnum. Doble del Almendrado. Pero Kamo ha matado también. Kamo, 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 baby. Mola. Se la robamos. Ay, le han pillado. No, 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 no. No ha suena el clean. Cuando le pillas suena un clean. Sí, sí, sí. Ay, qué bien, Kamo aquí. Ah, Kamo. Es por ronda. Ay, la vida es una mierda. Ay, va, qué traca. Este es increíble, este es muy top. Y aparte de ulti. Aparte de ulti. La quita Wigman. ¡Ohhhh! Qué troleada, cabrones. No, no, no. Esos también trolean, eh. Silencio, silencio. Silencio, silencio ibérico. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Puntas, puntas en el chat. Solo puntas, solo puntas. Sí, 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 sí. Puntas, sí, 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 sí. Puntas en el chat. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Sí, 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 sí. Y digo, hostia. Camo, de verdad, Camo que más fuerte ha tenido hoy. Somos una puta desgraciada. Eh, eh, secreto, secreto, secreto. Calma, calma, eh, eh. No, 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 no. Es eco de Carmine Corp. Imagínate que este llevamos ahí ganando 5-1. Este tío está desnudo, pero con la polla. Sí, con la polla. Como Sin-Chan. Con la polla, como Sin-Chan. Eco de Carmine Corp. ¿Qué es esto? ¿Verdad? No, 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 no. Silencio, silencio. Que no diga nada, por favor, que no diga nada. Hostia, nos cogemos el stack. Venga. Calma, 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 calma. Bien, Starso, va. Tenemos el plante. Va, tenemos el plante. Plante, estamos bien, va, eh. Dispara ahí con dos cojones, hostia. Hay una pared, cómetela, coño. A cabezazos. Jugamos sagro contra una eco. Bueno, hay que ganar alguna. Hay que ver, hay que ganar. Gruby, viene Pikachu. Hostia, la piña es buenísima. Bueno. Vamos a perder la vandal. ¿Vamos a perder la eco o no? No. No. Pues sí. Vamos a perder la eco. Tiene menos vida. Estad dos balas, por favor. Va, Starso, es tuya. Tiene el ojo, eh. No, no, no. ¿Por qué lo ha quitado? Sí, lo ha quitado. Lo hemos ganado, lo hemos ganado. Sí, silencio, tranquilo. Os he visto muy tensos. A ver, una cosa. Starso ha hecho un rondón. Sí. Sí, sí. Silencio. Puntos, Puntos, chat. Puntos, Puntos, Puntos. De hecho, no le daba tiempo ni de coña. No, no, no. Eh… Pues por medio segundo un segundo, eh. En mi cabeza. Quasi ponemos una eco, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también. No, además es lo que ha dicho Ferra. Hemos jugado agresivo… Es que ahí… ¿Por qué solo se buscan dos aislados en vez de jugar juntos? O sea, este… Bueno, da igual. Hasta la… Sí, fuah. Pues por medio segundo, ¿no? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. O sea, lo tengo súper calculado. Sí, lo de Barbar. Cuando ha aparecido… Barbar, Barbar. Barbar ha ido al baño cinco veces. Si te has fijado… Barbar, Barbar, de verdad. Barbar, Barbar… Se tiene que presentar a ser actor de la Casa de Papel. Barbar es Leonardo Di Caprioli. Cuando ha aparecido la burbuja esa blanca, ¿vale? Ahí es que ya no te da tiempo. Black… Si ganamos es ECODECaCorp. Sí. Si ganamos es ECODECaCorp. Sí, este mapa. Sí, este mapa. ¿Qué da? ¿Perece seis? Es como ha quedado el anterior… ¡No lo digas! ¡Que no lo digas, no lo digas! Y no digas nada, no digas nada. Solo mira. Chicos, hemos ganado el punto de B. Van a jugar al retake ellos. ¿Vale? No lo digas, no lo digas. Planta Shadow y tiene Rolling Thunder. No lo digas. Tenemos cierratelones. Tienen hurto neuronal. No lo digas. Y pozo de la vigor a ellos. Imagina uno. El Rolling timeado, por favor. Eso va a dar a tres. Muy bonito. Bueno, no hemos matado a nadie. Y vamos a perder el cierratelones. Bueno, cuidado. Bueno. Sí, lo vamos a perder. Paranoia. Lo fallamos todo. Somos muy malos. Bueno. Es uno para tres. No creo, ¿no? La verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que Shados ahora mismo le pones un barco y probablemente Shados le dé a la voz. Vamos, Bogdan, va. Ánimo, eres ruso, coño. Live. Vamos, Bogdan, live. Va. Juego. Tres, siete. Tres, siete. Locura. Tres, siete. Y en el otro mapa… Tres, cuatro. Hostia, los prosplans están siendo terroríficos. Sí, los prosplans están siendo locos. Con dos ultis tenemos todo el 6 ganado. El tío ahí con el cierratelones, quieto, en plan… ¿Qué hago? A ver, el copo era bueno, pero el que hemos hecho una… Ha sido una locura, eh. Somos un poco precoces. Sí, a mí también me pasa. Sí. Y bueno… ¿Por qué te crees que vamos tanto al baño? A ver, claro. A ver, Shados es verdad que ahí, aunque mate, tampoco puede hacer nada. Bueno, lo tendría muy bien. El neurocirujano. El bisturí. El bisturí. Hostia, qué ulti. Anda. Muy buena. Venga. Tenemos la info de media. Le ponen un cable encima y chilea. Dios. Qué poco aprovechamos, de verdad, eh. Qué poco aprovechamos los buenos momentos. Si ganábamos era eco de Kakor, bomba plantada, doble ultimate… Nada. Es que es… De verdad, eh. Cuidado, cuidado con Magnum. Bueno, tiene un timing de mierda y va. Cuidado con Magnum. Bueno, pues lo ha matado. Te da esa bala. Bueno, bueno, bueno. Tenemos doble vandal. Y tenemos un troleo catedralicio. Efectivamente. Venga. Bueno, perfecto. Vamos a ir con el cuchillo corrido. Oye, para hacer esto y si nos suicidamos en medio todas las rondas y nos vamos a casa, ¿qué tal? Pero, anda con el cuchillo. El gran… ¿Qué pasa? Tío, es que hay un pavo, tío, que de repente… Venga, a moverla. A las ocho era el último partido y a lo mejor nos vamos a las ocho. Voy a decir algo… Tío, pero… Pero para hacer esto, vamos, se acaba rápido y no sé. ¿Por qué hemos hecho eso? ¿En serio? Voy a decir algo y no es por ilusionar a la gente. ¿Qué? Podemos perder este mapa que si metemos doble. No, por… No, por mapas ganar… No, no. Hay que ganar dos. No digas nada. Hay que ganar dos. No, Karcher, no sigas por ahí. No sigas haciendo daño. Ya está, se ha acabado, Karcher. Los cálculos ya estaré. Recoge tus cosas, vete. O sea, ya está. Estoy con el Excel… O sea, nos hemos divorciado. Ya está. Por favor, llévate al perro. Se ha acabado. O sea, ya está. Déjame en paz. Tú te quedas con la cama y yo me quedo con el perro. Bueno, es que encima este ha sido un mapa malo, Ferra. ¿No? Ya no quiero analizar mis cojones. Yo ya… Se acaba de colar de Estriante y de toda la… Estamos haciendo prácticamente la misma ronda que antes. ¡Bien! Bien, Camo. ¡Bien! ¡Me vuelvo loco! ¡Shh! Uy, 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 no nos vayamos. Alala, salta más. He matado. Hostia, he matado. Bueno, tranquilos. Porque estamos… Estamos locos, eh, ya. Porque estamos… Oye, pero una cosa… Una cosa, Ferra. Porque a veces hay un pavo que sale en una esquina saltando así. No. Alguien dice que se pasa… ¿Por qué de repente a veces ha pasado eso? O sea, hay un pavo que en una esquina dice voy a saltarme que no pasa nada y se va así con el cuchillo. Es que es full Call of Duty, si te fijas un poco, eh. Es en plan… Jumping, me agacho. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que tiene el Wigman, eh. Que vamos a ganar esta ronda. Tiene el Wigman. Pero está trolleando ahora. Si coge el thrash… Si coge el thrash… Hostias. Estarzo le llega por detrás. Tiene la info Estarzo. Vale bien. Venga, va, va, va. ¡Eh! ¡Shh! Pipas, 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 pipas. Pipas estamos. Pipas estamos. Hablamos mucho de no sé qué troll. Esta ronda lo hemos ganado. Pipas, pipas, pipas. Recordemos que no ha sido un tan mal… Perdón. No ha sido un tan mal bando a ver qué me invento para… Es que no sé ni qué decir. O sea, me iba a inventar algo ni lo sé decir. No, te voy a decir, Vlad, que hemos empezado 5-0. Y hemos acabado 8-4. Hemos remontado. O sea, con 13-8, 13-3 estamos dentro. Sí, sí, sí. Qué puta locura. Qué locura. Y bueno, lo está diciendo bastante gente. Y eliminar a las chicas. Las chicas están fuera porque… Bueno, bueno. Sí, hoy se ha puesto de acuerdo. Por suerte, esto nos lo han dicho a la una de la tarde. Es verdad que lo sabíamos desde hace 6 horas. Valian ha perdido 2-0, así que fue las chicas. Sí. Básicamente, ayer, como que estábamos dentro, estábamos fuera, el árbitro dijo ¿estáis dentro? ¿Lo podéis tuitear? Pues que los admins son gilipollas. Y ese mismo árbitro luego ha dicho no, que no estáis dentro. Bueno… Le dijeron a DereoCentor tuitealo, que las chicas están nerviosas, no sé qué… Bueno, estamos un poco troleadas del árbitro. Una de titos. Por suerte, Black, nos lo han dicho hace 5 horas. Sí, sí. Nos hemos sentado a comer con esa noticia. Exacto. La verdad es que el día empezó raro. Culpa de DereoCentor. Culpa del árbitro. Imagínate que hubiésemos ganado el mapa Vitality, nos estuviésemos peleando esto y nos llega esta noticia. A mí, a lo mejor, me entra algo. Sí. Chicos, ¿y si metemos pipas? Al retake vamos a jugar en B. Tienen toda la zona de market controlada. … gratis. El plant es para Carmin Corp… … y va a ser Movistar… ¡Buah! Ese humo va a joder muchiiiisimo. Se ha do… No tiene el Pocholo. El Pocholo lo tira para el post-plant. Bueno. Está aún muy tocado, eso es lo único malo. Mira el Pikachu corriendo por ahí. … sigue volando también por ahí. Está en una bala. Bueno. A una bala también. Bueno, o sea, pipas. De verdad, creo que somos el peor equipo del mundo en pipas. Y en el contra igual. No ganamos ni una ronda de pipas, pero en general, en Coy y en general. A ver, en… Una cosa. Podemos hacer una limpieza de huevo del pibe ese, eh. ¿Quién la hizo el…? Maestro Joao. A ver, a ver. Yo a lo mejor de los dos huevos… Yo también os diré una cosa, eh. No podemos esperar más de cosas que son muy difíciles. Hombre, claro que sale. Es lo que hemos hablado antes. Es decir, si tú tienes un roster que tú sabes que lo normal es que esté peleando por ese top 5, 7 y demás, lo que no podemos pretender es llegar a un sitio muy difícil, perder y decir, hostia, no me lo esperaba. Claro. Un resumen rápido. Hombre, a ver… Si un equipo que va décimo en la liga tiene que ir al punto Bernabéu, aunque camine con Buenos Aires, sabes que es muy jodido. Es así, vas un poco a ver qué pasa. Nosotros no estamos ahora mismo en ese punto. Que teníamos ilusión. La verdad es que sí. Sobre todo contra Vitality, Black. No, por supuesto. Yo creo que es un equipo que está un poco más a nuestra altura. Carmine Corp para Sol la hostia. Muy probablemente no va a estar en Masters de Madrid y yo creo que va a perder contra Fnatic o contra Navi muy probablemente. Pero también es verdad que ahora mismo no estamos al nivel de Carmine Corp. Eso es lo normal. Están ellos en el top 4 o 5. Nosotros estamos en el top 6. Es como Carmine Corp en el LoL. Carmine Corp contra Fnatic. Pues lo normal, señores. Es que hoy sea un día muy jodido, ¿no? Esto es una putada para Eretix. Porque Eretix va a jugar ahora contra Fnatic o contra Navi. Y son dos grandes equipos, ¿no? Y son… Evidentemente. A ver, si les toca a Navi, pueden soñar. Si les toca a Fnatic, quieres ir al matadero 20 veces. O sea, es… Los dígitos van a llegar al marcador de Carmine Corp que mete en una situación a KOI en la que no puede perder ninguna ronda. No puedo perder ninguna ronda. ¿Por qué? Pues espérate, Ulises, que vamos a perder 13-4. Evidentemente, lo inteligente… Igualmente, qué mal mapa ha sido este de Sarsete para nosotros. A ver, las cosas como son… Y esto hay que remarcarlo, espérate. Quiero verlo. Porque si no me equivoco… Es una presión. No, estamos con la Black, eh. Sí, sí, sí. Pom, pom. Pom, pom. Y creo que tiene última rata otra vez. Pom, 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 pom. Yo, personalmente, lo que ha pasado, desde mi punto de vista, es lo siguiente. Alguien Black. Acabasteis ayer un partido a las 12 de la noche. Carmine Corp y Vitality vieron tu Sunset. Han tenido tiempo de estudiarlo de sobra. Sabía que tu Instagram iba a ser Lotus y que te ibas a ir seguramente al Sunset. Nos han leído el mapa. Y ellos, evidentemente, han tenido… Ya, pues esa lectura, la cual, a lo mejor, nosotros, por horarios y demás, no hemos podido tenerlo. A ver, también te digo, para mí… O sea, nos han leído el Sunset. O sea, nos están jugando un Sunset de lectura y de que si te meten esos parciales es porque te han hecho una Counter-Strike de película. Y te digo otra vez. Lo de pegar balas no es excusa. No, no, no es por pegar excusas, eh, chavales. O sea, no quiero que suene como excusa, sino que, evidentemente… No, no, pero… Y también te digo… Madre, 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 madre. Que tampoco es excusa, pero… No hemos entrado al partido, o sea. ¿Esto qué es? Esto es una mierda… Madre de Dios. Bueno, bueno. Tres para tres. A 18 de vida en la raid. Ah. Y… A 18 de vida se puso… Va, chavales. Chicos. Va, chapemos y en abrir más, va. Esto ya va a jugar así, tío. Bueno, a ver, cuidado. Me ha parado uno. No se lo va a esperar ahí. No se lo va a esperar ahí. Se va a comer el cable. Ay. Oh, le está mirando ahí, eh. No ha quitado halceado por un segundo. Ha hecho muy bien. Oye, una cosa cárcel, lo tuyo es delincuencia, eh. Bueno, lo tuyo es delincuencia, terrorismo… Se puede definir de muchas partes. A ver, no vamos a engañar a nadie. Cuando nos ha ganado Vitality, todos la quieren. Yo creo que éramos conscientes de que estábamos completamente fuera. Sí, pero bueno, hasta que… Bueno, hasta que no te… Ya, ya. Oye, 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 oye. 11 rondas de carnina. No, no, no. Ya, ya, no, ya. Lo hemos intentado. Es que el problema es que no nos han dado un puto motivo para ilusionarnos el Sunset. Ya, yo digo… Es que ha sido de verdad, eh. Yo he pensado, igual si metemos pipas y empezamos en X2-0 y decimos… Cuidado. Lo peor es que nosotros somos gente que a nosotros nos das un palo. Sí, y me ilusiono. Nos das un palo y te lo construyo en una casa. Ya. Si no me das ni un palo, ¿por qué te vas a la casa de Minecraft? Es que no ha habido nada. Ha sido un 5-0-11-4. Hostia, ¿qué hago, tíos? Me encantaría engañaros, gente. Vender humo, decir qué vamos a pasar. Es que no hay ninguna manera. O sea, es que lo siento mucho. Es que no hay ninguna manera. Pues que ya ahora sí que estamos fuera, de hecho… Pero bueno, vamos a… Yo qué sé, a intentar pelearlo de alguna manera. Pero bueno, Kakorv, la verdad que está en muy buen nivel. Yo no sé si están en la Masters de Madrid. Puede que sí. Yo creo que están en esa pelea entre el top 2, top 4 de Europa, teniendo en cuenta que Fnatic es el top 1. Y a ver qué puede hacer Kakorv. Me cuento que le toca, claro. A Navi o a Fnatic. Ojalá le toque a… Es que, a ver… Es gente de Navi… A ver, Navi no ha demostrado tan… O sea, ¿qué run ha tenido Navi? Viviel y Liquid… Viviel, que ganó 2-1. Y Liquid 2-0 con Paliza. Ese día fue Paliza de Navi. Es que fue Paliza. Qué putada ha sido lo de Vitality. Sí. Es que, bueno, no nos apeteció jugar la primera mitad, tío, es la putada. Porque el Briz, tío… Y más cuando lo he hablado con Bambino y demás y viéndolo yo también en entrenos y en Prax, tal… El Briz estaba claro que lo íbamos a perder. O sea, a mí me ha sorprendido mucho cuando íbamos 6-3 ganando. Y throw-weando un 1-3. Pero el Sunset ha sido una calamidad. El partido se ha decidido, eh. Porque también te digo, si tú el Sunset le ganas… O sea, si tú el mapa, o sea, el partido de Vitality, si lo ganas, tío… Esto cambia por completo, eh. Vienes con otra mentalidad, vienes a guerrear… Pero los chavales yo también imagino que estarán completamente fuera, eh. Y estarán encima, cansados… O sea, que siempre tenemos acusas pa' todos. Sí. Si vienen eliminados, que estamos fuera. Si vienen con opciones, que somos rookies. Al final, chavales, hay que competir y, sobre todo… A mí lo que no me gusta, Ferre, es cuando hacemos esas rondas casi ya de… Bueno, da igual. Y es verdad lo que dicen también por el chat, eh. Esto lo ganará Gacorre de paliza y en el bind van a sacar una compo para trolear porque no van a querer enseñar nada. Claro. Claro. Igual juegan cinco duelistas, eh. Por cierto, Vitality también está eliminado. Sí, sí. Vitality y nosotros eliminados, sí. Sí, sí. Vitality también está eliminado. Nos lo llevamos pa' que se ríe al otro. Al final, Vitality ha perdido dos tres con Takakorp, así que… Sigue riéndote, crack. Es lo que hay. Que, siguiendo un poco el tema del cansancio y demás… ¡Ojo! Bueno, sí que es cierto que hemos sido el equipo que menos ha podido descansar, que no es una excusa. No, para nada. Heretics contra Fanatic y Nave contra Carmen Corp. He querido ilusionarme, he querido crearme una mentira. He querido creer en algo que no existía. Madre, se va a hacer tres. Poma. Y salimos con uno, tú. A ver, pero Jai, ¿cómo vas a salir? Ese es un pasillo. ¡Hoy va! Es Grubiño, quien acaba con… Chicos, uno para dos. No, ¿verdad? Uno para dos. Grubiño debilitado. El tiempo… No, 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 no. Qué bueno es este tío. Aparte, le sale todo a este pibe. Qué bueno es este tío. Hostia, este tío juega muy bien. Aparte, a este pibe le sale todo. Toda la toma de decisiones que hace son buenas, loco. Sí. 12-4 al marcador. Carmen Corp. Tiene por delante ocho puntos de partido y clasificación al play-off. Vaya traca. Vaya traca. Y se juega el segundo, ¿no? Aunque ya estén clasificados. Sí, pero van a trolear y es la putada. Que ahora te van a venir. Igual juegan cinco duelistas, ¿sabes? Lo bueno de haber tenido una sobredosis de valor es que ahora ya para hasta abril, ¿no? Gracias, Riot, por este sistema competitivo. Es verdad, por lo menos… Es que encima el LATAM está también Cruyff y Leviatán eliminados. Como Aretics le toque Fnatic, vaya kickoff, macho. Y la Masters de Madrid estará chulada porque estaremos por ahí. Pero sin ningún equipo de LATAM ni español va a ser jodido. Ya, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Aquí nos animamos a los chinos. Pues iré con los chinos. Sí, pero con Fnatic, tío. Si se clasifica Fnatic solo, pues iré con Fnatic. Vas con Fnatic, ¿no? Sí, joder, voy con Derke. Ya, la verdad es que sí. Mejor ir con Chronicle, pero voy con Derke. ¿Por qué las chicas quedaron fuera? Pues hagan algo. No, no, Pochi, no se puede hacer nada. Básicamente estábamos fuera. Es que estábamos fuera. Lo que pasa es que el admin se equivocó y nos dijo que habíamos pasado y que se podía publicar en Twitter. Fue una cagada, igualmente, publicarlo en Twitter porque no estábamos dentro. O sea, es que realmente fue raro. Es como ¿por qué estábamos dentro si no estábamos dentro? O sea, supuestamente era por… No, no, es que no estábamos dentro. Es que dependíamos de lo de hoy. Dependía de Valiant. Claro, estamos dentro hasta que juegue Valiant contra G2. Y lo normal es que Valiant perdiese contra G2. Hostia, eso… Estamos out, estamos out. Va, chicos, está bien. O sea, también os digo que este partido los chicos están fuera. Sí. Que no empañe también los buenos días. Vamos a hacer un top 6. Y guerrearemos de cara al próximo. No pasa nada. Bueno, vamos a ganar el Valiant, ¿no? Ya que estamos, señores. Hombre. Imaginaos que ganamos dos unidos para nada. Sí, hombre. Yo me he comido cada mierda de partidos aquí. No… Vamos, el 14. Hoy me apetece darlo. Bueno, GG's, chicos. Venga, va. GG's. GG's. Venga. Carmine, que pasa el triangular. Carmine, que va a estar en playoff. Sí, Carmine, que se enfrentará… Bueno, igual no se juega el Valiant. Sí, se tiene que jugar. Sería raro. Es una tontería, pero no sé ni por qué se juega. Sí. Pues vamos a jugarlo, ¿no? A ver. Sí, tiene pinta. Carmine, Colm, Navi, heretics, fanatic. Me cago en la leche. Heretics, fanatic. Puah. Pues olvídate. Madre de Dios. Pues ya estaría. Bueno, a ver, a ver. Se tiene que jugar, sí, sí. Pero que es que estás enfrentándote al que ha sido… Aunque el año pasado no ganarás el mejor equipo del mundo. El Enteis está muy fuerte, eh. Oye, sinceramente, el siguiente mapa ya ni lo jugaría. No sirve para nada. ¿Para qué? ¿Para qué lo vas a jugar? Ya tú listas, ¿no? Sí, sí, nosotros… Oye, ¿y si hacemos un poquito de show? Rollo, nos jugamos reinas… Vamos a pasarlo bien. Sí, vamos a jugar. Oye, también te digo, ya que no sé qué, no sé cuántos, vamos a ganar el Vox 3 a la carga de corp. Tiene que tener match history, coño. A ver. Sí, sí. Porque seguiremos disfrutando del juego. Qué juegue barbaro. Los que nos han ganado 13-4 han sido ellos. Sí. Qué complicada que se ponga la situación… Vamos a poner un tuit. Bueno. Eh, bueno, pues día… Diablo. No, no, horripilante, pero para todo el mundo, porque encima el Enteis le ha tocado Fanatic. Sí. Y Leviathan y Cruz han ido a casa. Sí. No, no, las últimas 18 horas han sido… Que luego, también te digo, eh, a lo mejor… El Enteis gana a Fanatic y hace la mayor histórica que se ha visto nunca, eh. Pero Fanatic son muy, muy buenos, Ferra. Fanatic es como G2 en LoL, ¿sabes? Bueno, bueno, se le puede jugar, se le puede jugar, es jugable. El año pasado Fanatic ganó dos torneos internacionales y se hizo top 4 en el mundial, eh. Sí, a Eretix le podía tocar Navi, pero no lo tocó Fanatic. Así que va a entrar un 50-50. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale eso? Bueno, habrán hecho ya el… El sorteo lo hacen de puertas para adentro. Claro. A ver, es un 50-50 tampoco, ¿no? No te puede tocar… Ya está. También te digo… También te digo, clasificamos nosotros el triangular y se paga a 0,01 que nos toca contra Eretix, eh. Bueno, no tiene por qué. Riot en eso a veces es raro, eh. O sea, puedes pensar que lo hace en plan para los viewers y luego, no sé, te pone un coi Eretix a las 5 de la tarde y se la pela. Eh… Yo os diría una cosa también, eh. Eh… Navi tampoco es fácil, eh. No, Navi va a ser una piedra. Pero al final es… Qué putada Fanatic. Bueno, el otro es Navi. O sea, tampoco… Navi en un partido de clasificatorio a un evento internacional. Otro pedazo de piedra. Que te tienes que hacer top 2, al fin y al cabo. Exacto. O sea, es que es muy difícil. Es muy difícil. Eretix, la verdad, que está haciendo un grandísimo kickoff. Y nada, gente. Vamos a ver si podemos terminar bien este mejor de tres. Sobre todo, a mí una de las cosas que menos me gustan cuando se compite en general, no sé si el chat también está conmigo, es esa sensación de cuando te dejas llevar no me gusta nada, eh. Yo entiendo que mentalmente hay cosas difíciles y demás. Pero tíos, hay muy poquitos partidos de… Hay muy poquitos partidos de Valorante en el año. O sea, al final no… De verdad, no me vale. O sea, es como… Hay que competir siempre, gente. Siempre que se tenga oportunidades, valga o no el partido, hay que competir siempre. O sea, lo de dejarte llevar… Yo no me dejo llevar ni en los entrenamientos ni en ningún sitio. Entonces, bueno, hay que intentar tomárselo con filosofía. O sea, coño, estás jugando en un stage, estamos nosotros en streaming, está Cameto, está… Ya. La gente conmigo, tío. Sí, que es contra que termine. Es que luego yo le veo al puto Sergio Ferra jugando un Ibai inéfico con el Rayo de Barcelona y le digo, puta, le veo que quieren ganar mucho. Yo me dejé la vida como un animal, eh. A mí esto de no, esto es que ahora me dejo llevar… No, vamos a jugar bien, no pasa nada. Vamos a jugar… De hecho, vamos a jugar incluso mejor, porque no tenemos tanta presión, ¿no? Oye, cometemos una cagada, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, día jodido, la verdad. Día jodido. También os diré que quizá hemos estado performeando por encima de nuestras expectativas, porque sabíamos que esto era muy, muy complicado. Y bueno, creo que el equipo ha dado la cara ganando a BBL y a Team Liquid. Y hoy… Un poco embajonados por ese partido contra Vitality y sobre todo por el 0-9 inicial en Sunset, que no nos lo esperábamos. Nos hemos enganchado peleando como guerreros, pero evidentemente en el Valorant, cuando empiezas con un 0-9 de parcial, luego remontar es muy difícil, porque no puedes cometer ningún solo error. Hemos terminado 9-13 y el bris ha sido una absoluta desgracia, sinceramente. 6-3, estábamos ilusionados. Sí. 0-10 de parcial. Ni una sola ronda en ataque. Ha habido 0-9 y 0 día de parcial. Eso te condena. En el alto nivel. Eso te condena. Son 19 rondas de manera consecutiva en total que nos han metido. Ya. Entre los dos parciales, me refiero. Es muy duro. Es muy duro. Así que nada. Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Vamos a disfrutarlo. Sí, vamos a disfrutarlo. ¿Te voy a pasar el total de los chavales? Sí, yo lo estaba escribiendo también. Y lo que he puesto. Si queréis, os lo narro. Bueno. El día de hoy no empañan el rank que habéis hecho durante este kick-off. Habéis logrado un top 6 brutal y tenéis una proyección increíble. Os queremos. Mencionando a todos, tanto al staff como a los jugadores. Muy bien black, eh. Qué bonito blacky. Muy bien blacky, eh. Porque es lo que yo realmente pienso. Yo estoy súper orgulloso. El día de hoy nos ha dado. El día de hoy era un día bastante complicado. Sabemos que tenemos una proyección increíble. Sabemos el mental que hay. Sabemos que somos una familia. Y es lo que digo. De los tres puntos esos que he mencionado, que había positivos y negativos, tenemos uno muy fuerte, que es planteamiento de mapa muy bueno. A partir de ahí, cortamos rachas, tío. Y dejamos de trolear según qué rondas. Joder, en abril podemos competir contra equipos muy toches. Luego no sé tampoco black cuántiables. Ojo, qué grande Álvaro, eh. Eso es verdad, eh. ¿Qué te ha dicho? Cuando Fer hablaba del roster de forma realista nos ponía top 6. Muchos dicen que es un 20 humos, pero en realidad lo clavó. Silencio. Dijiste top 6. Sí. Dije de forma realista, dije, estaremos peleando por el top 5-6. Pues es lo que he probado. De hecho, cuando hablamos… No hay que verlo en temporada regular, ¿no? Porque esto solo es un kick-off. Pero bueno, para la temporada regular tendremos dos meses más de trabajo. Un mes y medio más, ¿no? Si empezamos el 10 de abril, o el 8 de abril, o el 15 de abril. No, y aparte, ¿sabes una cosa? Entre comillas también que va a estar muy guay. Que ahora, al venir tantos equipos top a Madrid, podemos hacer prac con ellos, ¿no? En los equipos chinos, los equipos de APA, los equipos de América. Así que ahí podremos también entrenarse. Y luego, no sé si es viable también black en el tema de Firepower y demás. ¿Creéis que hay que dar un step-up? ¿Creéis que eso también es el valorant fuera de lo que es el… Bueno, yo creo que no estamos mal. Yo te digo que no estamos mal. No estamos mal. A ver, no tenemos el mejor Firepower de la liga. No estamos tan mal. O sea, yo creo que tenemos un Firepower por lo que hemos hecho en el top 6. Sí. Top 5-6. Claro. O sea, la mejora debe llegar en otros aspectos, ¿no? Sí. Vale. Para mí, no hemos perdido por Firepower. Yo creo que en ese podemos estar de acuerdo. Ha habido rondas increíbles de los jugadores y ha habido rondas no tan buenas. Son humanos, todos sangran, ¿no? No son… A lo que voy es, desde mi punto de vista… Dime. No, yo iba a decir que yo te lo juro, ¿eh, tío? O sea, coño, que estoy jodido por perder. Pero de verdad, yo la alegría que me llevé ayer, tío… A mí me compensa todo. Y mira que es una gilipollez porque ni mucho menos hemos hecho, pues eso, una semis o una final, tío. Pero ganar ayer, de verdad, es una alegría que yo hasta abril no me la quita nadie, tío. ¡Boh! A mí el partido de ayer contra Liquid, de verdad, y a mucha gente le puede parecer una gilipollez. A mí esa alegría no la quita nadie. Y sobre todo, gente, el esfuerzo que hemos hecho, y eso también quiero que lo entendáis, entre todo el mundo para sacar adelante este proyecto cuando veníamos de una situación tan complicada, ¿no? Sí. Ya sabéis el 2023 que pasamos. Era una opción, era una opción seguir como estábamos, era una opción quemarlo todo e irnos a tomar por el culo. Eso es así, porque yo no tengo necesidad de tener un club de eSports y creo que aquí ninguno tampoco la tiene. Tenemos nuestra vida, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras cosas, pero todos hemos remado para que toda la situación de 2023 salga adelante. Y ahora hay que ir para arriba, gente. Hemos hecho una reconstrucción, una reconstrucción gigantesca, que, sinceramente, parecía que era imposible. De hecho, el mismo Juste lo decía. Es así. O sea, era imposible hacer lo que hemos hecho en tan poco tiempo. Y no solamente nos hemos reconstruido, sino que incluso hemos mejorado en muchos aspectos del equipo. En Superliga estamos en un buen spot para pelear en play-offs y poder competir por el título. Hemos sentado en el Major del Counter-Strike, que es de lo más bestia que se ha hecho en la historia de España. Hemos llegado a una final de la LEC ganándole el primer mapa G2 con cuatro rookies, cuatro españoles y un quinto jugador que se ha formado en España. Y por si fuera poco, en Valorant hemos mejorado un poquito, o según Black, incluso a nivel de juego, bastante, lo que hicimos el año pasado. Entonces, cuidado. O sea, hemos remado mucho, fuera además de Pokémon, Mad Lions, Game Changers y todos esos juegos que hemos añadido, o esas categorías que hemos añadido, que no estaban el año pasado. O sea, ha sido una reconstrucción, de verdad, gente muy loca. Yo tengo una nota. Y a mí quiero que lo entendáis. Yo tengo una nota. O sea, si pusiéramos el 1 al 10, lo que han sido estos dos primeros meses… Hostia, es un puto 9,5, cabrón, ¿eh? 9,5, sí. Yo iba a decir un 8, porque para mí el sobresaliente hubiera sido, por ejemplo, en Pokémon… O sea, ganar algo. No, pero Mayor y Leguillas de 9,5. O sea, el Major es una barbaridad. Para mí, estos dos primeros meses de 2024 han sido mejor que todo 2023. Ya no te digo a nivel incluso de victorias o derrotas, sino a nivel de creadores de contenido implicados, la gente que nos ha seguido, contenido en redes, etcétera, etcétera. Sí, sí. Lo digo de verdad. O sea, os lo digo totalmente en serio. Ahora, nos hubiese encantado hoy ganar a Vitality, por supuesto, pero sinceramente, gente, también tenemos que ser conscientes de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, llevamos dos meses desde que esto empezó. De hecho, es más, el 1 de marzo creo que vamos a estar en Madrid conociéndonos entre todos. O sea, acabamos de empezar, literalmente. Entonces, también hay que decir, gente, que hay que valorar eso, que ha habido momentos muy, muy jodidos por un acuerdo que nos salió muy mal en 2023, pero que al final hemos sabido reconstruirlo y tirar hacia adelante, que es lo más importante. Por lo tanto, a seguir, creo que tenemos un 2024 muy ilusionante. Es verdad que quizá Valorant ha sido el juego más afectado por el momento en el que fue el mercado de fichajes, pero creo que hemos conseguido un buen roster y un buen equipo que nos pueda hacer pelear por estar en play-offs y por ojalá en algún momento pelear contra los mejores. Molaría haber troleado. Rello que Carmine Corr sacara cinco duelistas y nosotros cinco centinelas. Yo creo que Carmine Corr quiere reventar. Ya, puede ser. Yo también, no. Ya. Hombre, a ver, yo creo que a lo mejor si fuese contra otro equipo y el Bain no se lo hubiese visto. Dicen que es Navi contra Etics. ¿Qué? Pues Ulises ha cambiado. Pues Ulises ha equivocado. A ver, espérate. Pues... A ver, os lo digo rápido, ¿eh? Valorant Esports. ¿Por qué Ulises ha dicho... Eh... Valorant Esports. Ah, creo que lo hacían en plan Mufa. Ah, creo que estaba en rollo. Sí, 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 sí. Creo que estaba en rollo... Bueno, va a ser un fanatic... ¿Pero dónde lo han puesto, chat? Sí, se lo ganó... En la página oficial de Valorant Esports no está. En VLR a lo mejor está. Es en VLR, fiaros poco, ¿eh? Ah, gente, ¿de dónde lo habéis visto? A ver... En VLR tampoco lo han puesto. ¿Qué pasa? Que hay un tío pasando links por ahí, ¿no? Lo vio Misswell. Nada, un retrasado. En VLR no... Chicos, VLR es una mierda. No os fijéis de VLR nunca. Una vez salga la información oficial... Es invent, fake. Vale, pero creo igualmente que Ulises y... Porque estamos con la música. Ulises y Blaze... Bueno, se les habrá colado un poquito la música. Ulises y Blaze están haciéndolo para Mufar. Ah, vale. Rollo, hostia, Heretics Fanatic, qué putada. Heretics Fanatic, qué putada. Pero no es un Heretics Fanatic. Ya, yo creo que no hay nada oficial. A ver, si lo está diciendo Misswell, a lo mejor se lo han comunicado a los clubes. Pero es que... Hombre, si lo está anunciando Misswell, es oficial. Te digo una cosa, que hagan el sorteo antes de que acabe este partido... Es raro. O sea, ojalá, ¿eh? Porque evidentemente es muchísimo más factible. Bueno, a ver, te digo, si haces el sorteo antes de que termine este partido, ¿qué cojones se lo hace jugar a los chavales? Sí. Vale, me llega una información. No revelaré la fuente. Team Heretics Navi y Carmine Corp. Vale, vale. Vale. Pues Carmine Corp para ir a Madrid lo tiene jodido, la verdad. No, desde luego. Sí. No va a hacer falta poner la parrera. ¿Y cómo tenéis la info antes de que salga? Bueno, a mí me lo ha dicho alguien que generalmente suele acertar. No sé cómo se entera de todo, pero generalmente suele acertar mucho. Bueno, hemos vuelto a perder las pipas. Dice Adrián Zaytor que ya ha salido. ¿Cuánto tiempo llevamos sin ganar unas pipas? Yo de verdad voy a ser completamente sincero. Yo sé que todos tenemos la sensación de que queremos competir. Yo sinceramente, me apetece acabar prontito ya. Y un poco frega. Porque este mapa va a ser Roger en la herida. También te digo, Ferran, no juegas hasta abril. Ya, ya. Es decir, si jugásemos el miércoles Champions contra el Brujas… También tienes razón. También es verdad que ya que estamos, coño, yo que sé… Estamos en directo, cascos puestos, los huevos aquí en la silla. Ya. Yo que sé, vamos a jugar. Os digo una cosa. ¿Sabéis quién puede jugar? Que nuestros fans con la cápsula de Movistar Coins, chicos y chicas. Porque en la tienda tenéis la mejor pistola con la que hoy Rubiño. Por cierto, se ha hecho un 3K espectacular. Así, hermanos, se le ha colado una teta en directo. Que se joda el calvo. La madre que me parió. Chicos y chicas, si queréis apoyar al club, si queréis, si queréis en el run que vamos a hacer, ahí lo tenéis. 2.340 valor and points, recordamos, classic, llavero, graffiti y tarjeta de visita que la sitúan en un tier ese muy sólido. ¡Oh! Muy, muy, muy sólido. Esa tarjeta de visita de más black con el logo clásico de Coins. Y el dragón. Y el color morado y el dragón que nos sigue representando. Que recordamos. Que nació el 15 de diciembre de 2021. No va a volver ese pack nunca en la historia. Va a ser exclusivo porque recordamos que es el logo antiguo. O sea, si sois true fans, ya lo sabéis. Yo intentaría, gente, los que puedan entregar la posibilidad, tenerlo porque es un bonito recuerdo. Mira, mira, si se saca una kill Starz o con esta classic, hay que comprarla. Todos los del chat se la tienen que comprar. Hostia, es una eco, cuidado. Es que hemos perdido las pipas, me cago en la puta. Bueno. Hombre, Carmine Corpa ir a Madrid lo tiene jodido. No, contra el FN no gana la vida. No, 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 no. O sea, soy más de Derke que su madre. También es verdad que este kickoff, Ferra, es un poco putada. No, no, es una guerra. Porque Kakor va a hacer un gran kickoff, pero claro, si te quedas sin ir a Madrid, es como, qué bien, pero bueno. Es una guerra. Pero es que no ha ido. O sea, le ha pasado a Tiguan, que ha hecho un run increíble. Y se ha quedado fuera. Y se ha quedado fuera. Porque solo van dos. Mucha gente hablaba de que en los play-offs debería haber habido un lower bracket. Yo, para mí, no me hubiera gustado, porque le quita mucha epicidad, pero me hubiera gustado un PSO5. Yo creo que con PSO5 haría más, haría más, ¿cómo decirlo? Han baneado a Mazza por una teta. Han baneado a Mazza. Dicen en el chat. ¿Le han baneado? Tetas de Flaket. Tetas de Flaket. ¿Le han baneado el canal? Tetas, tetas, tetas. Tetas, 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 tetas. También te digo, escúchame, si hubiésemos pasado hoy, lo que se te hubiese liqueado a ti hubiese sido… No, no, que han baneado a Mazza de verdad. Porque se van con unas tetas. No sé, pero en streaming no está de Mazza, ¿eh? ¿Qué? Mira, esto, por esto. A ver, ahí va. Sale una tiquilla por ahí. Hostia, se la ha visto, hostia. Claro. Hostia. Claro, habrá cerrado directo para borrar el clip y el bot. ¿Cerrémos la galaxia cuando está donde? Claro. Pero no entiendo la respuesta de Sir Mazza. Directo a la cabeza, que fue el primer tiro. Y con el body fue suficiente para acabar con su vida en esa ronda bonus contra el Master 1. Así es, vamos con la tercera ronda de juego. No entiendo la respuesta de Mazza. El Hecho no lo he leído. Tereo de la galaxia. Adiós, tú. Hostia, saca una cañura, tú. Pantallado nuevo, pantallado nuevo. Ramos, Ramos. A ver. Ah, Zara streaming no está baneado, ¿eh? También os digo, un baneo por una tetilla, como mucho es un día, y ya creo que a Twitch se la pela, ¿eh? O sea, tampoco es para tanto, gente. Ya os lo digo yo, ¿eh? No sé si Sir Mazza tenía que hacer algo importante, pero vamos, no debería ocurrir nada, ¿eh? Os lo digo yo como experto en tetas. No, en tetas no. En culos y en penes, que se me han colado unos cuantos y como mucho es un día de baneo y ya Twitch ahora no… No es tan heavy, ¿no? Nada. Bueno, solo pido que no sea 3-0. Es ya… Si se me permite pedir una cosita, ya, por favor. No creo. Ya es lo único día que Pese pide. Sí. No se han metido la bonus, ¿eh? Que, por cierto, estoy viendo que… Me ha escrito un mensaje Dani Kong y ahora por WhatsApp, tío, que se ve que hay gente que ha ido al chat a decir que estamos rollo reventados. En plan, a ver, coño. No. Hostia, ahí estamos chill. No, pero a la gente le encanta, ¿eh? Sí, sí. Vaya bala, acaba de meter. Muy bien, joder. Me ha mandado mensaje Dani que parece como si hubiera muerto mi padre. Tú estás en directo diciendo «Gente, esto es lo que hay, qué putada, hay que seguir…» Sí, 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 joder. Y va uno al chat y dice «Iza, mirarlos, están llorando». Ya, ya ves, ya ves. A mí me pasa mucho. Sí, sí. El otro día, por ejemplo, me metieron 6 en la Kings League y dije «Hemos hecho un ridículo apoteósico». Ya. Y había gente comentando «Ya está llorando». Ya. «¿Cómo que ya estás llorando?» Están diciendo que te han dado por culo, coño. No… «Manda por culo, manda por culo». ¡Cá no! «Soy tonto!» «Manda por culo». A veces es que, bueno, oye, te han reventado. ¿Qué le vamos a hacer, gente? Hombre, a ver si ahora no te vas a poder quejar de que te ha dado por culo. Sí, pero a la gente le encanta. Valche te dice «Ferra está muy hundido, ve a animarle». Pensa que a Ferra le dice «Lo único que pido, una ronda, una ronda más». No sé, a la gente le encanta. A la gente le encanta. Y espera, porque la cuarta no va a ser. A la gente le encanta dramatizar. Esto es como cuando te dicen «Vaya Biff te ha tirado Black, te ha dejado hasta arriba». Veo el clip de Black y me dice «Ibai, eres un carapito». Bueno, pues sí, a mí va y es verdad que, en fin, es bastante gordito. Bueno, tío, me esperaba, no sé, que te apoyas a mi madre cien veces. Hostia. La verdad. Bueno, 4-0. Hay que dar… Pero, gente, para ser de un club de verdad, hay que dar estos partidos y os agradezco a todos los que estéis en el chat viéndolos. Porque el día grande contra G2, final de la LEC, mayor de Counter Strike, eso es muy fácil. Pero aquí hay que estar también. Aquí hay que estar. La gente que dice «Tú eres del Madrid porque ganas». Ya, ¿y por qué soy de COI? ¿Gilipollas? Pues del Madrid soy, pues ni me acuerdo por qué soy del Madrid. Pero a mí, yo no me hago de un equipo por ganar o por perder. Lo haces porque pues tiene sentimiento, es lo que hay. Aquí estamos viendo un partido, estamos eliminados y que me están dando por culo. Pero lo estoy viendo y lo estoy dando en directo. Estamos de hecho. Y lo estoy dando. Es lo que hay. No queda otra. Yo tengo unas ganas muy locas de que ganemos algo en COI. Porque es que, escúchame, siendo del Atleti, estoy hasta la polla de que me den por culo. Sí, sí, sí. Bueno, si llegamos a ganar la LEC hubiera sido… Es que, o sea, lo de la LEC es lo que te digo. Puedes estar jodido por perder la final, pero es que, o sea, la temporada que hemos hecho es… Vamos. Vamos ya. Es que, no sé. No me lo puedo ni explicar. No me está gustando el final del equipo de Ferran. Te tengo que decir, tengo que meter un mini palo. Entiendo que estemos cansados y tal. O sea, yo… Pero va, va, chicos. Vamos a cabeza alta y a jugar el Bind, que sabemos jugarlo. Que ellos tampoco se juegan nada, que tampoco están 100%. Ya, pero los chavales ya están. Sabemos que estamos eliminados. Ya, pero por favor, estáis en un circuito que os ponen 10 mapas al año. Vamos a aprovechar los que tenemos, tío. Joder, esto es como cuando, yo qué sé, el chaval que te gusta te respondo en WhatsApp. Aprovechalo, mándale un meme. Haz algo, por Dios mío. La chavala que te gusta te ha dicho algo. Aprovecha algo. Te ha contestado una historia. Pon un gif de algo, tío. Pasar un pito, por Dios. Tienes que sacar lo que sea. Claro, haz algo, por Dios. No, es que no. Por favor, va. No quiere jugar el partido, hijo de puta. Bueno, buen trade. Venga, va. Vamos, va. Vamos, va. Ay, no. Ay, lo quiere meter por ahí. Qué flipao. No. Esto está siendo muy freestyle, eh. Acabo de descubrir esa ventana. Yo acabo de descubrir esa ventana. La pusieron en la... ¡Bien, Grubi! Bien, Grubiña, va. Sí, le amo. Bien, Grubiña, va. Bueno, menos mal que le hemos tenido la rumba. Por favor, esta ronda la tenemos que meter. Sí, hay que meter la primera, va. Va, venga, la primera. Ahí va, la bomba la lleva Magnum y fíjate dónde está. Hostias. ¿Va a plantar o va a intentar comer CD? Va a intentar sacar una kill. No, claro, es que tiene la bomba, tiene que plantar. Nada, 13 segundos, claro. Sonrisitas, Penkov. Ese tío ha jugado un descenso de la LVP, qué locura. Contra Borgen. Lo que cambia la vida, contra Borgen. Y perdimos un mapa. Pero es verdad que luego ganamos tres. Con Famsi, Neptuno y no me acuerdo que otros dos eran. Sí, sí, ese Betis ahí, guerrero. Madre mía, vaya añito de valorar. A ver... Hostia, Martín, va a tardar mucho en llegar, ¿no? No creo que nos hagan esto, ¿no? Uy. No, por favor. Hostia. No, por favor. Menos mal, se cago encima. Bien. Vale. A uno de vida. A uno de vida. La quitamos entera, 1-4. ¡Vamos! ¡Vamos! La copa no es 13-0. La copa mola. Sí, pobre de santo. No puede ser. Pero... La copa mola. ¡Oye, guau, cómo mola! Se lo ha borrado muchísimo. Qué tiro, ¿eh? Sí, puede. Escúchame. Cada vez que acababa una ronda, el tío iba al mismo spot y veía que no se podía ver. Y dice, venga, me voy para atrás. Hostia, pero por favor, el de uno de vida, ¿cómo se ha ido? Ya, bro. Va, venga, va. Alegría, va. Va, vamos, va. Este partido, si llegamos a ganar a Vitality un mapa… Sería diferente, sería muy diferente. Va. Qué bonito hubiera sido un vain contra Carmine Cor, guapo, eh. Tiene toda la info. Hostia. Madre Cristo. Bueno. La que nos va a hacer este tío. Bueno. Efectivamente. Una cosa, los de Carmine Cor son hiper agros, eh. Sí, juegan muy bien. A ver, con la compo que tienen… Sí, pero me refiero que hacen muchas gambleadas de salgo del humo y te voy a meter la bala y hoy eso… Tiene ulti, Martín. Son resistas penkofe, no Martín, el Jorup. Tiene buen roster, Kakor, tío. Mola mucho. Muchos rookies, sí. Y lo que tienen es un entrenador que es buenísimo, tío. Es lo que te he dicho. Enge es posiblemente el mejor entrenador de la liga junto con Existence el de Jendelmaid. Sí, es una locura. ¿El de Fnatic no es el mejor? Es que lo han cambiado. Lo han cambiado. ¿Ahora el de Fnatic es segundo entrenador? El antiguo entrenador de Fnatic ahora es el asistente de Fnatic porque estaba hasta la polla ya. ¿De qué? Y el coach no sé ni cómo se llama el de Fnatic ahora. Eso muchas horas lo que te deja de car. ¿Es qué? No, evidentemente son muchas horas lo que te deja de car. Mucha presión. O sea, tú date cuenta que el proyecto que tenía el año pasado era para ganar absolutamente todo. Claro. Lo hacen, pierden la final contra Team Liquid, van al Mundial y hacen un mal ranto. Cuatro, si no me equivoco. Oye, ¿sabéis? ¿El entrenador de Vitality se sigue riendo? Eso te iba a decir. ¿Se sigue riendo? ¿El Mohamed Salah o no? La copa de estación nos la hemos llevado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Quién? Su nombre es Salah. Ah, vale. O sea, su nick es Salah. Ah, vale, vale. Salah. Vale, vale. No, hombre, no ha incurrido en ninguna racistada. O sea, no ha incurrido en ninguna barra basada, ¿no? Sí, por cierto, esta es fuera también, campeón. Un saludo, crack. Chao, crack. Hasta luego. Chao, chao, chao. Si quieres quedamos esta noche y chao. ¿Sabes de dónde estás fuera también? De la LEC. Te echamos nosotros. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. No diste una chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. ¿Cómo se decía hasta luego en francés? Au revoir. Au revoir. Chao, chao. Au revoir. Y Kakor contra Fnatic. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. La que habéis liao pa' nada. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Escúchame, también te digo, hay que mirarlo también por este lado. Fnatic no se hubiese tocado a nosotros. No, hubiera sido Coyetrics. No, lo hubieran amañado los de Riot. Sí, sí, sí. Los de Riot son muy de amañados. Chao, chao, chao. Piensa que el sorteo no es ni público y que lo han dicho por un sitio que no lo voy a decir. No es full interno, ¿sabes? Eso es una locura, eh. Eso es una puta locura. ¿Qué te cuesta sacar dos bolas, coño? Sí, qué te cuesta. Pones un bol, va un tío, pa' barra, pa' barra, pa' barra. Te cuesta que no lo puedes amañar. Igualmente, el sistema del kick-off, qué raro ha sido. A mí me ha molado mucho, eh. No es coña. No, pero, coño, solo ocho equipos y el sorteo interno para el último partido se decide de vot tres, se ve de vot cinco, ¿no? Sí. Pero eso es en todas las regiones. Ya, ya, ya. Bueno, pero, coño, ya que lo haces el jueves, ¿qué más te da votos que votos? ¿Quién le debe de Riot Athletics? No, coño, nada. Pero si nos llegamos a clasificar nosotros a rayo de interés a que hay un equipo español. Bueno, lo que le debe son muchas entradas de la Masters de Madrid. Ya ves, claro, claro. Eso es lo que le debe. Hoy el Shin se acaba de cagar encima. O sea, es más factible que Riot Athletics le gana a Navi que a Fanatic. Aunque Navi es una piedra también, ¿no? Sí, es una piedra, pero es lo que decimos. Si nosotros nos hubiéramos clasificado, nosotros hubiéramos jugado contra el Etics, pero estoy 100% seguro. Para que un equipo español esté... Sí, 100%. Hombre, al final, la Masters de Madrid va a estar muy guapa, pero es verdad que sin ningún equipo español y de Latinoamérica es más jodido lo que hay. También te digo, hay solo dos spots. O sea, al final, es lo que hay. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Va, hay que ganar un duelo. Va. Ya le ha comido el espacio de bien a la sorpresa. Bueno, bien, Starshow. Joder, hemos ganado un duelo, tío, me cago en la puta. Sí, pero han planteado una porque nos hemos comido todo el fake en B. Y, de hecho, vamos a guardar. Será pajero, Tomás, sí. ¿Vamos a guardar? A ver, ¿qué hacemos? Hemos forzado. Yo creo que lo que hemos forzado. Es lo que hay. Bueno, bueno. Yo creo que no hay muchas ganas de jugar ya de los chavales. Joder, tío, pues a mí me jodé, tío. Ya, ya, ya. Yo te entiendo, Ibai, te entiendo. Yo la vida no la entiendo así. Pero yo creo que están ya completamente fuera. Joder, pero yo no estoy fuera. Ya, ya, Ibai, ya, ya. Tienes razón, tienes razón que no debería ser así. Estoy completamente... Joder, estás jugando contra unos franceses que se van a reír de ti todos, por Dios. Ya, ya. A mí me hierve la sangre, por Dios. Es que al final, luego ganar o perder esas rondas decisivas es mucho de mentalidad, tío. De verdad. Ya, ya. Pero tu mentalidad tiene que ser siempre ser el mejor siempre. Ya, dar la cara, ya. Si vamos con no, yo quiero ser top 6, no, yo estoy eliminado, entonces ya estoy fuera. No vamos a hacer nada. De verdad, tío. La mentalidad de la vida lo es todo. De verdad, os lo digo completamente en serio. Ya. Y el mejor ejemplo lo tenéis en el roster de la LEC que ha llegado gente que ha dicho yo voy a ser campeón de Europa y me la suda al que tenga enfrente. Ya, eso mola mucho. Se lo han creído, se lo han creído de verdad. Y decían, oye, pero este tío es muy bueno. Dice, ya, pero yo soy mejor que él. ¿Y? ¿Pero te lo crees de verdad? Sí, que me lo creo de verdad. Es que tú nunca puedes pensar que eres peor que el rival. Tú tienes que tener respeto por el rival y trabajar como un hijo de la gran puta. Sí, pero pensar que te lo vas a follar. Pero tú nunca vas a estar en casa y vas a decir, joder, macho, hoy juego contra Humanoid que es mucho mejor que yo la que me va a caer. Te va a follar. Sí. Porque lo nota. Ya. Lo nota como clicas. Lo nota, tío. Te lo digo en serio. Lo nota. Coño, nos pasaba a nosotros de chavales que tú jugabas contra un equipo que les veías calentar que eran la polla y el equipo que era muy bueno te miraba y decía están cagados. Los voy a reventar. Les van a caer. Los voy a reventar. Os lo digo en serio. Hay partes que se ganan en el calentamiento, tío. Pero bueno, en fin, es difícil, obviamente. Esa mentalidad es jodido y te lo tienes que creer y tal, pero... Pero bueno. Bien, camo. Pero ese retake ya es muy difícil, tío. Ya. Sí, tienen que ir a guardar. Por lo menos hemos hecho una ronda. Sí. A ver. Es increíble, tío. Que no sea un 13-1, por favor. Es increíble que estemos eliminados y que estemos diciendo por lo menos tenemos una ronda. No nos ilusionamos por nada. Ya. Lo peor de todo es que ganamos este bind y estaríamos felices. Sí, tío. Estaríamos felices. Pero yo de verdad, yo es raro, tío, porque yo de verdad la felicidad la tuve ayer, tío. Sí, ayer. Y felicidad ayer, tío. Ayer fue un gran partido. Sí, sí, sí. Pero mira que era un partido, Ibai, que no te garantizo, lo he dicho antes. Ni un top 3 ni un top 4. Pero al menos ya es ganar, tío. La sensación de al menos un día, una noche que fue grande, tío. Y has ganado a Team Liquid. Has ganado un equipo con Nats, con Jumpy, con Keiko, que era uno de los grandes duelistas que de hecho nos interesó muy mucho en el mercado y prefirió. O de alguna manera al final acabó en Team Liquid, ¿no? Eh... Bueno, en fin. Es así la vida. 1-7. La verdad que lo está jugando muy bien Carmine Corp. Quieren ganar. Esto es la buena mentalidad de Carmine Corp. Estamos clasificados. Setup totalmente en serio. Ni cinco duelistas ni hostias. Vengo, te reviento. Y me voy. Chao. Chao, chao. Chao, chao. De hecho, el mapa de Vayne ya lo jugaron. O sea, lo de no mostrar algo, yo creo que van a mostrar exactamente lo que hicieron en su partido. No me acuerdo contra quién fue, pero ya jugaron el Vayne. Sí. Sí, el Vayne creo que lo jugaron. Sí, 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 sí. O sea, por lo tanto, es como que van a jugar exactamente lo mismo por el partido. Ellos lo están plateando de manera seria, se están notando. ¿Qué acaba de pasar? Lo jugaron contra... ¿Qué acaba de hacer Starzó? Eh... A ver. ¿Cuál es Jad? ¿Contra quién? ¿Contra quién? No estaba prestando atención, perdonadme. Os lo digo rápidamente. Contra Heretics, ¿no? ¿Jugó el Vayne? Pues te lo digo rápidamente. No lo sé. Contra Heretics hubo un... Mira, contra Heretics fue el primero Splint Lotus contra Football East. Sí, contra Football East. De hecho, ganó Football East 13-4. A guardar. El 8-1. Por lo tanto, no tenían nada que ocultar, ¿sabes? O sea... Os entiendo, ¿eh? Chate a todos los que estáis poniendo que esto ha sido apena. Sí, tenéis toda la razón. También es verdad que... Me retracto un poco de lo que he dicho. Tenéis toda la razón. Es verdad que no está... Es verdad que al menos pelear por el escudo, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. A ver, y sobre todo por el tema de que es Carmine. Si fuese a lo mejor otro equipo, a lo mejor lo veríamos de otra manera. Ya, ya, ya. No lo sé, no lo creo, pero... Hay que tener hambre competitiva siempre, tío. Claro. Tienes razón, me retracto, me he equivocado. Yo soy una persona que yo te lo digo que yo creo que estoy enfermo. Vamos a ir ya directamente... De verdad. Yo voy al Cupra Arena a jugar con mis putos colegas y está Karchez enfrente y lo quiero reventar. Sí, ya. Es algo con lo que naces. No significa... Sí, sí, todo lo que he hecho en mi vida fuera de que yo no doy balas y, de alguna manera, mi muy competición entre muy comillas son otras cosas o que compito conmigo mismo en mi trabajo, es de ser un hijo de la grandísima puta. Pero no hijo de una gran puta en el mal sentido. No, de no regalarle nada ni a tu padre. Soy un jodido traiza. Claro, claro. Hay que estar a las 8, llego a menos 5, hay que estar a las 10, llego a menos 5, hay que entrenar 10 horas, hago 11, hay que entrenar 12 a las 13. Ya, ya. Repito, esto siempre en el ámbito competitivo. Si esto lo hace vuestro jefe en vuestro trabajo o denunciar de porque es un hijo de la gran puta. Pero, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Al final, este es el contexto de gente con enormes sueldos, ambiente competitivo, top de Europa, lo típico. No lo podemos comparar con el trabajo de mi padre. Ya, ya, ya. Sincero, coño. No es lo mismo. Pensado. No es lo mismo. Venga, va. Vamos, va. Yo me acuerdo en el Ibai Néfico lo tiraste con rabia. El primer penalti, que me lo metes. Lo he hecho. Bueno, intento ganar en todo lo que puedo y soy un gordotetón de 900 kilos, pero si voy a fútbol, si tiro un penalti en la Kingsley que intento meterlo, si te tiro un shootout que intento meterlo, si hago un equipo pues intento hacer lo mejor posible. Entonces, es un poco lo que dice la gente del chat, ¿no? También es verdad que Carmín y Corp son muy buenos, pero bueno, vamos a intentar un 13-7, coño, un 13-8 o algo. Vamos, va. Hostia. Tampoco quiero que esto empañe todo el trabajo que ha hecho el equipo, ¿eh? Que entiendo que es difícil, si yo no digo que sea fácil, ¿eh? Cuidado. Venga, va. Tenemos la info. Vamos, va. A mí el formato no me gusta porque a mí el formato de no poder medirnos contra otros equipos, al fin y al cabo, solamente hemos jugado contra cuatro equipos. Sí, bueno, sí. El formato no me convence. Bueno, es que el formato es muy difícil de clasificarte. A ver. No, 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 pero ya no por eso, sino porque no te puedes medir con otra gente. Piensa que esto es un kick-off, claro. A ver. Venga, vamos, va. Venga, vamos, chicos. Va. Vamos, va. Vamos a pelearla un poquito, coño, va. Vamos. Vamos, venga, va. Venga, va. Vamos, coño. Te digo una cosa, 8-4 y vamos el ataque con unas buenas pipas, por favor. El problema de hoy es que nos han metido las tres pipas en este mapa. ¿Hemos ganado ninguna de pipas? Contra la Carmine Corp, no. Y ya. Contra Vitality una. Contra Vitality una. Claro. Y hemos perdido la de Sanse. Ahí empezó la racha. 1-6 en pipas. Es una barbaridad, loco. Ay. Evidentemente, si no metes pistolas, ya se te complica mucho el partido y te metes las dos en un mapa pues es ir a contracorriente todo el rato. Y chavales, que he leído antes, Álvaro, no sabemos que hubiese pasado en otro tipo de formato, pero le hemos ganado. Hay que recordarlo. O sea, el día de hoy sí, parece muy negro porque al fin y al cabo es un día muy duro, pero que estos chavales le han ganado a Team Liquid y BBL. Quiero decirte que ninguno de esos jugaba a las canicas. Sí, es verdad que ahora BBL está como medio ninguneado, pero es un equipo que el año pasado nos ganó 2-1 y el tercer mapa creo que nos metió un 13-6 y quedó sin top 7 de Europa. O sea, BBL estuvo por delante de nosotros todo el año. Y Liquid fue campeón del VCTM, es verdad que ha cambiado el roster y hizo top... Bueno, hizo top 4 Europa en el Mundial. De ver, ahora como que BBL parece como bueno, es BBL, ya, ya, pero le pegamos un palizón, la verdad. Ay, te cargas a Team Liquid después de que Team Liquid te haya ido a ir por el loser el primer día, ¿sabes? Lo positivo que también saco de esto es que al hacer top 6 de cara a los seedings para la Liga, bueno, no va a estar mal. Sí. Ser seed 6 para la Liga, para los cruces, está bien. A ver contra quién jugamos. De hecho, ¿cómo podríamos ser seed 5 dan? De ninguna manera. Vitality nos ha ganado y Carmine Korn nos ha ganado pues a partir de ahí ya eres seed 6. No, Carmine Korn nos ha ganado. ¿Todavía? Truf. Cuidado, cuidado, cuidado. EIS 6 para... ¡Va! ¡Camito! Ay, qué baitada. Va, vámonos. ... y sigan tratando de ganar este partido y dar el máximo... ¡Vamos! ¡Bien, Starsi! ¡Va! 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 ... y la furia del brócoli... Cuidado. ¡Bien! Ay, no. Está poteado. ¡Bien, Starsi! ¡Hostia! ¡Cago en la puta! ¡Coño! Ha visto a los dos. ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Joder! Cuando entran las balas que ha gustado el balón ante la cabeza. ¡Va! ¡Hostia! ¡Coño! Que nos va a vacilar todo el puto mundo. ¡Joder! ¡Vale ahí! Un poquito de guerra. ¡Va! ¡Bien, bien! ¡Vamos, va! Los chavales, por lo menos. ¡Va! ¡Va! Que se lo pasen bien y que compitan hoy. Ya lo que queda... Hostia, Rubiño, qué dos tortones. Qué rabia me ha dado el entrenador de Vitality. Te lo juro, pero no entiendo cómo se ha podido reír tanto. Es que se ha reído mucho. Que la mame ahora. No, no, pero es que me acabo de acordar de él. No sé por qué. Es que se ha reído mucho. ¿De qué coño te ríes, tío? Estás eliminado. Bueno. Jódete, jódete una barbaridad. Jódete mucho. Te llevo conmigo, cabrón. Sí, sí, es verdad. Mueres, pero a la tumba te llevas a los de Vitality. Buah, esta fue muy histórica, la de la Lek. Estaba el ex entrenador de Man Lions. Sí. Que se da buen tío, pero perdimos el early por bastante y se desconjolaban. O sea, que ríete y haz lo que quieras, pero de repente te están reventando, te enfocan y está Sergio Ferra. Entonces, tú dices, me cago, les ganamos, buah, la que lea al final del partido. Sí, ya. Buah, la que lea al final del partido. ¿En qué equipo se naba? Vitality. Ah, vale. Claro, entonces, que a lo mejor se está riendo por otra cosa, pero el tío se estaba partiendo la polla y digo, Dios quiera que no gane esto. Quiera que no. Bueno. Es que luego ya es cuando te metes de ser maleducado. Mano, los huevos, ríete ahora. Mano, los huevos. No, pero toma, toma, toma. Pero escucha, es que te sales solo, pero no. Es que ya me conoces que soy un calentado. Es que te sales solo. Pero ¿por qué lo he hecho? Pero si te hacen la falta de respeto ahí al principio, descojonándose, yo creo que está habilitado. Después puedes hacer lo que quieras. Te puedes quitar la camiseta. Y aparte yo, Karchi, te digo una cosa. ¿Tú te puedes reír? Sí. Ahora, yo luego me voy a palamar los huevos. Ríete, pero ojalá ganes, porque si no, la que te espera es dura. No, si yo digo que no te rías, pero como gané con la que te va a usar, vas a mamar duro. Sí, es como el típico que te pone Ed Lane en el LOL y de repente pierdes. La que te espera cuando te tira en el Nexo. Exacto, exacto. Es el pasillito de las collejas. Oh, qué bien, grubi. Que acaba sorprendiendo a Martín. La acaba mandando para el LOL y se va para tres horas. Mierda. Que quedaba también a uno de Xenos, que iba a caer a manos de Xeen. Me han tirado el MOLI. Ah. Y una misión por parte de Camo. Bueno. NT, NT. Pipas. Maldición de 3-9. ¿Qué? ¿Eh? No creo, no. Lo hice. Me he vuelto a ilusionar. Bueno, señores, el jueves habrá un Heretics Navi y un Fanatica Corp. Sí. Los dos que ganan estarán en Madrid. El 9 de marzo empieza la LEC. Miércoles y jueves tenemos Superliga. Gente, os recuerdo. Partidos, tiro de memoria, pero creo que son UCAM y Rambut. La semana que viene entró una semana presentación de la velada del año 4. Está absolutamente ya todo cerrado y la gente ya volando. Está bien. Viniendo a España porque la presentación es en el Teatro Victoria. Sacamos las entradas, se acabaron. Gracias a todos. Estaremos por allí unas 1.200 personas que no están nada mal y lo podéis ver en mi canal de Twitch. Dicen que mañana hay Counter Strike 2. Mañana hay Counter Strike 2, sí. De hecho, es una liga. Es una liga en un formato de grupos. ECL creo que se llama, chat, si no me equivoco. Joder. No se hago de grasa. Voy a aprovechar y voy al baño. No me aguanto. Te puedes quedar ahí, porque esto ya… Es él, es… Sé que es el challenger de algo, sí. Justo nos lo comentó Rachel ayer. Y en Seidors, por cierto. Venga, va. Vamos a meter las primeras pipas de la tarde. No. Espérate. No. O sea, a Carmine, a Vitality y a la Montmé. ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios! Le ha faltado un poco de trigger discipline. Efectivamente. Pero bueno, va a llegar muy tarde. Muy tarde. la ronda de pipas colocando también los humos. Ahora el bueno de Shee esperando a que llegue su compañero para esta situación de retake. Shee 2, que se estaba asegurando de que no… ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pajero es el Martín? ¿Qué cojones? Y le llama virgen. No, no, no. Y no toca una teta en su vida. Como maza. Pero vamos a ver. Has hecho, has hecho. Has puesto el TP ahí. Te has dado toda la vuelta y justo pones el TP. No hay tiempo. Bueno, bien, pipas. ¡Pipas! ¡Pipas! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Ah! ¿Con quién paco no sirve? Ya no nos vamos a clasificar, ¿no? No. Calcule. Calcule la ronda. Tío, y si remontamos esto, le pegamos un maletinazo a Riot Games y nos clasifican, ¿qué pasa? Oye, si ganamos 2-1, ¿no se vale? Yo creo que sí, va. Ay, qué pronto habéis publicado los horarios. Qué pronto. Vamos. Qué lástima que un Koika Corp sea así, le cago en la puta. Ya, es una mierda. Ah, bueno. En fin. Bueno, pues piensa que a lo mejor solo tenemos un Koika Corp más en todo el año. Mola. Gracias al desestimado de valor. Parece que vienen a sorpresa. Uy, está muchísimo cuidado. ¡Bien, Camo! ¡Vamos! Le van a pushar todos. Bueno. Bueno. Vale, bueno. Bueno, bien. Con la Classic de Koika, comprar amigos en la tienda. Gente, están sumantados con la Classic de Koika y la cápsula blanca en la tienda. Está a 2.340 points. Sí, señor. Y apoyáis al equipo de una manera tremenda. Tremibunda, morrocotura. La mitad del dinero para Koi, para hacer el fichaje que todos os esperabais, que es el de Misswell. ¡Locuras! ¡Hostia! Creo que el futuro de Misswell es estar sin ningún equipo. Sí. Ibai, ¿verdad? Sí, está muy bien. Está muy bien ya como streamer. ¿Tú crees que si RTX pierde contra Navi, Misswell lo pasará peor que con nosotros que nos han eliminado ahora? ¿Tú qué crees? Misswell lo pasó muy mal cuando perdimos la final de la LEC. 100%, eh. Misswell es más de Koi. Es muy de Koi. Es una locura. Es una puta locura. Sí, sí, sí. Si nosotros no fichamos a Misswell, pues porque hubo una persona que no quiso. Ya. Sin más. Es así. Ya sabéis cuáles son mis gustos. La gente lo sabe. La comida, los jugadores españoles, los de LATAM. Los polacos. Los de LATAM, que por cierto, lo de Ketnit fue exactamente lo mismo también. Sí. El equipo de Koi 2023 puede ser Misswell y Ketnit, pero es verdad que como gente que no le gustó, que a lo mejor tiene razón, que no, eh. Que a lo mejor hubo sido un drama. Más que lo que éramos. Bueno, no lo sé. Es verdad que Ketnit estaba benchado y es verdad que el 2023 de Misswell a nivel colectivo también fue un drama. Vamos a ser sinceros. ¿No? Tampoco a Misswell le fue muy bien. Pero… ¿Esta que está haciendo Ferra? Pero tiene algo… A ver, la Kinkx le cabrón. Ah, coja. Pensaba que me hubiera un audio. Ah, no, no, no. Pero te voy a decir algo. Tiene carisma ese equipo, pero escúchame, venden solas las camisetas. Yo tengo un MD de Ketnit diciendo de venir a Koi. Echa el error que me arrepentiré toda mi vida. Ya. Pero bueno, al final yo no puedo pasar por encima de ciertas cosas. O sea, yo no sé tanto de Valorant ni de LoL como para hacer el equipo que me salga de la polla porque estaría cometiendo una negligencia. Luego, si sale mal, la gente dirá pero Ibai, ¿tú por qué has hecho el equipo? Si no tenéis ni puta idea. Correcto, por eso no lo hago yo. Por eso lo debe hacer el entrenador, lo debe hacer otras personas. Ahora, que a mí me gusta estar implicado, sí, pero me gusta estar implicado para ayudar a que las cosas pasen, no a decidir. ¿Y cinco españoles alguna vez en VCT, tío? No digo este año, igual dentro de dos. ¿Eh? ¿Cinco españoles en VCT dentro de yo qué sé, dos años? A mí me encantaría. ¿Sí? A mí me encantaría jugar con Ketnit. Ayer le vi a Ketnit matar como un animal. Mira que a nivel colectivo le va muy mal también. Sí, sí. Porque es verdad que Kru se ha comido un 4-0 contra el G2 y catedralicio, como dice Ferra. Se hace un mapa con Chamber, no sé si es el segundo mapa. Es una brutalidad lo que mata Ketnit. Es que es duelista puro. Sí, sí. Es una lista de toda la vida. Pero bueno, todo pasa por algo, ¿no? Como diría aquel, ¿no? ¿Qué has? Bueno. ¡Hostia! Bueno. ¡Ay, booooo! ¡Ay, booooo! Martín. Bueno, seguida se verá que había matado al de arriba. Llamo a pajero y hace eso. Bueno. Me cago en la madre que lo parió. Esta era nuestra bonus, ¿no? Sí, era nuestra bonus, sí. Sí, pues no está mal. Hemos ido al cambio de ronda. Pom, pom. Pom, pom. ¡Ay, bo! Oh, eso es buenísimo. Mira, ahí está aquí. Es verdad que aquí si ellos venían de matar al de arriba, ¿no? Sí. Que no se ven la cámara. Mira cómo lo celebran. Mira. Y mi buen, mi buen, mi buen. Mira cómo lo celebran. Están clasificados. Esto es lo que mola. Es que a mí, cuando me habláis de estas cosas, chicos, están clasificados. Se la suda este partido y... Es que... Es así. Es así. O sea... Buena bonus por esta parte, también os digo. No ha estado mal. No ha estado mal. ¿Otra sarmas, estos? Tres, ¿no? Tres, creo. Tres, creo que tres. Dos. Dos, diría. Bueno, va. Vamos, va, señores, va. Ocho y cuarto de la tarde, gente, hasta que llegan nuestra aventura. Pero hay que estar con el equipo hasta el final. Timeout. ¿Nuestro o sí? Diría que nuestro. Nuestro, ¿no? Sí. Sí, míralo. Después de este timeout en el caso de la barbar. Ultimando detalles para intentar al menos coronar este mapa de Vayne y llevarnos al Desider Icebox. Estamos pendientes de estas últimas... ¿Por qué se juega el Desider en caso de que empatemos? Si ya están clasificados, no hay nadie... Pues porque Riot Games tiene patrocinadores y tienen que hacer horas de directo. Sí, porque el sistema competitivo es tan mierda que tienes que hacer todas las horas de directo. Y porque los sistemas competitivos hay que cumplirlos. Esto es como en el Mundial cuando dos equipos están eliminados. Claro. Claro, pero por eso por atorcinadores y demás. Sí, y porque hay que jugar los partidos. O sea, tú lo que no puedes hacer es que esto no vale para nada. Me lo fumo y no lo hago. También te digo que para dos partidos cada día al año de Valorant está bien jugar. Pero en Superliga, si hay dos equipos que no se juegan nada, se juega igual el partido. Anda que no me he comido yo partidos que no vale para nada. Bueno, es que hay que jugarlos. Por lo menos, este es nuestro equipo. Yo he llegado a comentar partidos que no valen de nada de Australia contra Japón. Ya. Y dices, bueno, pues hay que verlo. Madrugada dura. Y lisina de carry y blitzkamp medio. Bueno, pues hoy es lo que hay. Bueno, bien calmo. Lo has comentado en la LVP. ¡Hostia, puta! Ha sido con el veneno. Sí, pero le ha metido cabeza y luego veneno. Joder, macho. Bien calmo. Bien calmo, hostia. Con orgullo. Bueno, venga. Tomáola, venga. Tomás, sí. Joder, macho, le sale todo tú. Viaje interdimensional y a pillar la info. Venga. Venga, el viaje interdimensional. Le he fumado un porro y unas pastillas, va. Ha visto al primero. Le está haciendo wallbang a los dos. Sí. Toma. Qué paliza, venga. Qué paliza. Madre de Dios. Magnum, por lo que sea… También te digo, Kakorp a veces hay un humo disparo de hoy. Sí, pero yo os voy a decir una cosa. Yo creo que aunque hubiéramos ganado la Vitality, Kakorp es muy duro. Bueno, os lo he dicho en la comida. No, no. Es que Kakorp es bastante mejor que Vitality. Por eso nos hemos venido aquí con una sensación de… Claro, el tema es, si hubiésemos ganado a Vitality, ¿qué hubiese pasado? Claro. Igual hubiéramos peleado un poquito más. Hubiéramos peleado, pero… Sí, pero Kakorp son bastante mejores. Badland Champagne hubiese sido. Son bastante mejores, sí. Hay a Erozh que entiendo que le ha puesto algo de mala hostia. Sí, no le ha gustado. No le ha gustado. Bueno, me gusta que no te guste. Estamos en una situación muy complicada. Siguen metidos en el partido los chavales. La Raid es buenísima. La Raid juega muy bien. Sí. Para mí, lo que os he dicho en la comida, Martín, Narreit y Tomasti, tío, los tres son una locura. Los tres rookies, precisamente. Está siendo la… ¿En qué liga están jugando? Martín en la italiana, Narreit en el Tier 2 de Estados Unidos y Tomasti en la portuguesa. Molan esas historias. Imaginúme en Apex, que es en la liga del norte. ¿Puede ganar el Etex a Navi? Sí, perfectamente. Sí, sí lo puede, totalmente. Será una guerra, me imagino. Será una guerra. Yo pienso que de los cuatro que se han clasificado, posiblemente sea el más débil, Navi. ¿Navi? Sí. Más que viendo… A ver, es que el Etex se metió un doble 13-4. Oye, una cosa. ¿Y cómo ha funcionado también en Etex cuando, en teoría, les falta su mejor jugador, ¿no? Bueno, su mejor jugador, o el que Lucas Rojo tenía más hype. Bueno, todo el mundo tiene mucho hype por boot, tío, pues porque están jugando muy bien, tío. Ahí va. Pues a lo mejor no tiene que volver, ¿no? Como si no… Claro, yo solo he planteado en directo que ahora tú qué haces teniendo en cuenta que el que a priori debería ser tu mejor jugador no juega de momento por edad, si tu equipo se mete en la máster y en la máster se hace un top 5. ¿Haces el cambio en el roster? Sí. Bueno, yo creo que es un bendito problema para la gente de Etex, claro. Es un problema. ¿A quién pongo? Claro, es eso, es en plan ¿a quién pongo? Sí. Te traigo a Messi y al Villarreal, pero ¿a quién quitas? Y cabreado, cabreado. Bueno, bárbaro, ya da igual. Ya, ya. Bueno, gente, de verdad, gracias a todos los que habéis estado por aquí. Hay que estar en las buenas y en las malas. Creo que el equipo ha dado la cara. Sabéis las dificultades que hemos tenido en el Valorant, no hace falta explicarlas. El que sea un poco listo lo pillará sin tener que decirlo. Y poquito más os puedo decir. Hoy ha sido un día que no han salido las cosas. Lo de Vitality nos ha dejado completamente fuera. Hoy va. Merecida eliminación. Evidentemente, hoy no hemos estado a la altura. Y a continuar, Valorant que volverá en abril. El que quiera disfrutar de la Master sabe que es en el mes de marzo y que además el jueves juega Heretics contra Navi y Fanatic a Carmine Corp. Así que ahí podréis ver el partido, ¿no? Sí, que lo daremos Black y yo en directo, joder. Ahí está. Que a Corp que lo tiene bastante jodido, la verdad. Contra Fanatic las cosas como son. Vamos, sería una más chada que a Corp y a Finanatic. Sí. Sería... Luego nunca se sabe, ¿no? Pero... A ver, es un buen 3. Han visto a Seydos. Han visto a Seydos. Está muerto. Y Tomás dice que tiene pozo. Y Grubiño. Ya, pero Grubi tiene ulti. Sí, pero está una vala y media. No tiene utilidades, pero sí que tiene la definitiva. Tiene el golpe orbital que podría utilizar para ganar muchísimo tiempo. Vale, Grubiño es muy bueno, tío. El quecho que llega por parte de Grubiño. Ahí está. Muy bien. Le da tiempo a desactivarse, ¿no? Sí. Sí, pero está Grubi ahí que le va a limpiar. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Grubiño! ¡Orgullo! ¡Orgullo de Grubiño! ¡Orgullo! Mucho Grubiño. ¡Orgullo, chaval! ¡Orgullo, chaval! ¡Orgullo, chaval! ¿Y qué hay mejora con respecto al equipo del año pasado? Por sí. Para mí es mejor equipo. Nada que ver. Pero de momento tenemos que ser realistas con la situación. Ya lo dijo Ferra. Somos top 6. Hemos quedado top 6. Es decir, no esperemos ahora pillar a cualquiera y venga, punto, cero, taca, taca, tiqui, bam. No. Vamos, va. Hay que seguir. Me gusta muchísimo. La gran prueba de este equipo será en abril. Ahí será el test para saber si merecen seguir o si este equipo se ha roto completamente. Sí, pero la liga va a ser una barbaridad. La liga es dura. Porque la liga, tío, no es como el año pasado que te enfrentas a todos. Se divide en dos grupos. Joder. Y juegas un bot 3. Bueno, un bot 3 no, serán si estás en el grupo de 6, jugarás 5 bot 3. Si estás en el grupo de 5, jugarás 4 bot 3. De ahí los que se clasifiquen a playoff y de los playoff tan solo 3 irán a la Masters de Shanghái. Este sistema de valor lo ha hecho un tío que es el C de Counter Strike, ¿no? Sí. Sí, sí. De hecho, si somos 6, yo no quiero que me quiten el rayo para... Si somos 6, seremos el grupo de 5. Porque sería 2, 4, 6, 8, 10. No lo sé. ¿Qué? No sé lo que ha hecho Black. Sí, tiene sentido. Ayer hice 10 horas de directo de valor. O sea, si eres seat 1, te enfrentas el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, el noveno y el undécimo. Ese es el grupo de 6. Y nosotros sería 2, 4, 6, 8... No creo, no creo, porque entonces el primero tiene desventaja de seating. ¿Por qué? Porque te enfrentas tercero, quinto y el segundo ya te estarías... Si quedas segundo, te estás... Bueno, no, calla. Me estoy fumando un porro. No, bueno, no. El segundo se enfrentaría al último. Yo no entiendo el sistema competitivo de valor. Es una mierda. Lo digo de verdad, chavales. Alguna explicación debe haber, porque los de Raid no son gilipollas, de hecho, son muy buenos, haciendo el sistema competitivo que para mí tiene el mejor del mundo, que es el del LoL. Estoy de acuerdo. Vamos, Groovy. Pero, bueno, que tenga una justificación detrás no deja de ser un poco incomprensible. ¿Groovy? Bueno, y yo... Bueno, esto es igual, guarda. Y yo lo que he dicho, que si todos los equipos hubieran hecho un comunicado y se hubieran plantado, el formato sec, el formato sec, se cambia. Pero si hay equipos que están de acuerdo en seguir con este formato, pues lógicamente no se va a cambiar. Y por cierto, para hablar del partido, les pedíamos que pelearan. Lo están haciendo. Exacto, me ha gustado el final del partido. Me ha gustado, sobre todo lo de Groovy. Es otro rollo. Lo de Groovy queriendo cluchárselo tal. No es lo mismo que dar un 13-3, 13-4, 13-5, 13-7. Sí. Son otras vainas. No podemos clasificar, ¿no, Garcher? No creo. No creo, ¿no? Que busca finalizar aquí el enfrentamiento. Ulises debe estar hasta los cojones. Y si les da por ahora llevarlo en overtime, ganarlo en overtime y el siguiente un 13-0, ¿dónde estamos? Me vuelvo a la... ¿Ah? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Simplemente... Tío, sabiendo que los partidos de clasificación se van a jugar el jueves, ¿vale? ¿Por qué esto no se ha jugado el martes? Si ha habido un día de descanso. Eso es lo que yo quería comentar antes. O sea, que no es excusa, que no se han follado. ¿Por qué eso ha hecho... Ya, puedes jugar. Porque los calendarios eran de este... Bueno, aparte, ¿por qué quieren hacer? Porque semana santa. Jueves, viernes, y el otro sábado y domingo. Américas pasa exactamente lo mismo. Pero en Valorant... En Américas es que pasa exactamente lo mismo. Y me parece que en Pacífico lo han hecho antes igual. Ya, pero es de ser un poco... Sí, entiendes. Sí, sí. Fan de counter. Es de ser fan de counter. Es de ser fan de counter. Así podemos ver mañana al equipo de counter. Sí, pero es eso. O sea, yo hubiese metido un día más de descanso teniendo en cuenta que se te puede acabar a las 12 de la noche. ¿Pero qué juega el equipo de counter? Es la... Para colarse a la... O sea, va a ser capaces que se llama SL Challenger, en la cual hay... me parece que es un grupo de seis equipos y básicamente de los... O sea, hay cuatro grupos de seis equipos, se clasifican cuatro de cada grupo y si quedas top dos te clasificas a la SL Pro League. Que es donde están los mejores equipos. ¿Eso lo daremos? Mañana... Yo no sé. ¿Qué es mañana? Mañana es un partido y luego el otro puede ser en dos o tres semanas. ¿Tenemos disponible el hacer con streaming? Sí. Ah, pues lo hacemos. ¿A qué hora es? No lo sé. ¡Bien estar sí! ¿Ahora andamos? Sí. Bueno, bien seguido. Pozo de la víbora. Ay, ca... Qué putada. Se mete. Qué bien la ha hecho. La madre que de puto parió. Qué locura. La rate es muy buena. Sí. Tres para dos, tres para una. Madre de Dios, le han dado la vuelta un cinco para tres, tú. Vale, vale. No, lo de Groovy. ¡Ay, Groovy! ¡Qué grande eres! ¡Ténete bien, Groovy! Yo me levanto porque el equipo... ¡Qué grande eres, Groovy, tío! Las tañizas y a dormir, chicos, hoy. Venga. Cómo me gusta Groovy, eh. Tío, me gusta tanto este equipo, tío. Que íbamos a poner el 8-12 y estaba feliz. Ya, bro. Sí. Bien, bien. Hoy era un día muy difícil. Sí. Oye, le ha echado dos cojones, Groovy. Sí, sí. Le ha echado dos cojones, Bruno Grubiño. Ha levantado una Raid un cinco contra tres. Ya está. Se acabó. Se acabó, gente. Pues nada, suerte a todos los equipos. Navi contra Eretics, Carmine Corp contra Fanatic. El jueves se decidirá que va a la Bastas de Madrid. Hasta que hemos llegado, Ferra, un poquito más. ¿Qué tienes que decir? Bueno, primer torneo y un poco lo que decíamos, en la línea de lo esperado. Top seis. Hemos conseguido salir del grupo cuando mucha gente pensaba que nos iban a meter un doble 2-0 y nos íbamos a ir a casa. Así que nada, pues a partir de ahora seguir trabajando. Y un mes por delante. A toda la gente que os guste el Valorant, pues bueno, desde aquí os invitamos sobre todo tanto a Blanc como yo a que veáis la Masters de Madrid y sobre todo a que si os podéis acercar que compréis entradas y que le echéis un vistazo porque llenar el evento estaría guay de cara poder tener más torneos en un futuro en España. Y nada, por nuestra parte, pues a darle cañita en abril. Tenemos un mes por delante. Lo hemos hablado muchas veces que este equipo, como dice Sky, cocción lenta. Yo creo que de momento está bien. Tenemos las bases. Es bastante mejor equipo que el del año pasado y nada, a trabajar para el mes de abril y va y tampoco hay mucho más. La verdad, yo estoy orgulloso de los chicos, en serio. Karchez. Yo creo que con lo que hemos visto en este kickoff nos han dado licencia para soñar. Es lo que yo creo. Tenemos un equipo que, como ya ha dicho Ferra, se les nota que tienen una actitud muy positiva. Estaban luchando las rondas ahora al final. Sí que es cierto que habrá momentos de desconexión como es normal. Son humanos. Y ahí lo bueno es eso, que tenemos cositas para pulir, que tenemos ahora un mes por delante para pulirlas. Vamos a poder ver el A Masters desde casa y veremos lo que podemos mejorar, lo que podemos sacar positivo de otros equipos, lo que falla en otros equipos y por qué no ilusionarnos con la competición en abril. Yo creo que los chavales nos han dado motivos para poder ilusionarnos con ello. Black, bueno, poco que añadir a lo que han dicho ellos, yo creo que el balance es bastante más positivo que negativo dado que hemos superado las expectativas, nos hemos plantado en ese top 6, ya hay equipos que están rotos y acaban de empezar el año, por lo tanto en eso también estamos muy bien porque como dice Ferra muchas veces somos una familia, el equipo tiene un objetivo que es hacerlo lo mejor posible, que es llegar a instancias altas, que es llegar a ese mundial que sería increíble. Nosotros sabemos cuál es el objetivo, tenemos una proyección muy buena, sabemos en el punto en que estamos ahora, trabajar en las carencias y enfocarnos a hacerlo lo mejor posible de cara a Abril, tenemos un mes largo para cambiar esos defectos y a confiar en los chavales y sobre todo mandarle muchísimos ánimos que lo he dicho el día de hoy entiendo que haya sido un día duro por cómo han sido los partidos para diferencia de rondas pero eso no manche el run que han hecho que ha sido increíble y que ayer pedíamos el golpe de la mesa y yo creo que llegó ayer, ahora sabemos en las instancias en las que estamos, sabemos en el top en la situación que estamos y a partir de ahí hacia arriba, tío. Y comprar el pack de skins la cápsula de KOI VCT ya disponible en la tienda de Valorantz, amigos. Eso es. Comprad el pack de skins y como dice Ferra también el que poda las entradas para la Masters de Madrid porque ya veremos si llega a Etics o no pero independientemente de quienes lleguen estaría bien dar una buena imagen de España para que Riot vuelva a confiar ya no solo en el Valorantz sino en el Valorantz. Y que nosotros igual vamos por ahí sobre todo Blackio estaremos por ahí así que conoceréis a mucha gente mismo también estará por allí así que estará divertido. No venía nada desde Vista Alegre 2019. Sí. Lo hablamos el otro día. Por eso es tan importante llenar estos eventos para que sepan que hay una comunidad ahí bancando y que vamos a estar ahí sobre todo. No, no, es que es mandar un mensaje de hecho. Por ejemplo, te voy a hablar de una cosa que me da muchísima rabia que el Mundial de LoL sea en Europa y no esté España. Ya. Eso para mí me da mucha rabia pues en esos eventos en esta oportunidad que tenemos para demostrar a Riot que somos un país en el cual podemos hacer las cosas muy bien pues llenar todos los días. Gente, gracias a todos por estar en las buenas y en las malas. Mandadle ánimos a los chavales. Se acabó el Valorantz hasta abril así que seguimos. Ya sabéis, bueno, Counter Strike, Super Liga, hay Pokémon dentro de poco, la LEC vuelve el 9 de marzo así que ahí estaremos y en una semanita con la presentación de la velada también por aquí por el canal que va a ser muy top. Así que gracias a todos. El jueves tenéis más Valorant si queréis en el canal de Black y de Ferra. Chao. Un besito. Chao, chicos. Adiós. Me dicen que está FrescoWi en directo. Gente, dice el canal de FrescoWi, por favor. Karim, tira por ahí una raid. A ver, ¿cómo se llama el canal de FrescoWi en Twitch? O sea, FrescoWi, ¿no? FrescoWi busca. Sí. Me imagino que volverán a entrenar dentro de poco, ¿no? Eh... Bueno, gente, id al canal de FrescoWi. Pásadlo por el chat. Venga. Si podéis. Chao, chicos. Un besito, chicos. Chao. Chao, hasta mañana. Ahí tenéis el canal de FrescoWi. Gente, entren. Ahí está. Fin de ma. Chao.